¡Suscríbete al canal! ¡Qué ganitas, eh! ¿Qué pasa, Fallen? Drenando las profundidades Oferta de empleo, se busca pescador Eso somos nosotros Que llegamos por casualidad, ¿no? A un archipiélago de islas ¡Uf, la niebla, tío! Es el indie más esperado después de Silkson Sin duda Sí, también es que yo soy Yo soy un flipado de los juegos de pesca Indies Los minijuegos de pesca, los juegos indies Me flipan, tío No sé por qué que tienen Te lo juro, no sé que tienen los juegos de pesca En los juegos indies, pero me vuelan la cabeza La luz de la mañana te ciega Y tratas de incorporarte Ves que yace sobre el muelle frío y húmedo En el mismo sitio donde te derrumbaste En la noche anterior Un hombre bajito está gritándoles órdenes A los marineros que desembarcan En un barco cercano El hombre repara en ti Te doy la bienvenida a vertebra mayor Vaya, menú entrada tan triunfal Veo que ya te has encontrado Con las rocas escarpadas Que hay por la bahía ¿Es que no has visto el faro? Si lo tenías delante En fin Me alegro de ver que nuestro nuevo pescador Está vivo coleando Tu barco ha sufrido daños irreparables Pero les he pedido a algunos lugareños Que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos Luego hablaremos para concretar los detalles Te dejaré que vayas a pescar unos peces A ver si puedes llenar la bodega Mientras te orientas con la luz Por cierto, creo que no hace falta que te lo diga Pero vuelve antes de lo anochecer Antes de que caiga la niebla Y estate pendiente de la hora El tiempo vuela ¿Y si el gobierno lo soportará? Depende, yo creo que sí, ¿no? Aunque habría que ver los requisitos No creo que sean gran cosa, ¿no? Bueno, aquí estamos Este es nuestro barquito Nos podemos mover Con el joystick izquierdo Y movemos la cámara con el derecho, ¿vale? Es un juego precioso Como veis tenemos una brújula Tenemos hora No, no, esto es la 1.0 ya, Martillo Tenemos una hora que no avanza Si no nos movemos ¿Vale? Si estamos quietos El juego no avanza Avanza cuando nos movemos ¿Veis? Tenemos un mapa Bueno, tenemos un inventario Como veis aquí Inventario por casillas A los Resident Evil 4 A ordenar las cosas Para que quepan Así o así y tal Tenemos un motor Tenemos una caña Que iremos mejorando ¿Vale? Esto es una caña costera O sea, podremos pescar A nivel costero Hay bancos de peces ¿Veis? ¿Veis este banco que tengo delante? Esto es un banco de peces ¿Vale? Aquí tú entras Y te dice Es un tipo costero Solo puedes pescar Si tienes caña costera Yo tengo caña costera Por lo cual puedo pescar aquí ¿Vale? Cantidad alta Minijuego de pesca Bien Pescamos Ordenamos Pescamos más Vale Un poquito más Hasta que se agote el banco Da un poquito más Da un poquito más Perfecto, ¿no? Todavía tenemos un poquito más Un poquito más Listo, vacío Vale Pero luego hay bancos Que te piden diferentes tipos de cañas Está el banco superficial Banco oceánico Banco dragado Banco abisal Creo también Que son peces más raros Bueno, ¿qué más tenemos? Camarote ¿Misiones? Uno de inicio Trapa pescado durante el día He conocido al alcalde de Vertebra Mayor Que me ha mandado a pescar unos peces Para que vaya acostumbrándome Parece majo Aunque me ha advertido Que vuelva antes del anochecer Por no sé qué de la niebla Es un poco exagerado Vale Me pido que pesque todo lo que pueda Vuelva a Vertebra Mayor Tenemos mapa Tenemos manglar siniestro Que es un conjunto de islas Por lo que estoy viendo Es un laberinto de islas Espinazo del diablo Vertebra Mayor Que es donde nos encontramos Todos los puntitos negros Con trazado blanco Son los puertos Donde podemos atracar ¿Vale? Cuenca estelar Y acantilados del vendaval En la demo Solo están disponibles Las vértebras Nada más Ya tenemos disponible todo Y podemos ir a todos lados Tenemos los mensajes en botella De estos lores Iremos encontrándolos La enciclopedia Que te habla de los peces Por ejemplo Hemos pillado una caballa pintoja No tiene mucho valor Pero es suficiente para matar el hambre Te pone el récord Del más grande que hayas pescado Que por ahora son 24 centímetros 24,30 Más o menos como lo que Durante el día Caña De rastre Ok Y lo de abajo que pone Aberraciones Es que todos los peces Tienen tres tipos de mutaciones ¿Vale? Son peces raros Como shinies Tienes probabilidad De que te salgan Muy baja La probabilidad ¿Vale? De que te salga una caballa pintoja Mutante Que vale mucho más O igual te la piden En una misión ¿Sabes? A ver Una boya flotante Sirve para señalar El paso seguro Más allá de las rocas peligrosas Y otros riesgos ocultos Su débil luz También proporciona Un breve respiro En la oscuridad de la noche A ver ¿Este banco de qué es? Rota la cámara A ver Vale Ya está Aquí hay que quitar eso Mira este no puedo Este me pide superficial O sea Me hace falta una caña Que sea superficial No tengo ¿Y este? Es el mismo chiste A ver A ver Esto es un bacalao ¿Vale? Vamos a ordenarlo por aquí Me encantan los minijuegos de pesca Es que de verdad tío Soy un loco de esta mierda Es mi droga Esta mierda es mi droga tío Vale ya estaría El tiempo solo avanza Cuando te mueves Pescas o realizas Otras acciones Específicas A ver Gente voy a ser muy pesado Voy a ver la descripción De todos los objetos De todos los peces Me voy a leer todas las misiones Voy a ir tranquilo ¿Vale? Enciclopedia Bacalao Básico y abundante Ya está He pescado tres Pone Esto que son Esto que son Esto son las anguilas Vale Superficiales para pescar anguilas ¡Eh! Tenemos lore ahí delante ¿Este los tengo ya? Este es el de antes ¿No? Este es el de antes Coño Bueno Voy a copiar los cuantos ¡Eh! Cuando sale Un de estos dorados ¿Vale? A veces en el minijuego Aparece un iconito dorado Si clicas ahí Lo pescas Pescas el más grande ¿Ves? Tamaño 28,50 Antes eran 24,30 ¿No? Pues mira 28,50 Y vale más Evidentemente Es más caro Pound 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 ¿Uno más? Joder ¿Cómo ¿Cómo he ordenado El inventario? ¡Madre! ¿Cómo lo he ordenado? ¿Esto qué es? Esto es madera ¿No? Estos son maderos Sombras en las profundidades Vale Esto no puedo pillarlo todavía Porque puedes pillar materiales ¿Eh? Bueno Una cosa que no he mencionado Si te chocas contra rocas Si te chocas contra cosas El barco se resiente ¿Vale? Tienes tres puntos de golpe O sea Tres puntos de vida ¿Los veis arriba? He perdido algo Se me ha caído esto Entonces Se te desactiva la caña Se te desactiva el motor Las luces Pierdes la mercancía Se te reduce el inventario A medida que vas dañando el barco ¿Sabes? Soy gilipollas Ya está Vale Esto es una botella ¿No? 20 de agosto del 27 A ver 1 de 12 20 de agosto de 1927 Es la mañana del segundo día De la luna de miel Y nuestro primer día juntos como tal Hoy vamos a navegar por las islas Y encenadas tras la vértebra mayor Me encantan las rocas de esta zona Los estratos y los colores Son muy llamativos Además No se pesca mucho En estas aguas poco profundas Así que sé que estará ocupado Con el timón En vez de con las cañas Ayer le cambió el nombre al barco Le puso Yuli Incluso celebró una ceremonia elegante Y todo Creo que se la tomó más en serio Que la boda Se ve que es importante hacerlo bien Si no quieres que la mala suerte Caiga sobre tu navío Quería tirar todas las cosas Que llevasen el nombre antiguo del barco Pero me he quedado el llavero Maravilla del océano Era un buen nombre Creo que me he preparado Un picnic sorpresa para comer He visto una cesta medio escondida Bajo una manta Delante del camarote Me encanta cuando intenta ser romántico Vale Estos lores Sobre alguna pareja Que se han casado Y bueno Ya veremos que les pasa ¿Qué pasa? Manpok ¿Cómo estás, tío? Ey, se empieza a hacer de noche, eh Yo tengo que ir ya a casa Mira, allí delante hay algo también ¿Lo veis? Al fondo De noche tenemos El pánico Que es ese ojito ¿Veis ese ojito que está en el radar? Ese ojo Se va volviendo Cada vez más loco A medida que te metes en la niebla ¿Sabes? Voy a encender las luces Voy simplemente a explorar un poco A ver si se vuelve un poco crazy Mira, la exposición a la niebla Y otros elementos Aumentan el pánico Las luces intensas Y dormir Lo reducen Cuanto más pánico tienes Eres más propenso A que te Ataquen eventos de la noche ¿Sabes? O enemigos incluso Vamos a entregar la pesca Reparamos el barquito Por cierto Tenemos también Una bocina Tenemos un catalejo Luego lo he desbloqueado Desde la niebla A ver Me han contestado Oye el eco de una sirena de niebla Vale, me he cagado Me ha contestado ¿Habéis visto? Vale Llegas al muelle de Vertebra Mayor El alcalde te espera cerca Ah, veo que has vuelto de una pieza Estupendo Antes de que vayas al pueblo Deberíamos hablar sobre tu barco ¿Quién te contestó? Como te he dicho antes Tu antiguo barco está tan dañado Que no se puede reparar No obstante Puedo venderte ese barco de repuesto Si lo quieres Es tuyo Entiendo que quizá No tengas el dinero necesario ahora Así que lo consideraremos Como un préstamo Pero quiero ponértelo fácil Hasta que saldes la deuda Destinarás una porción De tus ventas de pescado A pagarla También te cobraré Un pequeño interés Para mejorar la ciudad Es decir Tendrás que vender pescado En el mercado Para pagar la deuda Y a cambio Mantener la población alimentada Y satisfecha ¿Entendido? Vendiendo pescado Ayudaré al pueblo Y saldaré mi deuda ¿Entendido? Venga, manos a la obra Vale, fantástico Ahí vas a Lucian Un barco fantasma Hay barcos fantasmas, eh Vale, pescadero, ¿no? Entras en una casucha En la periferia del mercado El olor a pescado Plaga el aire Hay moscas revolteando Sin parar alrededor De un hombre cabizbajo Que está atrás del mostrador Eres el nuevo pescador, ¿verdad? Me sorprende Que haya encontrado Alguien nuevo tan rápido ¿Qué le pasó a lo anterior? Pues para sobrevivir ahí fuera Hay que estar hecho De una pasta especial No todo el mundo lo soporta En fin Al grano Te pagaré por el pescado Cuanto más grande y fresco sea Más dinero te pagaré Algunas especies valen más que otras Es posible que en los pueblos De otras islas Te paguen otras cantidades Pero como tienes una deuda Que soldar aquí Te sugiero que te centres en pagarla A ver, ¿qué traes? Bueno, el pez Como ha dicho él ¿Vale? Tiene un estado ¿Ves que pone fresco? Cuanto antes traigas El pescado Al puerto O sea, antes de que se estropee Te pagan más ¿Vale? Porque si pasas por ahí Navegando y tal Y vuelves tarde El pescado se pudre Vale, podemos venderlo todo, ¿no? Vale 116 Menos 20 Para pagar deudas Ok El alcalde está de pie En el exterior De la tienda del pescadero Un trabajo excelente No me cae duda De que nos ayudarás A mantener el pueblo Mira, he encontrado esto En el muelle Seguro que tú le das buen uso ¿Por qué no te lo quedas? Piensa en investigación Componente con un aspecto Peculiar Podría usarse para crear Equipo nuevo Pero habría que investigarlo Primero en el muelle ¿Vale? Me lo quedo Ah, otra cosa La carpintera de barcos local Me dijo ayer que quizá Pueda reformar tu barco Deberías ir a hacerle una visita Vale, mira Algo nuevo aquí Carpintera Cuando entras en el astillero Ves a la carpintera de barcos Reparando el casco dañado Te mira por un instante Antes de continuar trabajando Debes de ser un pescador Puedo mejorar tu barco en el astillero Eso sí No suena ser favores Así que tendrás que pagar Por adelantado Y cada modificación Lleva su tiempo Además, si tu barco Sufre daños Por culpa de las rocas O cualquier otra cosa Puedo repararlo Casi siempre Se encoge de hombros Y señala el casco Que estás reparando En este momento Tiene un montón De tablones de madera Todo sobre la línea De flotación Astillados Y arañados Hecha un vistazo Pero recuerda Cuanto mayor sea el equipo Más tardaré en instalarlo Así que piensatelo bien Vale Hay algo que me interese Creamos una caña Superficial ¿Era no? Porque esta es costera Vale Esta es superficial Esta nos vendría bien Pero es un poco cara Caña simple Superficial Vale Vamos a instalarla Cañita superficial Ahora podemos pescar Superficial Y costero Vale Cena dice A ver ¿Qué más tienes? Motores fuera de bordo oxidado No tiene redes barrederas Luces Sí Tienes luces Vale ¿Qué hago con esto? Recoger Descartar A ver Mi almacén Investigación Ah Caña hidráulica Pesca oceánica Esta no tengo ¿No? Tengo superficial Y costera Vale Me falta oceánica Mira Esta es de ambas Costero y superficial Pero ocupa tres espacios No puedo poner tres espacios Creo O sí A ver Sí que puedo Puedo ponerlo aquí A ver Gente ¿Qué me renta? Una que me combine Costero y superficial Me combina las dos ¿Vale? O sea que ya no son dos cañas por separadas O una caña hidráulica Ahí tengo que reparar Es verdad Espérate Aquí reparamos 30 pavos Por reparar el barco Si solo es un golpecito Pues nada La flexible Bueno La hidráulica Son cuatro Ah Pero esto creo que pide dos Creo que pide dos piezas Porque al menos Tiene dos piecitas debajo Son dos piezas Eran dos piezas Bueno Vámonos Bueno está bien ¿No? Vamos a pescar un poquito más Que ahora puedo pescar costero No Superficial Y voy a pescar de noche Con todo mi polla ¿Aquí qué hay? Calamares ¿No? Calamares Loco Vale Minijuego Calamar Pes nuevo Bien Me hincho calamares Oh lo he perdido El dorado Soy malísimo Loco Vale ¿Sabes qué? Vamos a ir a por el tesoro Que está allí Bueno el tesoro Es una botella De estas de Lore Pasa algo Si uno va a pescar de noche Te arriesgas a lo del pánico ¿Ves el ojo? El ojo cuanto más inquieto está Más probabilidad es de que te pasen cosas En la noche Mira hay un torbellino allí Ese torbellino igual te jode el barco ¿No? A ver un momento Encyclopedia Calamar De noche emerge de las profundidades para alimentarse O para que otros se alimenten de él Vale Estos son maderas pero no por recogerlo Entonces cuanto más tiempo estés expuesto en la noche y en la niebla El ojo se va volviendo cada vez más loco ¿Sabes? Y eres más propenso a que te pasen cosas Eventos turbios Vale 21 de agosto del 27 Esto es un día después ¿verdad? De lo de antes Un día después Ayer tuvimos un pequeño accidente en las aguas poco profundas Que hay detrás de Vertebra Mayor Al parecer apareció una roca de la nada Y la prueba del barco chocó con ella No atravesó el casco Pero nos dio un buen meneo Y se nos cayeron algunas cosas al agua Importante No vimos que objetos eran Lo cual es un poco preocupante Pero creemos que tenemos todos los objetos de valor Él ha estado revisando algunas notas de la ceremonia de cambio del nombre del barco Está paranoico con que hizo algo mal No sabía que fueran tan supersticiosos Vale, damos una vueltita por aquí Eh, hay algo dorado ahí No, no, no Me roban Los pájaros se han llevado el calamar Me roban Bueno, espérate Ya que me roban Nah, me están robando Me han robado Me han robado Me han dejado un calamar solo ¿Qué hay aquí? Esto es un naufragio, ¿no? Esto no puedo ¿Y esto? No puedo, tío Esto parece algo importante, eh Es como dorado, eh Y vas a Ender Ah, salgo Saco una escopeta No sé cómo librarme de ello No tengo ni idea Buah, mira qué lindo, eh Demos una vuelta por aquí A ver qué hay Esos pájaros no estaban Yo no lo recuerdo Ese evento En la demo no estaba ese evento, eh De los pájaros Vale, no hay nada por... Ah, bueno, sí Estaba el barco Ese barco seguro que es lore, eh Y tenemos que hacer algo con él Fijo Atracamos en este puerto Mira, podemos pillar algo aquí Este es un pez distinto Platija de golfo Vale Uno más Ok Vamos a atracar aquí Que este es el otro pueblo Comerciante, almacén Estibador, a ver Entras a una tienda bien iluminada Está llena de antigüedades Con los estantes repletos de joyas y baratijas Un hombre mayor Te mira a través de sus gafas plateadas Hola Eres... No Me parece que no nos conocemos Discúlpame Mis ojos ya no son lo que eran Me ha confundido con alguien Cuidado... Tío, quedaos con los detalles, eh Me ha confundido con alguien Estoy especializado en joyas y anticüedades Te compraré cualquier objeto de valor Que puedas tener Podría ser que lleves algo bonito encima Yo Lo más bonito que hay en este barco Soy yo Pero bueno Estibador ¿Cómo te estás tratando el día? ¿Cómo es trabajar en el muelle? Tan cambiante como el tiempo Casi siempre está todo tranquilo El salario no es gran cosa Pero el trabajo es sencillo Sin complicaciones Y eso me sienta como un guante Me gusta sentir la brisa fresca del mar Sin estar en el agua No te ofendas Pero yo no podría salir a esos mares todos los días ¿Qué más puedo hacer? Nada, me voy ¡Qué guapo el juego! Buah Estamos empezando apenas, eh ¿Qué es esto? Son rayas, ¿no? Espérate un momento Enciclopedia Platija de golfo Un pez patético y cobarde Que muera en el fondo del mar ¡Eh, mantarrayas, tú! ¡Hostia, qué grande es! No puedo llevarla Me cago en Dios ¿Qué hago, gente? Aquí Este lo tiro, ¿no? Una raya Es gigante la raya Los cojones ¿Vale, enciclopedia? Está deliciosa Pero hay que cocinarla con cuidado Podría pescar más Pero ya no tengo espacio Vale, vámonos, ¿no? Supongo que nos darán alguna quest Nueva ¿O puedo pescar algo aquí? Tengo hueco todavía para algo Sí ¡Toma! Trofeo obtenido Ya está No tengo espacio para nada más El sistema de pesca me recuerda al de Gansus El de Gansus ¡Eh! El faro tiene aquí un lore Espérate ¿Tú te acercas aquí? Uf, cuidado Cuidado, eh Que no quiero chocar Mira Inspeccionar El faro se eleva imponente ante ti Las olas rompen sin cesar Contra las peligrosas rocas que hay abajo Cualquier criatura Humana o no Acabaría con su frágil cuerpo Echotrizas Y arrojado a sus pies Humana o no Medita sobre el poder intrínseco De esta estructura Una vasta columna de piedra Que carga contra la irresponsabilidad De incontables vidas ¿Cuánto tiempo permanecerá en pie? ¿Cuánto tiempo pasará Hasta que quede en ruina Y su propósito haya terminado? El faro se eleva imponente ante ti Vale Me la juego aquí, eh Espérate Vale Uf, me la he jugado aquí, eh Ah, ganzúas ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, gente? En la beta no me acuerdo Que era ese halo de luz No recuerdo qué era, eh Vamos a investigarlo No recuerdo qué era ese halo de luz, eh No me acuerdo ¡Ay, qué susto! Coño, ha pasado Mónica por la ventana Me he cagado Me ha llegado un pedido Especial de un cliente Si me ayudas Te pagaré por encima Del precio habitual Vale Me han pedido una platija de golfo Y una anguila gris Tráemelas cuando las tengas Vas a necesitar Una caña apta Para aguas poco profundas Para poder atraparlos La carpintera debería poder ayudarte Vale Tienes algo Sí, mira Justo tengo la platija Vale Me falta la anguila gris Voy a venderlo todo, ¿no? De hecho, puedo pagar la deuda entera Voy a hablar con el alcalde ¿En qué te puedo ayudar? A ver Quiero preguntar Eh, pagar la deuda Quiero pagar todo Ya está Me quito la deuda ¿Qué le pasó al último pescador? ¿Eh? ¿El último pescador? Ah No era de fiar Se pasaba la noche por ahí Volvía sin pescado Y se pasaba el día durmiendo Además Como capitán Era malísimo Pero malo de verdad Siempre se le encallaba el barco En el arrecife Incluso a plena luz del día La carpintera de barcos Casi se quedaba sin madera Por culpa de las reparaciones No valía para el puesto Una noche Se largó y no volvió Que la vaya bonito Tampoco lo echamos de menos Vale Le preguntemos por las otras regiones Acantilados del Vendaval El puerto más importante del lugar Es el de Infel Cuando te acerques a los acantilados Lo verás a la derecha No tiene pérdida Es una ciudad ballenera Pero hace tiempo que no oigo hablar de ella Creo que mucha gente ha acabado Marchándose de allí Vale Cuenca estelar Es un destino turístico muy popular Hay un complejo en el atolón Construido sobre un arrecife De coral precioso Seguro que allí encuentras Muchos peces distintos Quizá te interese echarle El anzuelo a alguno Vale Manglar siniestro Creo que no hay mucho que decir sobre él Es una maraña de árboles A menudo está cubierto De una niebla muy densa Incluso de día Si quieres explorar la zona Necesitarás buenos focos Y un sentido De la orientación excepcional ¿Espira eso al diablo? Ah, sí Es un lugar muy emocionante Hay un volcán activo En medio de una antigua ciudad En ruinas Pero debes tener cuidado Al navegar por allí Hay ruinas submarinas Que podrían destrozarte El casco del barco Por no mencionar que el volcán Puede entrar en erupción En cualquier momento A veces Desde aquí se escucha Su rugido Wow, gente Vale Eh... Carpintera ¿Puedo pillar algo de aquí? El motor va a 10 a 10 KN No sé que son KN Este va a 14 Pero podríamos poner otro Gente, nos ponemos otro motor Para ir un poco más rápidos No hay redes No hay focos Bueno, focos sí Pero no tengo Ah, tengo para poner un foco Kilonudos Hostia, kilonudos Gente Motor O foco Este es más tocho, eh Igual debería esperar Y poner este Este es de 50 metros Estos son 10 Yo creo que merece la pena Otro Otro motor, eh Para ir más rápido Porque el foco No merece mucho la pena, ¿no? Por 80 pavos Te pones uno Que alumbra el doble Me ponen otro motor, tú Me caliento, gente Otro motor Dos motores Me quedo con tres pavos ¡Eh! El alcalde se acerca a ti Presuradamente Parece estar de buen humor Se ve muy animado Tengo una noticia maravillosa Vértebra mayor está creciendo Y en parte es gracias a ti Pronto tendremos El pueblo lleno de turistas De hecho Le he dado permiso A la carpintera de barcos Para que amplíe sus instalaciones El viejo dique seco Vuelve a funcionar También he destinado Parte del dinero A mejorar los servicios del pescadero Quizás no hay que hablar contigo pronto Sigue esforzándote así Nos alegramos de tenerte aquí Vale A ver el dique seco ¡El dredge! Godwig Claro, exacto Si no voy de noche El foco A ver Me pondré el foco ese Aún así, pero No hay prioridad Esto es el dique seco Podemos proporcionarte Mejoras para tu barco Por ejemplo Espacio adicional Más anexos para equipo E incluso cascos de calidad superior Aunque para eso Necesitaremos una cantidad Decentes de materiales Madero, setara metálica Y demás A ver ¿Cómo consigo materiales? En la costa Encontrarás varios materiales decentes Mira también en lugares Como los restos de naufragios Y demás Seguro que los consigues Los materiales asignados A las mejoras Se guardarán aquí Así que no te preocupes Si solo tienes la mitad De lo que necesitamos Vale ¡Uuuu! Mira Un nuevo casco 800 me pide 1500 Vale, solo puedo hacer esto Dos espacios para cañas Me pide maderos Chatarra Y lo otro no sé qué será Tela Espacio para redes Más motores Y otro espacio para luces Para poner dos focos Vale, alcalde Vale, alcalde ya está ¿Y el pescadero? Hay que entregarle la anguila, ¿no? Al pescadero Vamos por la anguila, tú Misiones Vale El pescadero de vertebra mayor Ha recibido un encargo especial De un cliente Dice que me pagará bien Por hacerlo Vale Buah, se nota la velocidad Que flipas, ¿no? ¿Es cosa mía o se nota? Hostia, voy muy rápido ahora Buah Ojo Marcelo Con ese tier 1 Qué lindo, ¿no? Muchas gracias Marcelo Eh, aguilas, ¿no? El minijuego Está guapísimo el minijuego Marcelo Un beso, tío Muchas gracias Bienvenido Vale Tranquila Otra más Ah, ya está Vale Pescamos un poquito más de noche Estaba la luz aquella Es que me da un poco de miedo Ir a por la luz ¿Esa roca estaba ahí? ¿Estas rocas estaban aquí antes? No veo nada Aparecen de la nada, ¿verdad? Yo creo que sí, tío Gente, hay que farmear Y pillarnos unos focos, ¿eh? Vale Se disipa la niebla Gracias ¡Eh! Uno grande Vamos Vale, otro más Hay que pillarse unos foquitos, ¿eh? Ok Algo se ha colado en la bodega Calamar infectado Eso no pasa en la demo tampoco, ¿eh? Calamar infectado Espérate ¿Me va a dañar la pesca? Toma Vámonos 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 ¿Veis? Esa piedra no estaba La piedra con la que me he chocado aquí no estaba Ha aparecido de la nada Hermano, ¿qué es esto? ¿Por qué está contra...? Los cuervos otra vez No, no me robéis la anguila, por favor Se han llevado la anguila Me han llevado la tranquila Una mujer encorvada se acerca a ti desde los escalones del faro Se para una distancia prudencial y te mira con preocupación y recelo ¿Qué haces aquí? He venido a pescar He venido a visitar la zona He venido a conocer gente Visitar Aquí no hay nada para alguien de tu calaña Hazte un favor y sigue tu camino Se da la vuelta y se marcha toda prisa por el camino que lleva la luz Qué borde, ¿no? ¿Me puedo proteger de los cuervos? No tengo ni idea Pero he perdido las anguilas, tío ¡Eh! Tenemos por un foquito Espérate No, mentira Voy a por el foco bueno Espera un momento ¿Puede ser que los cuervos tengan más probabilidades de venir a ti? Si tienes el pez maldito ese Justo la persona que esperaba ver Vas a zarpar al este hacia vertebra menor Por favor, podrías darle este paquete al estibador que hay allí Dale El alcalde te entrega un paquete pequeño y húmedo atado con cuerdas Gotea ligeramente El estibador te pagará cuando se lo entregues Por favor, date prisa No quiero que se estropee No olvides comprobar la brújula y el mapa si te pierdes Vale, vamos a reparar esto Vale Ok Un momento, enciclopedia Aquí la gris Una criatura viscosa, contaminada con el fango y el limo del fondo del mar Vale Mapa Aquí la vértebra menor Ok Y misiones El alcalde de vértebra mayor me pidió que le entregase un paquete al estibador de vértebra menor Que está al este El paquete pesa bastante y está húmedo Algo está mojando el papel Siento curiosidad, pero no lo abriré ¿Podemos abrirlo? ¿Te imaginas que podamos abrirlo? Vale Vamos para allá Apresenta que es de día, acaba de amanecer ¿Qué pasa, Wolf? Puede que sirva usar la sirena con los pájaros Hostia, esa es buena Lo probaré luego Esa es buena, tío Eso no lo había pensado, esa es buena Cuando me vuelva a pasar, lo hago, ¿eh? De hecho, si cambio esto y me pongo la bocina, se mantiene la luz bien Voy pillando pesesitos por el camino, que me hace falta dinero, ¿eh? Vale Un poco más Aunque no son los peces más caros estos, ¿eh? De hecho, son bastante baratos Pero están súper abundantes Vale, ya está A ver si puedo conseguir una anguila ¡Uh! Es verdad, mira lo que hay aquí Las rayas Espérate Eh... Aquí Vale, se ha acabado el banco de las rayas ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¿Qué? ¿Un paquete? Vamos a ver Abre un agujerito en el papel Y echo un vistazo dentro No lo sabes con seguridad Pero te da la impresión de que no quiere que lo veas Sí, está fresco Me servirá perfectamente Tengo que pagarte, supongo Te entrega algo de dinero Me dio en este libro viejo hace unas semanas Pero no me pareció que tuviera mucho sentido Seguro que tú le das más uso Saca un libro de su bolsillo trasero Y te lo entrega Hay algunas páginas dobladas Guárdalo en tu camarote Tal vez puedas leerlo cuando estés en el mar Pasas a charlar cuando quieras Sé lo solitario que puede ser A ver Pesca sostenible Aún no he leído Vale, leer Se va leyendo a medida que te mueves Lo seleccionas Y a medida que te tal O sea, que avanzas y tal Lo vas leyendo poco a poco, ¿sabes? Y esos son como trades Que vas ganando A ver si conseguimos las anguilas otra vez Están por aquí, ¿verdad? Las anguilas están pegadas a la costa Pero... ¡Eh! No, eso no son anguilas Bueno, ya aparecerán las anguilas otra vez ¿Allí quizá? No, allí tampoco Vamos a entregar esto ¿Queréis que exploremos de noche? ¿O la liamos de noche? Mira, ahí está la luz esa, tío Se viene serie completa Obvio 232 ¡Eh! ¿Puedo ponerme el foco? Espérate Mira, mira El foco bueno, tú ¿Qué estoy haciendo? Aquí Este, el foco bueno Mira, mira, mira Tiene más foco ¡Qué guapo! Vale Ya no me pasará, ¿verdad? Ya no me estamparé A ver ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Mira Vale ¿Esto qué es? ¿Qué peces es este? Mero negro No hace falta dormir, gente No hace falta El juego te lo dice, ¿no? Descansa y tal Pero no hace falta Tu personaje no necesita dormir Vale Vamos hacia la luz aquella Esto es una liada, gente Esto es una liada ¿Eh? A ver, pueblo ¡Eh! Aquí hay algo Una pila de escombros sueltos Hacen falta explosivos Fuertes para despejarlos Pescarlo es un mero Por favor, que haya manera secret ¡No! ¡Uy, Dios mío! Casi se me cuela otra vez La mierda esa ¡Ah, no puedo! No puedo pescarlo ¡Eh, aguilas! Secret ¿Tú valdrías para los Los típicos mensajitos En los videojuegos Como el de Animal Crossing? ¿Sabes? Cuando pescas un animal ¿Tú valdrías para eso? Mira, está ahí, loco La luz esa Pero no puedo pillarlo Vale, vámonos otra vez Entregamos la anguila Va de pescar, Azura Con un poco de terror Y misiones Y mundo abierto Te he dejado un breve resumen De la cordura un poco más arriba A ver, oscuridad No lo he leído No lo he leído, perdón Ah, vale, perdón Joder, no lo vi, tío La cordura es un factor Muy importante Ya que cuanto menos Cuerdo estés Menos verás el escenario Y hay probabilidad De que tus paranoias Se manifiesten En luces a la deriva Objetos etéreos Rastros de naufragios E incluso puedes encontrar Peces infectados Entonces, la cordura O sea, puedes jugar con la cordura Tanto positiva como negativa Depende de lo que tú quieras Entiendo Lo que, el pez infectado Se me coló O sea, yo estaba navegando Y salió algo en el agua Y se me coló en el barco Y puso algo sacolado Y me infectó el pez Y no sé para qué valen Los peces infectados por ahora ¿Tienes el pescado al pedido? Sí Vale, tengo la anguila Bueno, chavales El pescadero envuelve el pescado Y te entrega algo de dinero Bien, bien Seguro que les gusta Seguro que les gusta ¿A quién? Tengo otro pedido por aquí Este es un poco más curioso Quieren un par de calamares Y un mero negro entero No se ve mucha gente Pescando calamares últimamente Solo se alimentan por la noche Y en fin Ya sabes cómo son las noches por aquí Buena suerte Tengo los meros, ¿no? Mira, qué suerte Vale Me faltan los calamares He encontrado este libro Quizá te resulte útil Vale, otro más El pescadero se agacha Detrás del mostrador Y te entrega un libro húmedo Y maltrecho Tiene unas escamas brillantes Pegadas en la cubierta Vale Vendemos todo, ¿no? Escúchame Eh, oscuridad ¿Y cómo sabes de eso tú? ¿Te has pasado el juego ya? Vamos a la ciudad aquella Del fondo Vamos para allá Voy a pescar un poquito A esperar la noche, ¿eh? Para pillar los calamares Un poquito más Listo ¿Esto qué es? No lo sé No me lo he pasado Gracias por el consejito Gracias por el consejito a la cordura, ¿eh? Puerto nuevo Mansión en ruinas ¿Estás en proceso de...? ¿De qué? La puerta está cerrada Taller Parece que no se haya utilizado el taller en décadas Entrar Está cerrado No sé, me conviene descansar Voy a probarlo Lo de descansar Vale Se ha quitado el ojo Hostia, pero ahora ¿Cómo salgo de aquí, tío? Está en proceso de pasárselo Pero, ¿cómo lo tiene Si sale dentro de dos días? Cuidado ¡Ey, los calamares! ¿Dónde estaban? Los peces se pudren, sí Coño, es verdad Los peces se pudren Vale, entrégalo Pero es que quiero aprovechar la noche Para pillar los calamares, tío Vale ¿Vende toda esta mierda? Vale Ok El juego ya está en Steam Ya se puede comprar Pero si sale el día 30, ¿no? Sale el día 30 ¿Calamares? Son anguilas ¡Loco! Peja sostenible Has terminado de leer Ve el camarote Para no tener bonificaciones Uh, a ver Espérate Vamos a pillar esto primero Ah, en precompra Bueno, que sí se puede jugar Por ahora De puta madre, coño Espero que lo disfrutéis A ver, un momento Camarote 10% de probabilidad De no reducir Las poblaciones de peces Al pescar con caña Léete este Platija de golfo Un pez patético y cobarde Que muere en el fondo del mar Mero negro Un pescado pequeño y fornido Con manchas negras El camuflaje perfecto Para las oscuras aguas nocturnas El pescadero abierto De la mayor Ha sido un cargo especial De un cliente Dice que me pagará bien Para hacerlo Vale No se puede jugar Vale Bueno, pues chicos Solo os queda Disfrutarlo conmigo Que cosas Por favor Calamares Que quiero completar la quest Aquí Se me acaba Se me acaba Apagar la luz Por la cara ¡Ey! Mero con colmillos En lo que os dije El shiny Loco Unos colmillos Como los de un jabalí Sobresalen de la boca De esta bestia voraz No tiene ojos Y ataca indiscriminadamente Hemos pescado Un puto shiny La tira para atrás He perdido La oportunidad De pescar calamares Es que no No salen los calamares A ver allí Estos son calamares Estos eran calamares ¡Fuera! Funciona la bocina Vacuum Funciona la bocina Vale Funciona la bocina Con la puta bocina Te los quitas de encima Tío Vale Faltan los calamares Eh ¿Qué me vas a decir? De Le entregas el pescado grotesco Al pescadero Él sonríe Y se lleva el pez A la cara Antes de respirar hondo Y de forma entrecortada O sea He hecho esto Ah Esta es la clase de espécimen Que me alegra el día Me pregunto si Pasan los dedos Con firmeza A lo largo del pez Como si tratara De encontrar algo Empuja desde un lateral Del estómago Y aparece una forma pequeña Contra las escamas Abultadas Enraja el pez Para abrirlo De su estómago Saca un trocito de tela Y lo extiende Sobre el mostrador Es un pañuelo Con un patrón delicado Vaya No he visto esto antes En toda mi vida Te daré esta cosa Y también te pagaré Por el pescado Claro No es el primer pez Corrompido Que he visto Por estos lares Así que seguro Que encuentras más Muy pronto Te pagará bien Si encuentras alguno más ¿Qué pasa David? ¿Cómo estás? Gracias por venir Lindo Un pañuelo precioso Salido de un pez grotesco Está bordado Con un hilo carmesí Muy delicado Vale Esto puede ser Para el vendedor Del otro sitio ¿No? Un hombre Te está mirando A través de la ventana De tu camarote Tiene casi toda la cara En sombras Sé lo que las lleva El pescadero Y voy a ser claro Sé que ha extraído Un artefacto de él Tengo que inspeccionarlo Pero no aquí Nos vemos en la isla roca negra Zarpa desde esta bahía Y ve hacia el sur Tengo una propuesta De negocios Que querrás escuchar Te espero allí Vale Me acabo de cagar Misiones Reunidos en la roca negra He pescado un pez Con un aspecto extraño Jamás había visto algo igual Ha muerto En cuanto lo he sacado del agua Pero sus escamas Siguen palpitando A un ritmo extraño No quiero tocarlo más Me duele la cabeza Y tengo un ligero pitido En el oído Quizá el pescadero De vértebra mayor Sepa algo más Mapa Vale Enciclopedia Mera con colmillos Aberración De eso Unos colmillos Como los jabalís Sobresalen de la boca De esta becha voraz No tiene ojos Y ataca indiscriminadamente Vale Se viene En serio Ya se lo completo Recuerdo como si lo hubiera jugado Sí Ya se lo completo Ya lo tenemos Lo jugamos hace unos cuantos meses Vale No puedo pillar calamares Así que vamos a roca dragón ¿No? A ver Que quiere ese señor Cuidado 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 Joder Torpe Que eres torpe Vale ¿Qué es esto? Son muy grandes ¡Eh! El torbellino ¿Qué pasará Si me engancha El torbellino? ¿Me romperá El barco? Toma Trofeo Vale Gente Opinión de mi habilidad Como pesquero ¿Qué tal lo estoy haciendo? Los calamares son nocturnos Los torbellinos te hacen daño Y te restrigen el espacio Me lo imaginaba Lo de los calamares Si lo sabía ¿Vale? Lo otro me lo imaginé también Mansión de ruinas El hombre está en el umbral De la puerta Observándote Mientras te acercas En una mano Llevo un libro viejo Con la cubierta carmesí Y ribetes plateados ¿Has venido? Bien Permíteme que me presente Soy coleccionista De muchas cosas Arte y artefactos Tesoros y verdades Y curiosidades Que se hallan En la periferia del deseo Tú tienes algo para mí Le das el pañuelo Al coleccionista Él lo sostiene Frente a la luz Parpadeante Y lo examina Estos patrones son Inconfundibles Incluso después De tanto tiempo Este pañuelo Viene de un viejo barco Que he estado buscando Náufragó Hace muchos años Llevaba objetos De gran importancia Como podrás imaginar Recuperarlo hasta result... ¿Cómo? Está resultando ser un desafío Joder He roto la inversión Perdón Aquí es donde entras tú Te propongo equipar tu barco Con herramientas Que te permitirán Dragar Los restos del naufragio Y las oscuras profundidades Encuéntrame estas reliquias perdidas Y yo te recompensaré De formas que no puedes ni imaginar No tienes que dejar Tu labor de pescador Tan solo voy a necesitar Unas pocas horas Con tu barco Para hacer las alteraciones necesarias ¿Qué me dices? Dale Excelente decisión Voy a preparar el equipamiento De inmediato Se ha añadido drag al inventario Ya podemos pillar maderas Y demás, ¿no? Las reliquias que estamos buscando Son un anillo Un collar Un reloj Una caja de música Ah, no Y una caja de música con su llave Tenía que preguntar Por los pueblos de la zona Sobre el naufragio Y otros sucesos extraños Cualquier cosa Que valga la pena investigar Vuelvo cuando tengas algo Puedes teorizar Claro Mientras no sea spoiler O sea, en plan Que lo sabes Si no, teoriza Camarote El coleccionista Me ha instalado Equipo de dragado En el barco Debo buscar unas reliquias Y me ha dicho Que me compensará Por cualquiera Que encuentre En la isla roca negra Debería empezar Por mirar Los barcos hundidos Y demás También me dijo Que quizá Los lugareños Podrían decirme Donde hay más Vale Vale, esto es teoría mía Los artefactos Son los mismos Que de los mensajes En botellas Que hablan sobre un barco Claro Y además hemos visto Un naufragio Por aquí atrás ¿No? Vamos a por él ¿Esto qué es? No Por aquí había un barco Naufragado ¿Os acordáis? Vamos a por él Mira, ahí está Ahí conseguimos el anillo De hecho Creo que Esto forma parte De la demo Si no me equivoco Por un momento Enciende la luz Ya está Mira, primer barco Naufragado ¿Esto qué es? El anillo ¿Qué hay que hacer? No entiendo Ah, vale Ya lo entendí Nada, de locos Cadena antigua de hierro Coño Joder ¡Me cago en Dios! Vale, ¿esto qué es? Evilla de cinturón de bronce Ah, no había nada más ¿Y el anillo? ¿Qué es esto? Vale Dragamos un poquito esto ¡Chatarra! Vale Esto nos hace falta, ¿verdad? Esto hay que llevarlo al almacén ¡Uh! ¡Pieza de investigación! Podemos hacer la caña A ver si puedo pillar algo más No me cabe ¡He tirado un pez! Soy gilipollas Vale, estoy en alta mar Socorro El tipo es el de los mensajes En la botella Vale Acabo de ver un barco fantasma No sé si lo habéis visto también Es el de los mensajes de la botella Perdió su barco junto con la esposa Esa es mi teoría No confirmen que nieguen los que saben Vale Vale Me acabo de cagar un poco, ¿eh? ¿Se ha ido? Se ha ido Voy para allá Voy a descansar Míralo, ahí está Patrullando Puede que sea el barco fantasma Del hombre y la esposa Ese barco fantasma ¿Qué coño? Estoy cagado, ¿eh? La piedra tiembla ante ti Unos símbolos desconocidos Brillan desde su interior Un repentino escalofrío Te recorre los huesos Y se eleva por tu brazo Y por tu cuello Una profunda visión Aparece en tu mente La tierra erupciona Con unas rocas oscuras Que atraviesan edificios y árboles La arena y las olas Que rompen los pilares de basalto De esta isla Las estructuras recién nacidas Crepitan con una energía desconocida Y unos rayos carmesí Trazan arcos entre ellas La tierra se mueve una vez más Y las piedras se quedan inmóviles Barcos son para farmear recursos Y creo que también te pueden soltar objetos de valor Y como los farmeas Porque en la demo te one-shoteaban En la demo te one-shoteaban ¿No? Eh... Almacén ¿Puedo guardar esto? Vale Ok Vale, ¿yo este señor puedo venderle estas cosas? No Vale, y la porquería que tengo ¿A quién se la vendo? Posiblemente al del otro pueblo, ¿no? Cañas, carretas y aparejos A ver Las cañas serán un 10% más efectivas Al sacar los peces del agua Vale, no hay fantasmas, ¿no? Gracias Ah, barcos naufragados Vale, creí que te ref... Mierda, tiburones Me hace falta una caña oceánica No tengo Me han faltado los calamares otra vez ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Vale, vamos a vender Y buscamos barcos naufragados, ¿vale? Ah, ya está Vamos a vender Antes de que se nos ponga Pocha la cosa ¿Qué pasa, Kiyoshi? Duerme un poco Debería, ¿no? ¡Uh! Vaya, menuda cara de cansancio No te habrás olvidado de dormir, ¿verdad? Como suelo decir Tomar descansos con frecuencia Es importante para aumentar la productividad ¡Hostia! ¡Cuánta gente! A ver, un momento No te agotes demasiado Tienes que descansar bien Para poder ayudar al pueblo Claro, mi personal está reventado ¿Veis el ojo? Está reventado A ver, cuidado Ahora del faro ¿Qué pasa? ¿Sabes algún barco naufragado por la zona? Te mira con recelo Hay un lugar cerca de la parte trasera De vértebra mayor Donde la corriente trae restos De naufragio del mar Algunas noches Se puede ver un brillo Antinatural Que proviene de esas aguas oscuras Claro, el brillo de antes Que fuimos y no podíamos ¿No? A saber qué habrá allí abajo Así que si buscas lo que creo que buscas Tendrás que olvidarte y seguir adelante Has oído que haya sucedido algo extraño por la zona Veo muchas cosas raras desde el faro A veces ni siquiera sé si puedo fiarme de lo que veo Levanta la linterna para iluminarte la cara ¿De verdad te estoy viendo aquí frente a mí? ¿O es solo uno de los trucos de la niebla? ¿Quién vive en la isla roca negra? Veo muchas cosas desde aquí arriba, ¿sabes? Vi cómo regresaba ese condenado barco Elegí mirar hacia otro lado Vi un resplandor antinatural Barpaleando a través de esas ventanas Sea lo que sea lo que tienes planeado Espero que sepas lo que estás haciendo ahí fuera Joder, puta vieja Me he cagado otra vez El medidor de cordura se mide En cómo de rápido se mueve ese ojo Y por el color Ya Eso sí lo sabía Constructora Te acercas a una mujer Que está sentada en el muelle Mirando al mar Se gira hacia ti ¿Cómo son las cosas ahí fuera? Difíciles Tiene que ser mucho mejor que este pueblo de infierno Creo que tengo que salir de aquí durante un tiempo Tal vez ya no vuelva Volver atrás es un error, ¿no te parece? Siempre tendremos que seguir con nuestro camino Avanzando Aquí no se está tan mal No quiero seguir avanzando No puedo volver Está mirando otra vez hacia el mar Perdían sus pensamientos Oye, si me encuentras algunos materiales Tal vez puedas ayudarme a mudarme de aquí Me refiero a mudarme de verdad He oído hablar de una isla Punta, aserada, en dirección al norte Solo necesito dos unidades de leña Y dos unidades de chatarra Puedo construirme una nueva casa ahí fuera Estaré encantado de recibirte si vienes Tú almacénalo en punta, aserada, cuando tengas algo Te pagaré cuando hayas terminado el trabajo Vale, pero el almacén se comparte Ah, vale, mira, aquí lo tengo Vale, investigación Vamos a invertir eso, ¿no? En la caña ¿Y esta caña qué es? Volcánica superficial Tenemos esto ya Caña flexible, tú A ver Si quieres sacarle un poco más de partido a los motores Échale un vistazo a este libro Invita a la casa Saca un libro de una caja de herramientas cercana y te lo da Algunas páginas están pegadas con grasa Vale Gente, tenemos caña nueva Flexible Costé a la superficie 460 Me falta muy poco, ¿eh? Esta combina ambas cañas Combina esta y esta Igual las puedo vender Vale, ya puedo pillarla Eh... Almacén, espera Vale, ¿cómo instalo mi caña? Aquí ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la instalo, tío? No quiero venderla No sé cómo instalarla Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Ya está ¿Qué pasa, Esterociar? Vale, velocidad de pesca 50% Costé a la superficial Un diseño híbrido permite un estilo de pesca más flexible Vale, ¿y hay alguna caña que me sirva? Esta es la que hemos vendido Esta es la superficial Y esta es la superficial Vale, motores Vale, no hay nada nuevo Espérate, descansamos, ¿no? Vale, estamos perfectos ya, ¿no? Y tenemos libro nuevo Por cierto Vale Mira, el norte Donde nos dice la señora Que hay que ir Y aquí a la izquierda También hay algo He hablado con una constructora En el muelle de vértebra mayor No paraba de decirme Que siguiese mi camino No parecía estar en sus cabales Me ha pedido que lleve Unos materiales a punta Acerada A una isla del norte Para construir una casa allí Seguro que puedo tragar algo Hay buena manera Hay buena madera En los restos del naufragio Vale Vale, damos la vuelta, ¿no? Los perros que están naufragados detrás Qué silencio, tío ¡Anguilas! Quieto, quieto, quieto Que pasas muy rápido, Gerier De verdad Relájate ¡Qué prisa, coño! Vale, un par de anguilas Mierda Vale, locos ¡Ay! Casi lo hago perfecto, ¿eh? Vale Ahí hay una luz Convendría ir también ¿Esto no será una cueva o algo? Mira Lo único que queda de este barco Es un cascarón viejo Te acercas un poco más Mirar dentro ¡Ahí va! Maderos Maderos Piezas de investigación Cadena Otro madero Y el anillo, ¿no? Anillo de citrino Un anillo de oro Con un citrino deslumbrante Engastado ¿Esto es algo? No Absolutamente nada Vale Puede que esté haciendo mal El aconsejarte Ya que como estás medio empezando Puede que le esté quitando la atención De no ser las posibilidades de la niebla Quería preguntarte Si prefieres descubrirlo por ti mismo O si eso puede intentar echar una mano Prefiero descubrirlo Si tengo alguna duda En plan Una duda muy grande Y no tengo ni puta idea Si me gustaría que me ayudaseis ¿Vale? Un consejito o algo así Pero si que me gustaría Averiguar las cosas por mi mismo La piedra emite un débil zumbido Y forma ondas en el aire a su alrededor Unas formas tenues Bailan sobre su superficie Otra vez el barco fantasma Pero se desvanecen antes De que tus ojos puedan centrarse en ellas La piedra no responde a tu tacto ¡Eh! Hay algo ahí ¿Qué es eso? Casi me estampo ¿Gente, qué es eso? No puedo No quiero tirarlo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo...? Hostias No me digas que tengo que tirarlo No me digas esto, ¿eh? No me digas que tengo que tirarlo Vale Mero voltaico Una energía verde Desconocida El chispo roto ¡No! ¿Socorro? ¿Qué pasa, Daniel? Pero si no estoy loco Estoy bien Estoy bien de la cordura Coño ¡Claro! Los bancos de peces Con la cosa esta Te dan peces más raros ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? Los bancos de peces que tienen ese aura Parece que dan peces raros Coño, había algo detrás ahí ¿Qué me hizo el pez? Me ha roto el barco Y me ha robado algo Pero por su... Me ha quitado una hebilla Que estaba aquí Y me ha roto esa parte Calamar dentado Unas lenguas voraces Se retuercen alrededor De dientes amarillentos Y torcidos Los de la hilera superior Están aplanados Como los molares humanos Una energía verde Y desconocida Si es por lo que Se arquea Son las escamas de este pez Ataca sin cesar Incluso horas después De estar fuera del agua Vale Vamos a dejar tesoros aquí Vale Miren Me ha roto un motor Espérate Vamos a descansar, tío ¡Puto juego! Vi la ficha del juego en Steam Y sale con un DLC de lanzamiento Seguramente ha recortado El videojuego base ¿En serio? ¿Qué DLC? No, el anillo es para El coleccionista que está El coleccionista de aquí, creo El anillo es para este tío O sea El anillo de la quest A ver si me entero Este anillo No es para este pavo Sino es un anillo De... Que se vende ya, creo Manajaste bien la situación A ver Cuando vi el pez gigante Dije game over Pero tampoco me ha hecho Mucho daño, ¿no? Me ha roto un poco El barco y ya está He perdido una hebilla Supongo que la hebilla La vendo, ¿no? Genial Vale, estos son tablones Olé Pabloncitos Que me vienen bien Vale Ya estaría, no hay más Entonces, a este tío de aquí Creo que puedo venderle Los tesoros que hemos pillado Que es basura, básicamente Pero bueno, es dinero Basura tampoco Es dinero, coño Comerciante, ¿ves? Puedo venderle Eh... ¿Dónde está? Aquí, almacén Padre de luto Mi almacén no está, coño Aquí Vale, entiendo que esto Podemos vendérselo a este señor ¿No? El anillo Esto vale 25 Esto vale 7 Muy poco, eh Esto no Vale Padre de luto El espacio del barco se agranda Sí Hola, va todo bien ¿Sabes algún barco naufragado por la zona? Bueno, sí Resulta que mi único hijo Se perdió en el mar hace unos años Todavía está ahí fuera En alguna parte En uno de esos barcos naufragados Está solo en el agua fría y oscura Es evidente que el hombre se esfuerza Todo lo que puede por mantenerse sereno Pero unos temblores de dolor sacuden su cuerpo Me preguntaba si Me he fijado en que tienes herramientas de dragado Instaladas en tu barco Si pudieras recuperar alguna de sus pertenencias De los restos del naufragio Creo que se sentiría más en paz Si yo tuviera sus cosas Llevaba una hebilla de cinturón de bronce Con un grabado especial La reconocería en cualquier parte Si tuvieras la oportunidad de encontrarla Te estaría muy agradecido Le cuentas que has encontrado la hebilla del cinturón Pero la has vuelto a perder Has... Bueno Tal vez sea su forma de decir Que quiere quedarse en el mar Gracias por tus esfuerzos De verdad Ese fue la hebilla Que me quitó el pez Fue la hebilla que me quitó el pez He perdido la hebilla del cinturón Gente, lo he intentado, eh Lo he intentado, eh Voy super lento Que me han roto el motor Que rabia, tío Me lo ha robado el pez ese ¿Se podrá recuperar? No, creo No, no Está claro que ir de noche no es ningún chiste, eh Hay que tener mucho cuidado con la noche ¿Qué pez es este? Que casualmente me ha quitado la hebilla Que putada, tío Eh A ver Los motores proporcionan un 5% más de velocidad de movimiento God Vale Vamos a vender Bueno ¿Te sirve esto? Se lo voy a entregar, eh Bueno, creo que no cuento, ¿no? ¿Esto cuenta? ¿El calamar? ¿El calamar dentado contará? ¿O lo vendo mejor? Me lo ha robado Me lo ha robado O sea, se lo ha quedado y no ha contado Yo digo, igual cuenta, ¿sabes? El calamar ese Por completar la quest de una puta vez ¿Has visto esa extraña luz roja que aparece de noche? Parece que venía del oeste Ya, ya Peces especiales que los puedo vender, sin más, pero Yo dije, igual vale, ¿sabes? ¿Me puedo pillar algo de esto? No, me faltan telas Eh, igual puedo pillar esto Espacio para motores Dos chatarras y un tablón A ver Y ponemos otro Bueno, ¿me hace falta otro motor? A ver Gente, ¿os pondríais otro motor? Ah, no puedo Ah, sí ¿Os pondríais otro motor? ¿Qué vas a blafar? ¿Cómo estás? Hombre, lo que yo sería poder Recuperar la hebilla Matando al PSS Matándolo o encontrándolo Algo Vas más rápido Lo tiré para el almacén Soy gilipollas De verdad Espérate un momento Es que no me hallo Soy imbécil ¡Eh, hebilla! Ah, no, cadena Me he emocionado Me he emocionado Vale, esto aquí Y... 100 pavos Dos espacios para motores ¿Dónde están? Ah, es aquí Espérate, vamos a reparar ¿Dónde está el espacio para motores? ¿Hay que poner horizontal? La madre que te parió Hay que poner horizontal Tus muertos Vale, pues tenemos espacio para otro motor Y puedo reparar Espérate un momento Que no he reparado del todo Y ya estaría Pues hay que pescar Gente Vamos a buscar el calamar Que me falta Vale, pues hay que Hay que buscar Hay que ir a esa luz Vale, no llevamos nada De valor encima, ¿no? Uh, la pieza de investigación Hay que ir a por la luz, ¿eh? Gente, hay que ir a por la luz Deseadme suerte ¿Son calamares? No, es maderita No, esto es chatarra, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, tela Vale Vale Dos piezas de tela De puta madre, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Largo! ¡Largo! ¡Y el pez también! ¡Pero, loco! No entiendo ¿Cómo llego allí? ¿Calamares? Vale Vale Por favor, quiero ir a recoger aquello Socorro Socorro Vale No te añaden espacios generales para el barco Te asigna espacios comunes Y los convierte en espacios Por los que en este caso puedes poner motores Claro El espacio de mi inventario lo ha transformado El espacio de mi inventario lo ha convertido en espacio de motores Por eso también es importante añadir espacio común Pero bueno Por ahora le pongo un par de motores A tomar por culo, ¿sabes? Gente, ¿cómo llego a la parte de atrás? Si está ese tío esperándome todo el rato ¡Ey! Vale ¡Eh! ¡Caballa grotesca! ¡Qué linda, ¿no? A ver Bueno, igual tenemos conceptos distintos de lo que es lindo Nunca has visto nada igual Al menos no con unos ojos tan bulbosos Y unas escamas tan podridas Me parece linda, tío No tengo espacio para esto No, pero de día no está el sitio en el que yo puedo recoger el naufragio, ¿eh? Creo ¿O sí? Ah, que sí Míralo Está ahí Mira, está el barco hundido ¿Lo veis? Joder, va todo follado Coño, ¿qué es esto? Vale Hay que tirar algo Bueno, puedo poner esto aquí Descarto este Descarto este No hacía falta descartarlo Hemos pillado Hemos pillado una llave ornamentada Una llave demasiado grande y pesada Fabricada con un metal desconocido Los dientes de la llave son curvos Y se mecen como zarcillos Vale Claro, también podría haber hecho eso, Kevin Pero bueno Anguilas no me caben Ya tenemos la llave, ¿no? Ey, esto es un Esto es un esqueleto de un bicho ¿Lo veis? Estas son anguilas también Vale, hay tiempo de pescar algo más, ¿verdad? Hostia, ahí hay una isla Ahí hay cosas en esa isla Esto es una mantarraya No tengo espacio Gente, voy a irme, ¿vale? Vamos a entregar esto Vale, la llave tendré que entregársela ahora Sí, ¿no? Y así me la quito del inventario, supongo Vale Ah, si no, que estás por aquí ¿Qué pasa? Entras en la casa del coleccionista Se encuentra en la parte de atrás de la habitación Todavía con el libro plateado y camerecí en la mano Pareces impacientes Y bien, tienes algo, ¿verdad? Enséñamelo Me han dado un logro la llave Le entregas la llave El frío metal resplandece con un brillo extraño cuando lo coge La forma de la llave Los dientes y la cabeza Parecen haber cambiado de algún modo Son más pequeños ¿Siempre han sido así? ¿Eso es todo? ¿Dónde está la cerradura? El coleccionista se pone nervioso Parece que las piezas que estamos buscando Han viajado más lejos de lo que esperaba Mucho más lejos, sospecho En ese caso, permíteme que te ayude en tus viajes Pasa unas páginas de su libro Y murmura algo entre dientes Un estallido de luz llena tu visión Y te tambaleas ligeramente Habería desbloqueado Brío Otorga velocidad sobrenatural por un precio En marcha Tenemos más relicas que descubrir Mi intuición me dice que la corriente Podría haber llevado algunos restos al sureste Hacia los acantilados del Vendaval Esa debería ser tu prioridad Voy a marcar en tu mapa Una ubicación donde puedes comenzar la búsqueda Las palabras que leíste de ese libro ¿Qué me han hecho? El libro contiene el poder de las profundidades Yo simplemente prolongué sus poderes hacia ti ¿Hay alguno en particular del que desees saber más? Brío Las palabras de Brío son instantáneas y crueles Otorgarán una velocidad terrible a tu barco Sin embargo, te lo advierto Podría someter a tus motores a mucha presión ¿Cuánto tiempo llevas viendo aquí? Bastante tiempo Antes era pescador Igual que lo había sido mi padre Pero hace dos décadas me instalé aquí Tenía que concentrarme en otras cuestiones Descubrí que esta isla tiene cierta fuerza Esas oscuras columnas de basalto Que se internan hacia las profundidades ¿Sabes a quién pertenecían estas reliquias? Sí ¿Quién? Te mira Por un momento en sus ojos ves una mirada De algo que parece arrepentimiento Un viejo amigo Joder, chaval Qué intenso, ¿no? Wow, qué lejos está el otro, tú Qué lejos está ese sitio Está muy lejos El Brío añade velocidad a tus motores Pero aumenta el pánico y el calor de los motores Seleccionando con LB y mantén X para usarlo ¿Qué pasa? Me estaban gruñendo, ¿eh? A ver Esto es para momentos muy concretos, ¿no? Eso es para cuando te estén persiguiendo 100% Momento Antes de salir de esa zona, mejora tu barco No, hay que mejorar muchas cosas La cuidadora del faro emerge desde el bosque oscuro que rodea al pueblo Camina hacia el muelle con una expresión confusa en el rostro Ah, eres tú ¿A quién esperabas? Tu motor Suena como... Lo siento, lo confundí con el barco de un viejo amigo ¿Puede ser la señora del lore? De los mensajes en botella Alicaída Se da la vuelta y vuelve caminando el faro Vale, eh... Calamar ¡Ah, mira! Está aquí mi calamar ¡Dámelo! Estaba aquí mi calamar No quería que fueras capaz de hacerlo La pesca nocturna es todo un reto Quería hablar contigo sobre un nuevo negocio que me estoy planteando Trampas para cangrejos De hecho, aquí tengo una para ti Está un poco machacada Pero te la puede arreglar la carpintera A ver Habilidades bloqueadas Trampas para cangrejos Coloco una trampa para cangrejos No te olvides de ella No debería ser complicado Solo tienes que soltarla en el mar en algún sitio Y después volver tras uno o dos días para comprobarla Tengo un cliente que busca un cangrejo violinista Y un cangrejo de mar Ambas especies se pueden encontrar por aquí ¿Cuándo coño? Llevo un tiempo sin ver esa extraña luz roja Me pregunto qué sería Claro, la que recogimos ya, ¿no? Vale, esto lo voy a utilizar Esto lo voy a llevar al almacén ¿Y esto qué? Esto hay que ponerlo, ¿no? Cangrejo de mar Las reliquias, ¿o qué? Vale Parece que necesitas reparar tu parte de tu equipo Yo puedo ayudarte a... Vale Repárame esto, ¿no? ¿Cómo lo reparo? Vale Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Un motor? Sí, ¿no? Vale Tenemos tres motores Y podríamos construir algo de aquí Espacio para cañas Para redes O para luces Podríamos poner una más para luces Creo, ¿eh? No, me falta chatarra Eso sí podríamos ponerlo Espacio para redes No, me falta dinero Esto hay que venderlo En el del tal Podemos desarrollar algo también Caña hidráulica Oceánica Esto es para los tiburones ¡Ey! Es verdad Caña oceánica, gente 410 Tus muertos a caballo Vale Hay que ahorrar, ¿eh? Espacio en general Es el casco O sea, un nuevo barco O sea, cambiar el barco Elige trama para cangrejos A ver Aquí 1,6 metros Muchos ¿Cuánto? Sería genial Ser un barco más grande Totalmente Pero bueno Vamos a conformarnos primero Con lo que tenemos E intentar resolver, ¿vale? Tú, ¿cómo se podrá luchar Contra el barco fantasma? Intenta dormir las noches No vaya a ser que te reviente el barco Por ahora estamos bien, yo creo O sea, estoy bien de cansancio Y todo, ¿eh? Vamos guay, gente Vale, pescamos un poquito aquí Vamos a pillar las rayas Que suele haber aquí Estos son calamares Ups Dame un mutante Me han dado un logro Cosecha descuidada A ver ¿Qué es ese logro? Despueblo un total de 25 zonas de pesca Ah, vale Por aquí suele haber rayas Aquí, mira Son caras Hostia puta Solo puedo pillar una Vale, igual podemos hacer hueco Para una más Ah, no Si no tengo más Si no hay más que pescar Soy gilipollas ¿Qué pasa, Amador? Vale, escúchame Voy a venderle Lo que tengo en el Aquí Vamos a quitarnos de esto de una vez 750 No, no te apagues No te apagues Vale Vale, por favor ¡Eh! Gente A por eso Eso es un pez Tocho, ¿no? O puede serlo Ahí está Calamar globo ¿Veis? Estos bancos Que tienen esa aura Te pueden dar un mutante Nos han dado Un calamar globo Los tentáculos brotan De un núcleo brillante En el interior De una bolsa gelatinosa El núcleo está rodeado De otros núcleos inactivos Y aquí hay algo también ¡Largo! Vale A ver si veamos un mutante Vale No 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 Ahí está Lo que juego ¿No? A verlo Caballa ocelada Tiene las branquias salpicadas de ojos Son superfluos Pero lo analizan todo frenéticamente Todos esos ojos te ven venir Vale Vámonos para casa Gente O sea Voy todo rápido ¿No? ¿Atentos? ¿Cómo voy de rápido? Cuidado Que no puedo abusar de eso Comprobar trampa A ver No No he pescado nada Coño ¿Puedo? Espérate un momento ¿Puedo cambiar cosas? No 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 Hostia Voy muy rápido en verdad Tengo tres motores Vale Pescado 200 Vale Tenemos 310 Podríamos poner otra Vamos a poner otra de estas ¿Vale? Vamos a poner dos Y dejamos dos puestas Otra por aquí ¿No? Más o menos Vale ¿Qué hacemos? Gente ¿Dónde vamos? ¿Exploramos un poco? Ya sé Podemos ir A donde Donde la señora Que es Es para allá Vamos para allá A ver qué hay Quiero la caña oceánica Para pillar esto Son tiburones Podemos pillarles Con la caña oceánica Estos peces No los quiero Tío ¿Por qué se quita la música a veces? Me da miedo Aquí es donde nos dijo la señora ¿Verdad? Atracar Pila de material Es la isla donde la constructora Quiere que se envíe el material Me pide dos maderos Y dos chatarras Vale Aquí hay cositas Maderos Vale Gente ¿Qué os está pareciendo el juego por ahora? ¿Os está gustando? Vale Maderos Ya está Esto es otro naufragio ¿No? Aquí podemos sacar tesoros Cosillas Un cáliz Juegardo ¿No? Me gustas tú Top Es precioso Es chulo de ver No es mi estilo de juego Ya Lo entiendo también Me ha salido un cáliz Aquí Vale No Se va la luz Se va la luz Se va la luz ¿Puedo descansar en ese muelle? Telas Vale Ahí son gilipollas Perdón Esto que son platijas ¿No? Ahí se me va a quedar Ah no son meros Me toca ¿Cómo? Me toca esperar Cierto tiempo Para poder jugarlo Con calma Ya Me hiciste que me comprar El protato Maldito vicio De nada tío O sea Es algo bueno De los Horsurvivors Que son baratísimos Todos Vale Materiales Vamos a dejar ya Los maderos Hay que traer chatarras Aquí Gente ¿Podemos descansar aquí? Si podemos Que amanezca tú ¿Qué ocurre en la noche? En la noche lo puedes pasar muy mal Te pueden atacar Te pueden Pueden surgir como piedras Del escenario Y te puedes reventar Contra ellas Puedes perder la carga Te pueden asaltar los cuervos En fin Muchas cosas Hay una barquita ahí ¿Eh? ¿Esto dónde es? Ah, mira Muchas gracias Por hacer un stream Gracias lindo Gracias a ti Por verlo Vale Vamos a robar cosas aquí ¡Ay! Monóculo roto ¡Hay un barquito aquí Gente! ¿Te detienes junto Un barco anclado? Hay señales de vida a bordo Pero no aparece nadie Para saludarte Te recomiendo No llenar El barco entero A la ida Intenta gestionar Espacio para la vuelta Sí, cierto ¡Los saludamos! Gente, saludamos O me piro Casi de inmediato Se abre una pequeña rendija En la puerta Un par de ojos agitados Te miran desde dentro ¿Quién está ahí? Y el texto tiembla Un pescador Un monstruo Hostia, ¿qué le digo? Gente, ¿qué le digo? Un monstruo Un pescador O nadie Somos honestos, ¿no? Un pescador ¿Qué quieres? Solo quería ver Si estabas bien ¿A ti te parece Que esté bien? No, desde luego Que no estoy bien Se supone que tengo Que llevar este paquete A vertebra menor Pero me están persiguiendo Un enorme leviatán Merodean estas aguas profundas Lo he visto Estaba en el mar Con su gigantesca boca Justo debajo del barco Se habría tragado Este barco entero Si no me hubiera ido A toda velocidad Y aguas poco profundas No pienso Adentrarme más En este archipiélago Maldito Yo podría llevar Este paquete ¿De verdad? Bueno, me vendría bien Supongo Paquete grande Para el estibador De vertebra menor Es pesado Y está húmedo Y pegajoso Me cago en Dios El mensajero Saca un paquete marrón Lleno de bultos A través del hueco De la puerta Suena un ligero chapoteo Cuando lo coges Un fluido oscuro Resuma de una esquina Gracias, extraño Este paquete Es para el estibador De vertebra menor No estoy seguro De lo que hay dentro Pero, escucha Sé que parece una locura A veces me parece Oír un débil Susurro saliendo de él En fin Se supone que no puedo Transportar bienes vivos No tengo el equipo apropiado Así que Ten cuidado con esta cosa Sea lo que sea Oye, ¿por qué no te llevas Tan bien esto? Bueno, algo más Ah, vale Un librito Vale De nuevo saco un objeto Por el hueco de la puerta Esta vez es un libro Que cae sobre la cubierta Con un golpe sordo Lo recoges Me pondré en marcha Cuando la cosa se calme Que tengas un viaje seguro Hostia puta Son las 10 de la mañana ¿Me da tiempo a llegar? Antes de que se anochesca Bueno, si no hago noche En el puerto, ¿no? Ya está Otro monóculo Vale Otro monóculo Ajá, ha dicho culo Ha dicho culo Ajá Vale Quema el paquete El diablo Tío, que turbio Es este juego, loco ¿Qué es esto? Eh Evilla de tu puta madre ¿Eso qué es? Vale ¿Dónde hay que ir? Mira ¿Cómo superarlo? En cuerpo y alma Misiones Entraga el paquete Me he encontrado Con un mensajero En el espinazo del diablo Parecía bastante agobiado Ni siquiera quería salir Del camarote Me he dicho Que se ha encontrado Un leviatán ahí fuera Y que no piensa salir Tiene que entregarle Un paquete al estribador De vertebromenor Así que me ha ofrecido Llevárselo Me ha regalado un libro Por las molestias Vale Eh Hostia, que lejos está Me cago en mi puta madre De hecho, es para allá, ¿no? Es para allá, ¿verdad? ¿Metemos un poquito de sprint? Para, 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 para Vale ¿Qué pasa, Rickman? Y Fredo ¿Qué pasa? Llegáis tarde, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí no es ¿Me he perdido? ¡Ay! Aquí no es ¡Me he perdido! ¿Y estas maderas? Espérate Un casco que una vez fue robusto Ya se ha destrozado Contra la orilla La popa está completamente Encallada Intentar entrar dentro de la popa Te acercas un poco más Y logras trepar La parte trasera Del barco naufragado Miras a tu alrededor Ole Piezas de investigación ¿Vale? Chatarra Tela Pendientes de perlas Vale Eh... Me he perdido Supongo que es para allá Vale, es para allá Por favor, que no se me haga de noche en el camino Porfa Estamos bien Es por aquí Vale, uff Voy... Es que voy muy rápido con los tres motores Vale Hemos llegado Estibador Uh, pero un momento ¿Sabes algún objeto suceso? Vale Hoy una historia en la taberra hace unos cuantos años A mi me sonó bastante extraña Se supone que ahora cosas de 20 De 20 años o más Un pescador de esta zona subió hasta la superficie Un viejo cofre sellado desde el fondo del mar Consiguieron abrirlo y se quedaron con lo que había en su interior Esa misma noche La niebla apareció por primera vez Y ha cubierto los mares todas las noches desde entonces Nadie sabe que es lo que había en ese cofre maldito Todos los miembros de la tripulación que vieron su contenido Se volvieron locos O cosas peores Desde entonces el cofre y la tripulación Han desaparecido en dejar rastro Pero la niebla sigue ahí Una locura ¿Algún barco naufragado? Sé que había unos cuantos por el lado oriental de la isla Sumó que la mayoría se habrán podrido a estas alturas O los habrán destrozado a las olas Los pobres no dejan de chocar contra las rocas en la niebla Supongo Hay un punto ciego ahí atrás Desde donde no se ve el faro La gente pierde el rumbo Algunas procesas envíos para la isla roca negra Esas ruinas viejas Lo dudo Vamos a ver Pasan las páginas de un libro muy grueso Parece ser un registro de las listas de envío Eso pensaba Ni siquiera tiene una dirección de envío Por lo que sea Ahí no vive nadie Ahí no vive nadie Es donde está el tío de las misiones ¿No? A que tengo que darle el anillo y demás Tengo un paquete para ti Un envío, ¿eh? Ah, de los grandes Vamos a ver Coge el paquete grande y lo examina con cuidado entre las manos Se lo lleva hasta una oreja y escucha durante unos instantes Parece satisfecho Te lo agradezco mucho Y ahora si me disculpas Deseame suerte Se da la vuelta y se marcha por el muelle sin decirte una palabra más Ni darte compensación Deseame suerte ¿De qué? Vale, investigación No me dio nada, ¿no? Gente Caña volcánica O caña de manglar Ah, también podemos hacer esta, ¿no? Ah, no, esta no Depende A ver, es que no sé cuál es el siguiente bioma Ah, espérate Motores Ah, vale De reacción Trampas Y redes no puedo verlas todavía Hermano, este juego es Jesucristo, ¿no? Momento Vale, vamos a dejar cosas La chatarra La chatarra me sirve para la cabaña ¿Os acordáis? Vale Me falta uno de chatarra Uh, mira lo que hay aquí Gente, lo que hay aquí Raya esquirla Raya esquirla La piel pétrea de esta raya está moldeada en torno a una esquirla de cristal negra Los fragmentos de roca son articulados y chocan entre ellos Vale, hay que buscar uno más de chatarra Como sea, ¿eh? Y dinero, obvio ¡Ey! Tienen cangrejos, ¿no? Porque hacen pl-pl-pló Chapotean Mira Tienen cangrejos, ¿verdad? Cangrejo violinista Dios, qué grande es Un cangrejo de un tamaño relativamente normal Con una pinza enorme Puede agarrar con una fuerza increíble con esa pinza Pero el brazo es frágil y se le puede arrancar con facilidad Ole Posee un caparazón duro y pinzas chasqueantes Atrapado en una trampa cerca de la costa Vale, que siga pillando, ¿eh? ¿Y tú? Vale, tenemos un poquito también de aquí Perfecto Enciclopedia, ok Ok No me da tiempo, ¿no? Sí, tengo cangrejos Vale, tengo todo lo que me pides Otro pedido completado El pescadero envuelve los cangrejos y te entrega algo de dinero Esto servirá Me alegra que le hayas dado un uso a esa trampa vieja Siempre puedes comprar más aquí O reparar las que están dañadas en el astillero Tengo una última petición para ti Como lo has visto, algunos peces de por aquí pueden desarrollar extrañas Deformidades ¿Qué crees que le puede ocurrir a una persona que se come la carne de uno de esos mutantes? Se volverán locos, ¿no? Bueno, tal vez Pero quiero saberlo con seguridad Ah, que quiere averiguarlo el hijo de puta Traeme un pez mutante Cualquiera me sirve Pero Que quede bien entre... Que quede entre nosotros ¿Llevas algunos? Sí, tengo una raya El pescadero coge el pez aberrante Lo aferra cerca de su pecho Y aprieta su cuerpo vicioso No, viscoso con las manos Sí, este debería servir Esto es lo que vale el pescado ¿Por qué no te llevas eso también? A mí no me sirve de nada Recuerda reparar las trampas, sí En cuanto estén rotas, supongo ¿Eh? ¿Estás oyendo eso? Suena como un débil susurro Escuchas Silencio En la quietud de la habitación Las manos del pescadero comienzan a temblar Se va a volver loco Su expresión se vuelve angustiada Por favor, vende lo que necesites Y después márchate Tengo que ocuparme de esta criatura Ay, que ha sido ese ruido ¿Qué criatura, coño? El pescadero cierra de un portazo detrás de ti Oyes el chirrido pesado de una barra de metal Deslizándose al otro lado La puerta del pescadero está cerrada desde dentro Vale, tenemos cañita de oceánica Podemos pillar tiburones Uh, pero tenemos motor también Espérate Ah, la caña, gente Preparación absoluta Me han dado un logro A ver Instale equipo en cada ranura de tu barco Vale Convendría un par de motores de estos, ¿no? Podríamos vender alguno pocho El más malo de todos Este, por ejemplo Y nos instalamos uno fuera a borda de esto, ¿no? Y... Gente, un motor nuevo Veintiséis Motor nuevo o cañita de pescar Bueno, es que cañita de pescar por ahora no sabemos si la vamos a utilizar, ¿no? Volcánica y vanglar En cambio el motor sí Aunque igual con el motor que acabamos de pillar Vamos ya de puta madre, ¿no? Caña motor A ver, manglar y volcánica Esto es para... Mira Manglar es para el manglar siniestro ¿Sabes? Si tenemos que ir al manglar siniestro Nos pedirá una caña de manglar Y... Donde estaba el volcán Creo que era en la cuenca estelar O sea, si vamos a la cuenca Seguramente nos falte la volcánica, ¿no? Pero por ahora no nos está mandando para allá Será más adelante Supongo que podremos Ahora fabricar los motores Incluso trampas, ¿eh? Ah, voy a pegar un motor nuevo Venga Motor fuera Borda refinado ¿Cuánto cuesta? Cuesta 300 No es tanto Pero ocupa 3 espacios Sí Un motorcito por ahora está bien Ocupa 3 espacios Es un problema, ¿eh? Hostia, vamos Esto rápido, ¿eh? Ay, es de noche Bueno, lo que nos movemos seguramente se haga de día Vale, terminamos con estas anguilas de aquí ¡Coño! Puta madre, anguila de espino Tiene la espina dorsal rota Formando ángulos agudos Y curvas tortuosas Y una hilera de dientes Que clama venganza Vale Ok ¡Eh! Espección mutante, ¿no? Ah, pues no ha salido Estos muertos Vale, por aquí no puedo hacer nada más Estos son anguilas El obelisco Este obelisco No me queda muy claro ¿Qué hay que hacer con él? Creo que hay que llenar Todas las casillas con peces Un trozo de roca sobresale del agua Con toscos símbolos de peces angulosos En su base hay una forma irregular tallada Ah, hay que poner el pez Hay que poner ese pez, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Hay que poner cinco peces de estos Ey, que podemos pillar tiburones Es verdad ¡Eh! Vale La chatarra que me falta Ya podemos pillar tiburones ¿Cierto? Vale Eh Un segundo Vale Haz una cosa Tiras tranquila Uno intenta llenar el obelisco de peces Sí, con el pez anguloso ese Mira, tiburones ¡Ja! Vamos a por los tiburones Vale ¿Qué te pasa, Siroque? Estás ahí ragueando Chill, loco Chill Hoy es día chill, Siroque Ah, que no puedo vender No puedo vender Es verdad ¿Y cómo hago, tío? Se me va a pudrir ¿Qué hago, gente? Voy a guardarlo Pero se van a pudrir Mira, y aquí sale Aquí pilla cangrejos No déjalos ahí No puedo ¿Qué pasa, Jardecito? Valorant ¡No! Hoy es día de Dredge Amigo mío Vale, pero entonces me da pena Pillar tiburones ¿Cuáles son los peces angulosos esos? ¿Son estos? ¿Son estos? No, esto no es Hay que pillar cinco peces angulosos Hay que buscarlos, eh Creo que es este Es este Hay que pillar cinco de estos, eh ¡Uy! ¡Uy! ¿Puedo pillar los cinco aquí? De puta madre Y de hecho si lo pongo mejor Igual ¡Qué susto! Mira Y me da para poner otro Y puedo pillar más incluso Un segundo, eh Ahí estamos ¡Eh, Tiburus! Con esos tres meses ¡Qué grande, ¿no? Muchas gracias, amigo No hay otro sitio para vender, eh No hay más sitios para vender Solo el pescadero Vale, se supone que puedo ponerlo aquí, ¿verdad? A ver ¿Qué hará esto, tío? ¿Alguna especie de bufo o algo? Una ola cubre los peces Y los arrastra lejos de allí Cuando el agua retrocede Te das cuenta De que hay algo alojado Contra la roca Caña de tendón Un tendón largo Enrollado en un carrete Uno de los extremos Está unido a un anzuelo de hueso Ah, que es para ponerlo en la caña Lo pongo, ¿no? Me la ha sustituido Creo que ya no puedo interactuar con esto No, ya no puedo Corre, corre No me pilla, eh Voy muy rápido yo para él No me pilla, no me pilla, no me pilla Que te follen Vale ¡Pero bueno! ¡Hijo de puta! Vale ¡Eh! ¡El pescadero! Tengo un dolor de cabeza horrible ¿Pasaste por aquí ayer? No lo recuerdo En fin ¿Qué puedo hacer por ti? Vale Eh... Almacén Súper ¡Rancio! Me cago en tu puta madre Viejo Bueno Está con lo de dinero Las cosas malditas No son de fiar Claro que nunca se sabe Bueno, pero ¿Esto qué es, tío? Costero y superficial Velocidad pesca 6% ¿Pero para qué servir? Ah, igual pilla peces mutantes más fácil, ¿no? Igual sirve para eso Para pillar peces mutantes No sé No sé Vale, dame esto Hay que reparar esto, dice Ah, puedo darle a recoger todo directamente ¿No? Voy a coger todo Bueno, voy a repararlas Puedo vender los peces desde el almacén ¿Te cubren las dos zonas? No Me cubré donde estaba la antigua No sé cómo aguantas tanto Estos huesos viejos no durarían ni un segundo en alta mar Vale No, vender no ¿Cómo la reparo? ¿Gente, cómo la reparo? Ah, vale Soy gilipollas Vale Me cubre esto O sea, donde estaba la otra caña Que la otra caña ocupaba 3 Me cubre 2, tío Con la caña normal tenías 2 tipos de pesca Con esa 2, no Con la... Mira, yo tenía esta Costera superficial O sea, costera superficial ¿Sabes? Y esta es costera superficial También Pero tiene velocidad de pesca 6 O sea, esta tiene un 50% de velocidad Esta tiene un 6 A ver, también El hecho de que sea más lento Lo hace más fácil la pesca Pero claro, la hace lenta O sea, no fallas al pescar No puedo mejorar nada No puedo mejorar nada, ¿verdad? Vamos a probarla A ver qué pasa La caña pocha Me encanta como te contestan Vale, es que hay aquí Joyas y cosas ¿Qué es esto? Anillo de oro desgastado No merece la pena No lo sé, tío Porque igual tiene un efecto secundario O sea, igual tiene un efecto oculto La caña ¿Sabes? Igual puedes pescar peces mutantes Con ella Con más facilidad ¿Sabes lo que te quiero decir? No creo que sea únicamente Para que pegue más lento O sea, dudo mucho Que sea únicamente Para pescar más lento ¿Qué pasa, Orrakis? Lo has vuelto a ser Ni tal derecho Lo siento, amigo Un cliente que vuelve Por favor, toma esto Como símbolo de mi gratitud Seguro que te resultará útil La mente relajada Coge un libro de una pila Sobre un escritorio Y lo entrega Está cubierto de polvo Pero por lo demás Parece un buen estado Vale, necesito Necesitaba esto, ¿verdad? ¿Cuántos setarras me hacía falta? Me hacía falta una, ¿no? Nada más Vale Claro, la caña La caña tiene algo especial Porque tiene un texto morado ¿Sabes? Esta caña es para algo, chicos Dos, ¿no? Vale, gracias Esa caña es especial Para algo Espérate Voy a descansar Voy a descansar Estoy borracho Estoy saliendo por... Espérate Vale, sigo un pelín cansado Pero está bien Me han dejado mal Me han dejado mal La caña es especial La caña es especial Obviamente Vale Mira Gracias Completamos esto Has enviado todos los materiales necesarios Deberías avisar a la constructora Vale La mente Esto todavía sigue Esto todavía sigue Dios Enciclopedia Vuelve con la constructora Vale Pues volvemos, ¿no? Los objetos que te dan en los obeliscos No son al... Pero ¿Pero por qué? ¿Por qué? No son aleatorios Ya, imagino que no No es obvio O sea, en ese obelisco Me han dado esa caña específicamente En ese obelisco Se consigue esa caña En específico Eh, tiburones Vamos a pillar uno Coño de la madre Tiburón cobrizo Es gigante Vale Vale, pero solo puedo Solo puedo poner uno Solo puedo pescar uno Ah, no Dos Es que el tío Ha aparcado en el muelle De cara a la tierra Tú eres tonto Vale Ya has terminado Bueno, será mejor no perder el tiempo Pongámonos en marcha ¡Ah, que toque llevarla! No hay espacio en cubierta Vuelve cuando tengas más espacio Te estaré esperando Vale 80 pavos El tiburón Vale, repárame esto Tú Eh Ya, ¿no? La voy a girar Ahí te quedas Vertebra mayor Yo seguiré hacia adelante Vale Vamos a llevarla A ver qué es, gente No quiero llegar La barra de calor Hasta el tope Igual se rompe un motor Si te llevas con la vieja Se caerá el agua Igual sí, eh Igual se te cae La vieja del barco Sí Esto servirá Gracias, colega Dame algo de tiempo Para construir las cosas por aquí Puedes volver siempre que quieras Mete la mano en su caja de herramientas Y saca un puño de piezas Llévate esto Siempre viene bien Eh Tenerlo a mano Vale, nice Vale Que no me pase lo mismo Vamos hacia atrás Mejor Vale Eh Gente Se empieza a hacer de noche Voy a vender el El colgante ese ¿Dónde era? ¿Hay algo allí? Quiero pescar más tiburones Valen mucho dinero ¿Esto qué es? No Pescar en alta mar No creo que sea buena idea Y mucho menos de noche Es una idea un poquito terrible Puede que el 6% de rapidez Sea una característica de compensación Puede que reaccione con las energías aberrantes Joder No lo tengo ni puta idea Pero espero ¿Hay voces? Yo creo que sí Yo creo que hay voces en este juego A ver Ya descubriremos para qué es la caña Yo creo que lo descubriremos en algún momento O simplemente Esto es más lento ¿Ves? La aguja es más lenta Para que te dé más tiempo a hacer clic No lo sé Vale Vamos para casa, gente Y luego tocará explorar un poquito El barco fantasma Yo exploraría un poco también ¿Hay voces en este juego? ¿Hay voces en este juego, gente? Vale ¿Qué pasa, Braille? Felipín Pollo ¿Qué tal el juego? ¿Compras de día uno? Sí Compras de día uno Pero vamos Si te gustan los minijuegos de pesca Este juego es para ti Además la historia parece bastante guapa Tiene muchísimo misterio Bastante intriga con los personajes La historia está muy bien O sea Historia por ahora no sabemos mucho Llegas a este archipiélago Como pescador Y te empiezas a meter Como en la vida de los NPCs Que te mandan cosas súper turbias Y es un juego raro de cojones En ese aspecto, eh Es muy Lovecraftiano Tremendamente Lovecraftiano Y... A mí particularmente Me está gustando un montón, eh Vale, motores Tenemos nuevo motor Hostia, este es de... Este es de 40 Voy a desarrollar el motor de reacción Es de un espacio solo, eh O una caña nueva Me va a hacer falta la caña nueva Cuando llegue un Beoma nuevo Voy a pillarlas ya las dos, tío Voy a pillarlas Para cuando me hagan falta Las cañas estas de manglar Y lo que tenemos que hacer es esto, eh Mejora de casco de categoría 2 Pero me pide 4 tablones 2 chatarras 3 telas Y un... No sé qué es eso 4 espacios para redes No puedo utilizar los de mi almacén Así que puedo Vale ¡Gente! 4 espacios para redes Ránulas adicionales configuradas A ver Red barredera básica Red barredera Un depredador de colores preciosos Pero letal Red barredera Primer juego que es Erie no es antilore Es que estoy muy enganchado Me gusta mucho, tío Es precioso el juego, eh Vale, ¿qué más podemos crear? Luces Espérate Luces O cañas Gente, luz o caña Mientras andabas agarrando Es posible, ¿no? Modifica dos espacios de la bodega Para poder añadir cañas Luz Podría ahorrar 600 Para comprar los dos botones De tres espacios El que es así, ¿no? Pam, pam Y pam, pam, ¿no? Podemos hacerlo Podemos hacerlo también Vale, vamos a pillar luz Entonces Vale, ahora vemos Cómo funciona la red Aunque creo que no tengo ninguna, ¿no? Un espacio para luces Quita, tonto No quiero hablar contigo Red barredera básica Pero tendría que quitarme La pesca de oceánica Su diseño simple Te permite pescar peces básicos De forma pasiva Cuando lo echas al mar Una inversión inteligente Para aquellos que desean Explorar el océano O sea Ah Ah, pero dura un día Tienes que repararla Tienes que instalarla también O sea, te vas moviendo Y va pescando sola Coño de la madre Foco halógeno Una luz básica Pero intensa Su largo alcance Parece que sea ideal Para avistar peligros En la noche Vale, tenemos dos opciones Podríamos poner otro foco O podríamos quitar el que tenemos Y poner este Yo creo que es lo mejor, ¿no? Espectro de 20 Espectro de 25 1800 lúmenes se llama, ¿no? Vale, vamos a vender esta Y vamos a poner esta Vale, tenemos un barco Que es god, ¿no? Totalmente A ver Ay, quería probar la luz Y lo hice de día Soy retrasado Bueno, no pasa nada Gente, vamos a explorar Hostia, voy todo rápido Y vamos a hacer eso Que has dicho Lo que ha dicho Rigby Pillamos dos motores De tres casillas Y con eso vamos a ir Folladísimos No, no quiero anguilas Déjame No quiero esto también Tampoco Tío, es que me da un poco De miedo alejarme Coño Platija cíclope Una masa gelatinosa Y en crecimiento Mana de la órbita Del único ojo que posee Lo que parece ser Una pupila negra Es en realidad El centro de un huevo Gente, este juego es dios Dios Iba a decir 10 Y dije dios Y quería... Bueno, da igual Estoy como emocionado Perdón Este juego es dios Estos son rayas Uy, perdón Tengo espacio Para una raya No tengo espacio Para una raya No me puedo meter Una raya Vale Una sola Así Eh Eh, tiburones Coño Tiburón de sangre Vale Pero ¿De qué nos libramos? De esto Pero ¿Cómo me meto Este bicho? ¿Cómo me meto Este bicho? Me toque librar De la raya, ¿no? Me toque librar De la raya, gente Que le den por culo ¿Qué es este bicho? Este depredador Ensangrentado Tiene las aletas Cubiertas de tendones Y nervios También posee Una mandíbula poderosa Revestida de músculos Expuestos ¡Wow! ¡Otra más! A ver ¿Esto qué es? Uh, una anguila Rara Espérate Dame la mutante No Dame la mutante Boba Ahí está Anguila Anfitriona Varias formas brillantes Titilan y se retuercen Tras un costiller dilatado El resto del pez Está ajado Y drenado Gente, este juego Me encanta, eh Este juego Me gusta mucho Estoy muy feliz, eh Estoy muy contento Que estéis aquí conmigo Disfrutando de esto, eh Lo estoy pasando Como un niño chico ¿Cómo sabes que viene una rara? ¿Qué es eso de drogas? Ahora lo miro Porque Si te fijas Hay bancos ¿Ves ese banco Que está aquí delante? Es normal ¿Vale? Es un banco normal Pero hay unos Que tienen como un aura Oscura De repente Random Les aparece como un aura Oscura Yo creo que Esa aura Oscura Aumenta la posibilidad De que te salga Un pez raro Vale Vale No, no No voy a llevarme Este Dios Suene francés Lo mezclé Entre 10 Y Dios ¿Qué mal tiempo Estamos teniendo últimamente? Te quito hasta las ganas De levantarte de la cama Pero a ti y a mí No nos queda más remedio ¿Verdad? Somos los que impiden Que el pueblo muera de hambre 57 200 ¡Cabrón! Tengo 400 ¿Cuánto costaban Los motores esos? 300 Vale Si vendo esto Vale Me faltarían 50 Gente Me faltarían Solo 50 Para el doble motor Hay que hacerlo Hay que pillar Igual con esto Hay que mejorar el barco Eso sin duda Vamos a quitar esto Igual con esto Ya podemos A ver ¿Eso ha sido un rayo? Mierda No me llega Ah no Este Espera un momento Esto puedo venderlo ¿No? 100 50 Este no puedo venderlo No sé por qué Ah porque este es el que te trae el juego ¿No? Vale Escúchame Vamos a aquí Me puede vender dos Digo yo que sí ¿No? Me podrá vender todos los que yo quiera Digo yo A ver Vamos a comprar uno A ver Solo me ha vendido uno Hija de puta Nos han jodido el plan Gente A ver Igual Igual recupera loot La señora ¿Sabes? Claro 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 Igual respawnea El Tal Ahora lo vemos Eh Trofeo Nice Yo creo que va A pillar más Más género De motores Mierda Vale Espérate Vamos a acabar con el banco Ya Acabemos con este banco No No puedo llevarme nada Así que Vale ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Escúchame La luz no es para tanto Pero está bien Un par de anguilas Otro bicho Otra anguila rara Yo creo que la caña de hueso Nos da probabilidad De bichos raros Puse algo un poco más arriba Sobre la caña A ver ¿Qué has puesto? ¿Qué es lo que puse arriba? En ese banco No aparecía la posibilidad Que pudiera obtener Una abominación ¿A qué te refieres? Explícamelo otra vez Por cierto ¿Qué tal, chicos? A los que estéis llegando Buenas noches Quizá el motor Se va al almacén A ver El que compré yo Se fue al almacén Va de funk también Que estaba por aquí ¿Cómo estás, tío? Mira Otro Lo tenemos Gente Sí Respawnean los motores Vale, respawnean el género De puta madre Pues podemos pillar Doble motor tocho Doble motor tocho Vamos a quitarnos Almacén Este lo vendo Oye, si no tengo motores ¿No puedo moverme? Ah, sí que puedo Sí que puedo Pero voy lentísimo Jejeje Vale Carpintera Vale Almacén Aquí Dios Vamos a ir folladísimos Vamos a ir folladísimos Tú Pues esto no lo quiero yo Para nada, ¿no? ¿Cómo me saco de él? Chicos, ¿cómo me saco de esto? Recogería la bodega Ah, vender A ver, ¿cómo vamos de rápido? Vamos a ir follados, ¿eh? ¡Hostias! Voy tan rápido, tú ¡Ja! Voy folladísimo ¡Eh, tiburones! Vale Ah, solo uno Qué pena Espérate que se nos va a hacer de noche Vamos a pescar Y volvemos otra vez, ¿vale? Vamos a salir mañana Por la mañana A un sitio nuevo Espérate, vamos a un sitio nuevo Ya de una puta vez, ¿vale? De puta madre Vamos a ir de nuevo ¿Qué os parece? Eh, recoger todo Y lo voy a reparar ya de paso En un banco en el que pescaste antes No había la posibilidad de obtener peces aberrantes Pero aún así lo tuviste uno En este caso un tiburón sangriento Lo que digo es eso La caña aumentará las probabilidades de obtenerlos No, pero da igual que no tenga probabilidad de obtener O sea, que no tenga lo de laura negra Te puede salir aún así ¿Sabes? Pero yo creo que esta caña aumenta la probabilidad Sí, hay que aumentar El tamaño de la bodega, tío Vale, vamos a vender toda la mierda Vamos a reparar esto Y lo dejamos puesto Vale Ya está Descansamos y salimos por la mañana Tú, a un sitio nuevo A tomar por culo Hay que liarla ya Eh, aquí Dejamos esto aquí Coño, se tenía puesto ya Venga Vamos a descansar Y salimos por la mañana, ¿vale? Vamos a ver algún lugar nuevo ¿Y qué nos queda para aumentar el casco? Hay que terminar con esto, eh Vale, voy a poner la tela de una vez Me faltó una chatarra y dos tablones Y tendríamos todas las mejoras Para poder acceder al nuevo casco Quizá cuando tengamos todas las mejoras iniciales Nos ofrecen esto Porque fijaos que me piden un material Que no sé ni lo que es Seguramente sea algún tipo de mejora especial Que te lo dan Te lo da la carpintera, seguramente Cuando tienes todas las mejoras, ¿sabes? Sería Vale Mira, a las cinco de la mañana Ni siquiera a las seis Salgo ya Vámonos Vale, la pregunta es Gente, ¿dónde vamos? Vamos al espinazo del diablo Ah, vamos a ver a la de allá Es verdad Vamos con ella Y ya exploramos por allí Mira ¿Veis eso de allí? Eso es una probabilidad de un pez raro ¿Veis que tiene como un torbellino? Como raro Eso es un pez raro Pero bueno Vamos a pasar Que si no, no acabamos Por cierto ¿Qué hemos terminado? 15% de resistencia al pánico Un extraño viaje aderezado Con citas y frases de sabiduría Que prometen la iluminación No obstante Si al final se convierte En un tostón tedioso Infructuoso Parecido a escalar una montaña Una mezcla particular De relajación y frustración Que se vuelve a leérmelo algún día Un conjunto de artículos moralizantes Inconexos Sobre cómo operar los motores En general es demasiado cauteloso Para mi gusto Técnicas sencillas y simples Sobre cómo usar el equipo de pesca De forma eficaz Aunque no dice mucho Que no supiera ya Un tomo voluminoso De lectura compleja Habla en detalle De las técnicas que se pueden usar Para reducir el impacto De la pesca En las poblaciones de peces Menciona algo sobre Preservar el ecosistema Para las generaciones unideras Vale La mente relajada Aún no he leído Vámonos Si, si Vamos a los islotes Que no hemos explorado Mira Su casita ya Constructora Oye, gracias de nuevo Por ayudarme a mudarme a este sitio Ya me las he arreglado Para instalarme aquí He encontrado esto Mientras deshacía mi equipaje Deberías llevártelo Te entrego un libro La cubierta está llena de polvo Pero por lo demás Se encuentra en buen estado Si alguna vez necesitas usar el muelle O almacenar cosas aquí No dudes en hacerlo Allá está Bueno, igual nos da alguna misión Más adelante El compañero del ingeniero Vale Gente Vamos a explorar estos islotes Mira, hay tres Hay que pillar chatarra también Mira, chatarrita De puta madre ¿Qué cojones? Una pieza de investigación Cojonudo Vale, chatarra Bien ¿Más chatarra? Puta madre Dame otra Aunque no me cabe Mierda Pero Gerier ¿Qué haces? Eres gilipollas No me cabe, gente Me he emocionado Y no me cabe Ah, sí me cabe Sí me cabe Vale, este Ya no me cabe más Vale Podemos dejarlo ¿Verdad? Dos chatarras Y un tablón Sí, ¿no? ¿Puedes explorar pequeños islotes? Ah, soy al ahí De verdad Pues mira, almacén Ya está Vamos a seguir explorando ¿No? Hostia, a las 15 Acabo de ver un pez Acabo de ver un tiburón gigante Espera un momento Ah, no Son tiburones normales Eh, hay algo allí Un asentamiento Chicos ¿Qué es esto? Náufrago Estoy salvado Salvado Qué alegría Verte con estos ojos irritados ¿Qué ha pasado? Tienes una pinta horrible Hermano Náufrago A ver Ahora sí Aunque he estado mejor Llevo comiendo algas marinas Y estrellas de mar Más tiempo del que me gustaría El mar me arrastró hasta aquí Ah, debido de hacer Hace dos semanas ya La mar estaba agitada Y cuando Una ola Nos golpeó de costado Caí por la borde Y me llevó a la corriente Pensaba que mi tripulación Habría venido a buscarme A estas alturas Pero tu barco Es el primero que veo por aquí ¿Te han enviado los chicos? No Bueno Seguro que están buscándome Por ahí de todos modos Puedes llevarme A vértebra menor Debería poder encontrarme allí Con ellos La próxima vez que se pasen Ah, vale Esto lo pongo aquí Ok Vale, encajado El náufrago sube a bordo Mira que hay tablones Por el puto viejo No puedo llevarme los tablones Bueno, espérate Igual sí Habría que tirar el tiburón O la chatarra Tiro Tiro la chatarra Vale Ok Ok Ok, vámonos Tira al viejo ¿Puedo tirarlo? ¡Descartar! Se puede descartar al viejo Por mugriento Hostia puta Que no me vea Me ha visto Me ha visto Corre No me pilla Voy muy rápido No me pilla Voy muy rápido No me pilla Voy muy rápido Vale, llegamos Eh, que se saluda ya Que se saluda ya Que se saluda El dulce y rancio aroma De la civilización Pensaba que jamás Podría echarlo de menos Se gira para mirarte Para ser alguien A quien acabas de salvar Parece triste No llevo gran cosa encima Como puedes imaginar Y tengo la sensación De que esto ya no vale mucho Al menos no para mí Pero tal vez valga algo para ti Se quita un anillo Con un sello De la mano izquierda Y lo aprieta contra la tuya Tiene grabado el símbolo De un timón de capitán Anillo con sello Este anillo está todo adornado Con el sello de un timón de barco Un símbolo como este Trae buena suerte A cualquier capitán que lo posea Hacia mejores horizontes Colegas Adiós ¡Ya! Ha vuelto el estibador El estibador se encuentra inmóvil En el borde del muelle Mirando fijamente el agua Parece paralizado Por el miedo Ante lo que ve Quedarte con él ¿Qué pasa? Él mira hacia adelante En silencio Te quedas junto a él Durante un tiempo De vez en cuando Un temblor sacude su cuerpo Y su respiración Se vuelve trabajosa ¿Te encuentras bien? Es un zombie Parece incapaz de responder Él se tensa Apretando los puños Y cerrando los ojos Con fuerza por el esfuerzo Una lágrima baja Por su mejilla ¿Qué ha pasado? Te das cuenta De que su cuello Y su mono de trabajo Están cubiertos De un fluido oscuro El mismo fluido oscuro Que goteaba Del paquete Que le entregaste antes Su cuerpo se relaja De repente Y sus ojos Se vuelven a abrir de golpe Están nublados Inexpresivos El fluido traquetea A través de sus pulmones Una gota de fluido oscuro Resuma desde una de sus orejas Y cae sobre el muelle Se desliza entre los tablones Y desaparece en el agua Que hay debajo ¿Qué ha sido eso? Una cabeza temblorosa Gira ligeramente hacia ti Su respiración Se vuelve pesada y furiosa Hasta que das un paso atrás Y lo dejas ahí Plantado sobre el muelle Sobre el muelle ¿Sabes algo De algún suceso extraño? Ya no salgo mucho de casa Así que no me enteré mucho De lo que pasa Pero sí que recuerdo El antiguo alcalde En sus últimos días Era una estampa horrible Gritaba y lanzaba cosas al mar ¡Tíralo! Gritaba una y otra vez Se lo suplicaba A cualquiera que lo escuchara Se lo aullaba al viento Estos días casi me parece Que lo comprendo Es un zombie, ¿no? El tipo Gente ¿Me lo quedo o lo vendo? Dice Un símbolo como este Trae buena suerte A cualquier capitán Que lo posea Me da como cosa Venderlo, ¿sabes? ¡Ah! Vale, lo guardé Lo guardé, lo guardé Al viejo dice Me lo quedo Espérate Pero vamos a ponerlo entonces En el inventario, ¿no? ¿Cómo voy al camar... Ah ¿Qué estoy haciendo? Aquí Voy a ponerlo aquí Lo único que tengo que evitar... ¿Puedes ponértelo? ¿Cómo que puedo ponérmelo? No, recoger Almacén y descartar No puedo Ah, ponérmelo aquí Vale Lo que tengo que evitar Vender todo de golpe, ¿sabes? Porque si no lo pierdo Vale Eh... Gente, ¿qué tengo que hacer? Estoy un poco perdido ahora Ah Las reliquias Y explorar Hay que seguir explorando La zona aquella, ¿eh? Donde el naufragüitar Y el puto barco Conche su madre Vale Cangrejos pochos ¡Mira! ¡Esa luz allí! Gente, ¿vamos hacia la luz? A ver esta caña Vale, 3.50 Manglar y costera Vale, ¿dónde está? Dique seco Aquí ¿Esa territa? Me falta un tablón Mierda No, ya sea la luz Ey, vamos hacia la luz Me da curiosidad, ¿eh? Por aquí ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Aquí! ¡Gente! ¡Gente! ¡Eh! Se está moviendo La perdí Ah, no ¿Qué pasa? La piedra tiembla Ante ti Un repentino escalofrío Te recorre los huesos Y se eleva por tu brazo Y por tu cuello Una profunda visión Aparece en tu mente El pueblo de Bértemol Mayor Está ardiendo El faro está derrumbado Y su luz se ha extinguido Un resplandor rojo Cubre el cielo Tras de un ciclón Que se está tragando el mundo ¿Qué? Vale, aquel barco coche en su madre No me puede ver Espérate un momento Quiero pescar eso, ¿eh? Hostia, estoy reventado de la cabeza, ¿eh? Rápido No había nada Ah, ya amaneció Vale Gente, estamos reventados de la cabeza Pero podemos explorar un poco más, ¿no? A ver Mira, ahí hay algo Ahí hay algo ¡Para! 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 ¡Uy, Dios mío! Me largo Me largo Me largo Ya veremos lo que hay aquí Ah, se ha ido, se ha ido No Vuelve, vuelve No, me voy, me voy Estoy reventado de la cabeza Me voy ¿Se ha ido? Vale Algo se ha colado en la bodega ¿Otra vez? Esto no sé lo que es, ¿eh? Infectado Eso no sé qué es Vale, vamos a dormir Estamos reventados de la cabeza ¿Eh? Nada ¿Taller? Nada Dormimos Un edor vomitivo Emana de la bodega ¿Qué hago con esto? Lo tiro, ¿no? Vamos Vamos a venderlo Descarta ¿Pero qué pasa si no descarto? Es que me da curiosidad, ¿eh? Vamos a venderlo Voy muy rápido Voy muy rápido, tío Gente, voy muy rápido Se infecto al pueblo Que se jodan Mierda No todos los bancos de peces son iguales Algunos contienen especímenes anormales Ah, ya está Vale Repárame, por favor Eh, ¿qué íbamos a hacer? Descansar, ¿no? Vale, pero de nuevo ¿A dónde vamos, tío? Vale, seguimos explorando Por donde íbamos, ¿verdad? ¿Qué era? Ah, pero un momento ¿Qué fue lo que aprendimos? Ah, más resistencia al pánico ¿Verdad? La peor basura que he leído jamás No para hablar de ejercicios de respiración Y de controlar el pulso Como si eso fuera a ayudarme Diez de resistencia al pánico Vale El compañero del ingeniero Vale ¿Podemos ir a esa zona helada? Ah, no, ahí estaba la señora Eh, no, espérate Vamos al balcón naufragado que estaba ¿Dónde estaba el balcón naufragado? Que me cagué vivo ¿Detrás de la señora era? Era por aquí, ¿verdad? Había un barco estrellado Contra las rocas Eh Tablones, gente Perfecto, me hacen falta Me hacen falta unos cuantos tablones, eh Bien Un tabloncito extra Puta madre Vale, era por aquí, ¿verdad? Bueno, por aquí no Pero por aquí tiene que haber algo Aquí estaba el náufrago Igual encontramos algo más Podía ir a la cruz roja del mapa Allá abajo, ¿verdad? Podemos ir allá abajo también Gente, ¿dónde cojones era lo del...? Eso es una ciudad, ¿no? Eso es espinazo del diablo ¿Vamos a espinazo del diablo? Gente, espinazo del diablo Eh, ¿qué hay allí? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Me acabo de cagar ¿Qué es este sitio, tío? Un hombre te recibe mientras atracas Protegiéndose del viento y el agua que salpica ¡Oh, Dian, exultante! Un nuevo discípulo ha llegado a mí sobre las olas Ven a la orilla, ser débil Y deja descansar a tu alma agotada ¡Tonterías! Tu llegada es providencia de las propias profundidades He estado llamando y ahora tú eres la respuesta El rito de purificación está a la vuelta de la esquina Y tú vas a ser quien me reemplace Debería ir yéndome Te escucho Tu prueba comenzará de inmediato Dime ¿Qué es lo que busca tu espíritu? Dinero Felicidad, tristeza o vacío Gente El libiatrán que te dijo el del paquete Hostia, vaya bicho, eh Eh, ¿qué busco? ¿Qué busco yo? Felicidad, tristeza No Pero bueno, gente Es que no me ayudáis Vete Ya no puedo Felicidad ¡Ja! Eso es una excusa para frenar la búsqueda de algo mayor La felicidad es por definición un acuerdo Y tu carne ¿Qué es lo que ansía? La calidad del sol El escosor de la sal El frescor del agua La calidad del sol Y sin embargo esta te elude La oscuridad ensombrece el resto de tus días Y por último ¿Qué se merece el mundo? Vacío, mejor opción Solo digo eso, tarde, tío El mundo se lo merece todo Nada Exacto Y aún así no deja de tomar sin fin Cosechando Drenando Pero pronto sabrá que ha tomado demasiado Ya es demasiado tarde La prueba ha concluido Todavía tienes mucho que aprender Pero recibirás ese conocimiento con el tiempo Tu papel como un iniciado Servir de heraldo de la purga Al igual que hice yo para el que estuvo antes que yo Los chapiteles cercanos arden con el fuego eterno Pero los hogares de piedra de estos tres ídolos Están yermos y vacíos Recupera tres llamas de fuego impenetrable De los peñascos detrás de nosotros Y enciende los crisoles Visita los santuarios de las profundidades Te los marcaré Te seguirán orientando Y yo ya no debo hacerlo más ¿Qué estatua quieres mirar? Izquierda La estatua sostiene un crisol de piedra Está vacío Ah, vale Los crisoles y eso, ¿no? Las columnas de piedra del templo Tienen imágenes y textos antiguos tallados ¿Qué talla quieres mirar primero? ¿El enjambre de criaturas pequeñas? La talla muestra un banco de peces pequeños Rodeado de un barco Los hijos hambrientos Solos no son nada Juntos le invocan Bajo estas aguas Alguien ha añadido una nota toscamente tallada No dejes que te atrapen Qué malos La gran bestia sin ojos La talla es de un pez grande Con los ojos tachados La madre ciega Cuando los hambrientos no pueden comer Ella se encarga Bajo estas palabras Alguien ha añadido una nota toscamente tallada Ciega Pero puede oír a sus hijos Evítala a toda costa El respiradero burbujeante El aliento de la salvación Quema a los que pretenden hacer daño Solo quedan los puros Protección Sigue el magma Encuéntralos ¿Qué pasa? ¿Hay más personas que comparten tus creencias? Hay farsantes Fracasados Fracasados que se aburran De las profundidades Traté de corregir sus formas Pero pronto vi que habían perdido el camino Los dejé con su hambre incesante ¿Algo más? Los voces Puede ser, ¿eh? ¿Qué es ese pergamino que tienes ahí? Lo encontré al final de mi otra vida El mar lo llevo a la orilla Como pasa con los grandes regalos Me llevo un tiempo de cifrar las runas Hablo de una puerta incomprensible Y esos peces miserables y retorcidos Que llegaron a través de ella Su carne lo más cercano a una llave Su carne lo más cercano a una llave ¿Qué tengo que hacer? Tienes que preparar el ritual Debes encender los crisoles de piedra Con las tres llamas de fuego impenetrable Vas a recibir más información En los tres santuarios de las profundidades Están esparcidos no muy lejos de aquí Estoy buscando reliquias hundidas Hay algún barco naufragado por la zona ¿Reliquias, dices? Tal vez una como esta Saca un antiguo reloj de bolsillo Del interior de su túnica Unas gotitas de agua marina Chisporrotean y bullen En el aire a su alrededor Veo que tú también sientes atracción Hacia él Me encontró durante un minuto de demostración Mientras buscaba las criaturas de poder Debilitaba mi espíritu cuando lo conseguí Pero con el tiempo Acabé apreciándolo Apreciando su extraña nutrición Como lo harás tú Cuando el ritual esté preparado Serás tú quien lo lleve consigo Mira el brazo del viejo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el brazo? Tienes camas, ¿no? En el brazo derecho ¿Pero qué tiene de especial el brazo? Estos son consejos para lo que será En algún momento Algo de importancia inigualable Oscuridad ¿Cómo sabes tanto del juego? ¿Lo has hecho tú? ¿En serio? ¿Cómo sabes tanto? Tienes camas, ¿no? Vale Es tela, no quiero tela Es def, ¿no? Capaz No sería el primer def Que se pasa por aquí ¿Qué es este bicho? Eh, qué guapo el minijuego, ¿no? Peristeridae Dale Dame otro No soy ¿Y cómo sabes tanto del juego? Tú ¿Qué nos ocultas? Oscuridad ¿Qué nos estás ocultando? Gente, ¿alguien más piensa que Oscuridad es def del juego? Cuando jugamos al Soul Dears Estaba aquí el def también, ¿eh? Y luego con otro juego También estuvo por aquí el def No me acuerdo cuál Pero yo Este tío Nos está ocultando algo Chatarra no quiero Quiero tablones Gente, más uno y le baneamos, ¿eh? Te imaginas por la cara Más uno todo el mundo Y baneamos a oscuridad Unas gafas Gafas rotas Ok Es pura lógica, ¿no? Sí El barco ¡El barco fantasma! Quiero dormir Déjame Déjame Vale ¿Y estas gafitas? En ese estado ya no sirven de mucho Vale ¿Para qué hablo? Que no, hombre Que broma, tío Tranquilo Mira, ahí están los tres templos esos Pero eso no tengo que hacerlo ahora, ¿verdad? Peristeridae Un pequeño pez con escamas angulares y blindadas Tiene unos bigotes sensoriales en la parte inferior del cuerpo Que le ayudan a detectar presas en el fondo marino He atracado en el viejo templo el espinazo del diablo Y una especie de fanático se me ha acercado Quería que le ayudase a preparar una ceremonia Debo encender las estratos que rodean el templo Al parecer encontraré fuego impenetrable en los santores de las profundidades O algo así Es verdad, puedo vaciar aquí Tengo almacén Tengo almacén Vale, cojonudo Podemos dejar esto Podemos dejar esto Podemos dejar las gafas también Los peces los quiero vender A ver Yo creo que no debo estar aquí Sobre todo sin la caña volcánica Gente, nos vamos a otro sitio Me da mucho miedo este lugar, ¿eh? Podemos ir a esa isla, ¿eh? ¿Es la que está allí? Vamos a esta isla de allí al frente A ver qué hay Por cierto Brutal La aparición del Leviatán Brutal la aparición del Leviatán, ¿eh? Brutal Uno de junio del 27 Junio antes que agosto, ¿verdad? Junio, julio, sí Esto es antes de lo que leímos Ayer fue la lectura del testamento de su madre Recibió la mayoría de las posiciones que quedaban Pero para mi sorpresa Me dejó en la herencia su reloj de bolsillo El que lleva al fanático Qué curioso No es que le tenga mucho cariño a esa cosa Pero sé que aceptarlo significaría mucho para él No puedo evitar sentir que esto es una especie de ataque velado hacia mí Desde la tumba Sería algo típico de ella ¿Acaso llegué tarde alguna vez? No lo recuerdo Vale, ¿y a dónde es? Es para allá, ¿no? Sí, sí Se ve peligroso este sitio Yo creo que aquí no tengo que estar Hasta que tenga la caña Volcánica Más que sea, ¿sabes? Uy, esto Aguas revueltas ¡Pum! ¡Ah, chavala! La primera ¡Me cago la puta! ¿Qué es esto? Escolar de canal Un pez delgado Con ojos negros y opacos Y un hocico largo También posee una mandíbula voraz Y repleta de dientes largos Y afilados Vale Puedo pillar otro más Creo que deberíamos ir Y vender lo que tenemos Antes de liarnos más De hecho, me perdí Es para allá, ¿no? Gente Vamos a casa Vendemos todo ¡Qué lindo! ¡Delfines! No puedo pillarles, ¿no? Saltad Se han ido El compañero del ingeniero Ah, vale Los equipos con durabilidad Perderán un 10% más de espacio Vale No tenemos más libros El manglar Debería ser el siguiente Porque tenemos caña de manglar Pero nos hace falta espacio Para ponernos más cañas Tendría que quitarme Tendría que quitarme la oceánica Vale, por aquí no hay nada ¿No? Parece Los delfines Los delfines son full psicópatas ¿Verdad? Algo de eso he leído yo una vez Que los delfines Torturan a los ¿A qué eran? A los pingüinos O algo así No me acuerdo Algo de eso era Algo de eso había leído yo una vez Que los pingüinos Son unos conches su madre Son muy listos Pero son muy conches su madre Vale Y que se drogan Con algún tipo de pez O algo así Como que les dan a los peces Los peces sueltan una no sé qué Y ellos se drogan con eso Los peces globo, ¿no? Esto es madera, ¿no? No tengo espacio Vale, vamos a vender Y de chill Hacen violaciones grupales Es una barbaridad Putos pingüinos Es putos delfines Está podrido Me cago en la puta He llegado tarde Logro es bloqueado Vive para el beneficio ¿Qué logro es este? Vende pescado Vende pescado por un valor total De dos mil quinientos Coño de la puta madre Vale Eh, di que seco Ya podemos hacer esto Metal refinado Es lo que nos falta, gente Nos falta metal refinado Vale, vamos a ir poniendo estas cosas Y así vemos lo que nos falta Para mejorar el barco Vale, nos falta Tres maderas Una tela Y el metal refinado Y el metal refinado Que ni puta idea Donde se consigue esto No parece tener las fuerzas Puedo sentirlo hasta con el sol Del mediodía Una malicia oculta en las sombras Esperando a que la noche Cubra la isla Hecho un vistazo hacia el faro Si esta luz flaquea Alguna vez Que los dioses nos ayuden Que sabes del antiguo alcalde De vértebra menor Es Él Intento no pensar en él Es un recuerdo doloroso Para todos Algunas noches todavía Me parece oír el ruido De sus motores Pasando junto a la bahía Pero sé que se ha ido Y no quiero hablar más de esto Los delfines son unos Conches su madre Porque se drogan Hacen mafias Y roban bancos Si, yo también he leído Metal trabajado Y manufacturado La mano bruta No es suficiente El mar no será consecuente Oscuridad ¿Qué es ese mensaje tan ¿Qué dices? Tú sabes cosas Que los demás no sabemos ¿Sabes algo De algún suceso extraño? Oí que mi homólogo De vértebra menor Sufrió un trágico final Dicen que se volvió loco De repente Un día estaba bien Y el siguiente Empezó a correr por la playa Lanzando las pertenencias De la gente al agua Después de unos cuantos días así Desapareció Y no se le ha vuelto a ver Hoy en día El cuento del antiguo alcalde Sirve para asustar a los niños Pocos lo recuerdan Ni siquiera yo Y los que se acuerdan de él No quieren hablar del tema Y es bastante desagradable Algún barco naufragado Hasta lo hemos visto ya, ¿no? Restos de naufragios La verdad es que no ha habido Muchos naufragios Estos últimos años El faro ayuda Pero a veces Se le cuesta atravesar la niebla Hacemos lo posible Por rescatar y eliminar Cualquier resto de naufragios Que hay a este lado de la isla Así te será más fácil pescar Aunque cuesta mucho Llegar a la parte de atrás Allí hay algunos restos De naufragios Cerca de las zonas profundas Yo que te evitaría Acercarme por allí Eh, roca negra Bueno, no sé mucho de ella Técnicamente entra En la jurisdicción De vértebra menor Creo que hace 20 años Se la vendieron a un tipo Debió de ser un trato especial Ya que una venta así No se ve todos los días Implica demasiado papelero complejo No conozco al dueño Pero sospecho que no vive por aquí La isla parece deshabitada Vale Eh, chicos ¿Qué hacemos? Vamos a la zona El manglar ese Vale Au Tengo casi 500 ya, eh A ver Gente Podríamos ir al manglar Tenemos la caña para el manglar Podemos ir también A las cantidades del vendaval Que tenemos una X marcada Y ahí creo que hay naufragio Por lo cual ahí podemos recoger algo, eh Detrás de la isla hay algo Ya lo cogimos antes, creo Y la cuenca estelar No hemos ido todavía allí Yo iría a los acantilados del vendaval Y vería lo que hay allí Vale, pero hay que dormir, ¿no? Yo iría a los acantilados, eh Vamos a esperar a la mañana Me da miedo Vale, así Ya casi 5 de la mañana No me va a pasar nada, ¿verdad? Ok ¿Qué pesas es este? No ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Espérate Hacia la izquierda Es para allá, ¿no? Vale, es detrás de esto Vale, 6 de la mañana Joder, es que el tiempo va muy rápido, eh Por cierto, aquí hay otra roca de esas Islita pequeña ¿Qué pasa? Me está temblando el mando, eh Me está temblando el mando No me gusta Para Vale Aquí hay algo Gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Has amarrado junto a los restos del naufragio Comprobar o mirar dentro Comprobar Rebuscas por la bodega de carga Quedan algunos objetos que todavía no se han perdido en el mar Motor de básculas De válvulas flojo Ah, es peor que el mío, ¿no? Es peor que el mío Por desgracia tiene un diseño muy poco fiable Este tipo de motor no es del agrado de muchos Debido a que falla muy bien a menudo Caña básica Y chatarra ¿Qué he hecho con la chatarra? Está dentro del camarote Mirar dentro de los armarios y los cajones Los armarios han sido vaciados completamente y metódicamente Han desaparecido todos los cajones Tablón suelto en el suelo Ni siquiera queda ningún tablón en el suelo Equipamiento eléctrico Todo el equipamiento está todavía aquí Aunque seguro que la exposición a los elementos ha frío su interior Baja la radio que hay sobre tu cabeza para verla más de cerca ¡Eh! Una nota cae desde la parte superior Te la metes en el bolsillo para leerla más tarde ¿Vale? Vámonos Lo puedo vender, sí Todo lo puedo vender, ¿verdad? Mensajes Nota del pescador Profundidad Cielo Profundidad Cielo Profundidad Para siempre El sello del cofre se ha roto Corazón de niebla Cinco Aumento Él lo sabe Ese es nuestro antecesor, ¿verdad? ¡Eh! Vale, vamos a esa islita pequeña de allí primero ¡Ay! ¡Los rayos, coño! Claro, el anterior pescador desapareció Según el alcalde se fue en la noche y no se supo nunca más de él Pero a mí me da que se la liaron, ¿eh? Al antiguo pescador se la liaron, que flipas Vale, ¿dónde estoy? Vale, estoy en estos islotes del centro Nada, vamos al... Vamos allá Gente, vamos allá A mí me da que al hombre se la liaron A ver estos pececitos Gallineta del Pacífico ¡Eh! Ocupa un espacio chiquitito Es un pequeñito Me cago en la puta He perdido el dorado Por Gil Vale Puede que lo que puse antes te aclare mi comportamiento Por decirlo así A ver Eres un enigma, cabrón Yo digo así las cosas para que piensen un poco No soy des, pero le doy al coco Ya, bueno, pero... No sé No me fío Eh, por aquí tenemos... ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, es una música Es que ya no me fío de nada, tío Vale, hasta luego Quería pescar, pero hasta luego Vale ¿Estos son tablones? Sí Voy cagado, eh Me estoy cagando en este juego Hace tiempo que no lo pasaba mal con un juego, eh Creo que el último juego que me dio miedo así En plan de pasarlo mal Fue el... El Darkwood Este no es... Este no es Darkwood, pero... Vale Lo veo Y me han apagado las luces ¿Por qué? Mira, 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 mira ¿Qué es este bicho? Pez piedra Vale, espérate Eh... ¿Dónde pongo yo a esta concha de su madre? Eh... Joder, qué bueno soy Vale, un segundo A ver si me sale... Mira, uno dorado Pez piedra gelatinoso Trofeo Y mutante Y me han dado un logro Ten la bodega completa Oh, lol Esta criatura que lucha por conservar su forma mortal No deja de perder carne y escamas Eh, eso es lore Espérate Hostia, es la roca, tú Lista de artefactos al camarote Lista de artefactos Lista de artefactos Navío Gran Premio SI Propietario Sir Michael No, señor Michael Schult Puerto Acantilados del Vendaval Caja de música de roble Comprada de anticuario de vértebra menor Por un precio bajísimo Recuperada de un naufragio desconocido Tiene la letra J grabada en la cara inferior Por lo demás, está en buenas condiciones No se ha abierto por miedo a estropear el mecanismo Antes de inspeccionarlo en el cerrajero Máscara de madera Una máscara de madera tribal tallada Dicen que trae buena suerte Fertilidad Buena salud Fortuna Lluvia y protección contra los malos espíritus Intercambiada por un par de calcetines Y la cadena de un reloj de bolsillo Juego de té de 12 piezas Porcelana china 6 tazas y 6 platos Adquirido de un comerciante del este No usar Tarro de tierra Un tarro que contiene tierra del cráter Que produjo el impacto de un meteorito Supuestamente Vale Gente, ciudad nueva Epic boss fight ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Es una música Infel Ah, pero aquí no hay nadie Ah, sí Mujer de Infel Hostia, que fea eres ¿Dónde puedo vender mi pescado? Por aquí Nosotros atrapamos nuestro propio pescado aquí Así que no tenemos mucha necesidad De comprar nada Pero hay una mercader que viaja por ahí Normalmente está anclada en la bahía Ella compra y vende casi cualquier cosa Y también hace reparaciones ¿Sabes de alguna persona extraña? ¿Has oído la historia de Magran? Era un viejo ballenero de esta zona Cuando las ballenas comenzaron a escasear La tripulación se pasaba más y más tiempo en el mar Tratando de encontrarlas Según parece, Magran no estaba hecho para esto Forjó un vínculo antinatural Con un rollo de pergamino que encontró en uno de sus viajes Dice que el pergamino le contó Cómo volverse inmortal comiendo peces mutados La gente comenzó a llamarlo Magran el hombre pez Un día el pueblo vio al despertar Que las redes y las sedales de todos los barcos Habían sido cortados durante la noche Y el viejo Magran no estaba por ningún sitio Ni se le ha vuelto a ver desde entonces ¿Qué puedes contarme? Son los acantilados Hace muchos años Los acantilados solían ser un puerto seguro Para contrabandistas y piratas La leyenda habla de dos señores piratas Que usaban los acantilados del vendaval Como escondite Se supone que se pusieron a discutir por algo Y libraron una gran batalla Por el lado sur de los acantilados Desde luego hay una gran cantidad De barcos naufragados por esa zona ¡Eh! Barcos naufragados Ambos bandos quedaron completamente destruidos Y sus botines se han quedado abandonados Y sin recuperar hasta este día Me atrevería a decir que podrían tener un gran valor Si alguien supiera dónde buscarlos Vale ¿Necesitas ayuda? He estado tratando de preparar una comida especial para mi pareja Pero estoy teniendo algunos problemas Por aquí consideramos que los congrios viejos Son una exquisitez Tal vez te parezca que están podridos Pero son deliciosos y se preparan correctamente Hay que dejarlos pudrir Por lo general Los enterramos en el suelo Y dejamos que maduren Pero nuestro perro no deja de Desenterrarlos para comérselos No puedo sacar el tema Sin estropear la sorpresa ¿Podrías traerme un congrio viejo? Gracias Recibirás un recompensación decente Vale ¿Dónde puedo atraparlo? Ah, sí Pueden ser complicados de encontrar Me han dicho que habitan en los agujeros Y las cuevas que hay dentro de los acantilados Imagino que los habrán pescado todos En las zonas exteriores Así que tal vez tengas que adentrarte En los pasadizos de los acantilados Para encontrarlos He mencionado ya que solo salen por la noche ¿Algo más? ¿Me lo pones más difícil? Rayos Sierras que me cortan el barco El leviatán Se esconden durante el día Buena suerte Vale Ballenero jubilado ¿Qué pasa? Vale ¿Qué me cuentas sobre Infer? Infer solía ser un pueblo ballenero Con énfasis en el solía ser Salíamos Traíamos un cadáver Y entonces el resto del pueblo Se ponía a trabajar Pero las ballenas comenzaron a escasear Hace unos 20 años Y ahora míranos Apenas nos las apañamos para sobrevivir Vale ¿Algo extraño? Hace algún tiempo Justo después de que trajera La última ballena Hubo un éxodo repentino Desde los acantilados del vendaval Decenas de barcos pasaron por aquí Abarrotados Y dirigiéndose al norte Tan rápido como podían Gesticulaban y nos gritaban Cosas desde sus barcos Pero no entendimos a lo que decían Desde entonces No hemos vuelto a verlos Ni oír de ellos Ok ¿Náufragos? El verdadero náufragio Porque aquí es el asentamiento En los acantilados del vendaval Mi hermano nos abandonó Y se mudó a sus acantilados Hace años Sospecho que el pobre diablo Se arrepiente De su decisión Vale Tenemos para investigar ¿Y esto? Hostia Esto combina todo Vale Supongo que habrá que descansar ¿Verdad? He hablado con una mujer de Infer Que quiere un congrio podrido Aunque resulta roscambolesco Dice que es para preparar un plato Se pudre muy rápido al sol Así que solo podré tenerlo Durante un rato en el barco Cuando lo pesque Debería haber varios congrios En el centro de los acantilados del vendaval Vale Vale ¿Qué cojones hacemos? ¿Cómo vendemos? Ha dicho que hay una mujer Allí quizá Aquí No, aquí no Vale, quizá es allí ¿Esto qué es? Ah, es el de antes, ¿no? Y ahora me has compartido Sí Vale Chatarra Buah, me metería por ahí Pero me da miedo, ¿eh? Un anciano emerge De uno de los edificios En ruinas cercanos Y te acerca Se acerca cojeando Hola Hola, no he recibido muchas visitas Por aquí ¿Qué necesitas? ¿Qué están pasando En los acantilados? Están siendo consumidos Desde dentro Por esa serpiente odiosa ¿La has visto? Nadie me creía No hasta que comenzó A devorar nuestros cimientos Y abrir cimas Bajo nuestras casas Era una pesadilla Despertar por la noche Con el sonido de una criatura Que se desliza En algún lugar Bajo tierra Parece haber dirigido Su atención a otra parte Pero no antes De arrebatármelo todo ¿Qué? Cuéntame más Sobre la criatura Que vive en los acantilados Ha estado cavando túneles Por la base De los acantilados Se pueden ver Los agujeros gigantes Que deja justo debajo De la superficie Cuando sale la fuerza A menudo hace Que se desprendan Las rocas Así que si piensas Ir allí Agusa al oído Si te ve En fin Deberías poder dejarla atrás Es bastante lenta Siempre que seas capaz De recorrer los pasadizos ¿Algún barco naufragado? Alguien que vivía aquí Antes tenía el barco Atracado en la base Del acantilado Hasta que le cayeron Encima unas rocas Y se hundió hasta el fondo Venga legal Se quedaron destrozados Por la pérdida Nos pasó a todos Era un barco precioso Decorado con toda clase De recuerdos De sus viajes Cuando está la marea baja Todavía se puede ver Lo que queda del mástil Asomándose entre las olas Vale ¿Cómo podría limpiar Los escombros por aquí? Mmm Necesitas explosivos Para mover esas rocas Mi hermano de Infer Suelen ser explosivos Ey En la primera isla Había rocas también Para la casa de ballenas Ya sabes Algo desagradable Pero ahora que ya no hay ballenas Me cuesta imaginar Que siga con el negocio Este lugar no parece seguro ¿Por qué vives aquí? Ya He estado aguantando aquí Obstinadamente desde hace algún tiempo A decir verdad Últimamente me estoy replantando Mi posición He sido feliz aquí Durante mucho tiempo Mi esposo y yo Teníamos una vida preciosa Hasta el derrumbamiento Ahora estoy solo Y atrapado por la tierra y el mar Solo tengo estas rocas temblorosas Por todos lados Podría ayudarte A ver No es tan sencillo Mi hermano jamás Verás Yo antes vivía en Infer Con mi hermano Él era ballenero En esa época Las cosas iban mal Nos peleábamos mucho Sobre todo por cómo dividir La herencia de nuestros padres Estamos en la plena estupidez De la juventud Cuando mi esposo y yo Decidimos mudarnos aquí Me trajo Me traje el emblema familiar Se lo robé a él Ahora después de tanto tiempo No puedo volver sin él Vale ¿Dónde está? Ese es el problema Después del derrumbe Esa criatura Arrastró los compros De las casas A su miserable madriguera El emblema se fue con ella Es una causa perdida Lo sé Pero si quieres buscarlo Es un emblema grande Tallado Un hueso de ballena Significaría muchísimo para mí Gracias Pero por favor Ten cuidado ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Iba a saber Si veías mi emblema familiar Esa criatura Se lo llevó hasta los túneles Patrullo a los pasadizos De los acantilados Pero su guardia Está en algún lugar Es el centro Junto a la cascada grande Hostias He señalado la ubicación En tu mapa Tal vez podrías buscarlo allí Pero si es demasiado lío No te preocupes ¿Cómo cojones Mato a un boss En este juego? O sea ¿Cómo peleo? ¿Y yo ahí cómo entro? Ah Había que volarlo ¿No? Mierda Necesito dormir Sí Es verdad Vale Nos quedó otra zona Que explorar Vale Ahí dentro Hay que explorar Más explosivos Nos faltan aquí Aquí hay cositas hundidas Se ven a pudrir Los rancios Se ven a pudrir Tío Hostia Que rápido va esto Piensa investigación ¿Qué es este pez? Cherna Hostia Es enorme El cabronazo Ahí se va a quedar Logres bloqueado Indeseados A ver Desecha 25 peces Vale Desbloquea Jarpones balleneros Puede ser Me caerá ambulante Ah Del barco Una cara nueva Te dedicas a la pesca Estupendo Seguro que nos llevamos de maravilla Soy viajeri mercader Las dos cosas en una Si tienes pescado para vender Me lo llevaré a bordo Y lo venderé En el próximo pueblo Que me encuentre También llevo un pequeño cargamento De equipamiento Entre un lugar y otro No dudes en examinar mi inventario Para ver si se te antoja algo Mira a verme cuando quieras hacer negocios Eh, quiero hacer negocios Bueno, espérate Vale ¿Ha visto cosas extrañas? Cosas raras Un montón Pero intento no pensar mucho en ellas Se te puede ir la cabeza, ¿sabes? Pero oye Si estás viendo cosas raras Tal vez no las estés viendo correctamente Tal vez no sean tan raras Después de todo O tal vez sí Y puede que sean increíblemente peligrosas Es mejor no arriesgarse Siempre estás fuera En el agua Siempre Me gusta seguir en movimiento En realidad los viajes van antes que los negocios Soy más bien una viajera mercader Puedo ver muchos sitios Y eso está muy bien También puedo conocer a mucha gente Por eso solo está bien a veces ¿Qué sabes de aquí? Bueno, está Infer Justo al otro lado de la bahía Es un pueblecito ballenero deprimente La gente de allí siempre necesita algo Y eso me viene bien para el negocio Los residentes siempre están hablando Sobre los acantilados La mayoría parecen asustados Sinceramente no sé por qué siguen aquí De vez en cuando oigo un estruendo profundo Desde el interior de las rocas Nunca estoy mucho tiempo por aquí El bicho Vale, necesitas ayuda con algo Ayuda un pescador Desde luego He estado tratando de registrar Dónde se encuentra cada especie de pez Hasta ahora he averiguado la mayoría de ellos Durante mis travesías Pero todavía hay unos cuantos Que no he podido localizar ¿Crees que podrías compartir Esa información conmigo? Obvio Genial Los peces que me quedan por localizar Son el pez remo El pez pelícano El pez tigre coliat Y el celacanto Ya sé algunas cosas sobre cada especie Así que tal vez pueda señalarte La dirección apropiada Pez remo Como el pez remo tiene un cuerpo largo y frágil Sospecho que viven en aguas De cierta profundidad Pero calmadas ¿Tal vez el refugio de los acantilados Del vendaval Sea propiedad para ellos? Pez pelícano Sé que el pez pelícano Vive en las aguas más profundas Imaginables Necesitarás un equipo especializado Para atrapar uno Esos peces dan muy mal rollo Que hacen aguas turbias y pantanosas Utilizando la sombra de los árboles Para ocultarse ¿Eso cuál era? El goliath ¿Y el celacanto? La verdad es que no tengo ni idea De dónde podría vivir el celacanto Pero da una sensación primitiva ¿No te parece? Vale Vale Sobre esos peces raros Que querías encontrar Ahí está Vale Eh... Almacén Vale Astillero ¿Qué pasa, nene? Pescadería Vamos a vender Te vendo todo, eh Vale Esto va al almacén 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 Y esto también Vale Eh... Muelle flotante Ahora has visto diques secos en otros puertos Pero podemos hacer las mismas mejoras en tu barco aquí En dique flotante Echale un vistazo Vale, métele maderos Vale, brutal Casi tenemos nuevo barco Me falta una tela Y un metal Mucha información No, tranquilo Yo me quedo con todo Astillero Ah, vale Ah, vale Me venden lo mismo que la otra tipa, ¿no? Una hoja de metal sin óxido Podría usarse para mejorar cualquier barco Me falta solo la tela Ah, ¿cómo? Añade cinco espacios a la bodega O cinco Son pocos, eh Y me faltarán otros quinientos Vale, mapa ¿Qué me has marcado? Me han marcado dos cosas Misiones He conocido a un ermitaño Que vivía en las rocas de los acantilados del Vendaval Su hogar se ha derrumbado Hace unos años se enfadó con su hermano Un ballenero de Infel Si consigo que recopiere la relación Quizá podéis vivir con él Pero antes debo encontrar el emblema familiar antiguo El parecer una criatura se lo ha llevado a los acantilados Tengo que encontrar las ubicaciones De algunos peces extraordinarios Para los registros de la mercadería ambulante Quizá sepa algo más sobre ellos También debería buscarlos en la enciclopedia Vale ¡Brutal! Lo tenía ella, tío Vale, pues me hace falta Vale Gente, exploramos por las zonas esas En serio, tío Un tornado Quería pescar Buscamos la criatura esa Yo la buscaría, ¿eh? ¿Este bicho qué es? Esturión Genial Eres malísimo Vale Pues ya me quedé sin espacio Ahí ¡Ahí casi me pego! ¡Ah! ¿Qué pesa es este? ¿Qué pesa es este? Salmón real Cojonudo, ¿no? Vale Vale, te vendo cosas Niñas 169 Mamá Gente, vamos por ahí A buscar al pez raro Pocho ese que me pidieron Hostia, pero va a salir el boss, ¿no? Y me va a reventar el culo Otro tornado Hermano, ¿por qué salen tantos tornados? Para Me tiembla el mando No sé por qué Uy, los derrumbamientos Vacía Como que vacía ¡Míralo! Casco dañado Me acaba de meter un mordisco, ¿eh? El mordisco timidillo Me ha dado Vale, pero es que Me va a hundir No creo que me hunda, ¿no? Puma ¿Qué pasa? Ah, el bicho otra vez Me persigue Y un tornado Loco, ¿qué está pasando? Vale Te faltan cosas No has conseguido nada ofensivo Como para buscar pelea Ya, también es verdad Ciento y pico Me ha metido dos heridas Con un solo mordisco Vale, como reparo Astillero, ¿no? Me ha metido dos heridas De un solo mordisco Tío Vale, pues aquí No podemos hacer nada Es que yo quería ir Una negrura Brillante Sin filtro En la carne De este pez Implacable Tiene los músculos atrofiados Y putrefactos Pero sigue nadando Yo quería ir al punto Marcado atrás ¿Veis esa X? Ahí tiene que haber algo Y ni siquiera pasé por ahí Gente, yo voy a ir a esa X Lo siento mucho Yo voy a investigar A ver qué hay ahí Hemos descansado Estamos finos Hay musiquita ¿Dónde es? A ver Vale, recto Por aquí Es aquí, eh Es aquí dentro Es esto ¡No! ¡No! No me deja lutearle ¿Me hundirá? Lo tengo Lo tengo, lo tengo, eh Me voy Lo tengo Hostia, hay un montón de barcos aquí Vale, se ha ido, ¿no? No es tiempo de lutear Vámonos Estamos una herida Viene, 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 viene Vale No sé por dónde estoy yendo, eh ¿Era aquí? ¿Tu emblema familiar? Lo has encontrado Jamás pensé que volvería a ver esta preciosidad Pero ahora tengo que pedirte un favor más ¿Le llevarías esto a mi hermano de Infel? Dile Dile que su hermano lo siente Y que le gustaría volver a casa Un emblema familiar magnífico Esculpido en hueso de mandíbula de ballena Debe ser importante para alguien Gente, ¿qué tal lo hemos hecho? Vamos a reparar primero, eh Si pierdes la quest, ¿qué pasa? Vale, repárame También entiendo Que al mejorar el barco Mejorarán los puntos de daño Que podemos recibir seguro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo digo que solías hacer explosivos Así es A veces había que partir los cadáveres No era el método más eficaz Ni el más agradable Pero servía para hacer el trabajo He estado pensando en ponerme ahí otra vez Tal vez pueda preparar algo Lo bastante fuerte Como para despejar las pilas de escombros De los acantilados Pero no estoy seguro Últimamente me falta energía Me sirven útiles, ¿vale? Me lo voy a pensar un poco más Pero no te prometo nada ¿Algo más? Vale Por los dioses No he visto esto desde hace... Uf Así que se lo llevo Lo sabía Y esta mujer se marchó Bueno, vale Puede quedar sin mi antiguo taller Al menos por el momento Pero necesitaré un tiempo para despejarlo Mientras me cargas de ello Tal vez tú puedas hacer algo por mí He estado tratando de despejar unos escombros En los caminos que hay entre los acantilados Para hacer un atajo Con explosivos Pude preparar una carga Pero los acantilados parecían especialmente inestables ese día Así que no me arriesgué a detonarla Tienes que llegar hasta allí y activarla No está lejos Dejé unas banderas amarillas cerca No tiene pérdida Vale Ve a través del arco de roca que hay al sureste Sigue el canal Y verás las banderas amarillas a la derecha Vale Vale Se refiere a ese arco, ¿no? Pero aquí tenemos un pez raro Espérese, señor Gallineta Rechinadientes Sin ojos ni cerebro Se rige por su deseo de comer Un objetivo que cumple a menudo Vale Supongo que se refiere aquí, ¿no? A ver He conocido a un ermitaño Que vivía en las rocas de los acantilados de Vendaval Su hogar se ha arrumbado Hace unos años se enfadó con su hermano Un vallanero de Infer Ah, ya lo leí Mapa Vale, creo que se refiere aquí a la izquierda, ¿verdad? Buah, entrar de noche es una locura Esto es una fumada, ¿eh? Entrar de noche es una locura Debería mejorar el barco lo antes posible Ya Me falta... Me falta uno de tela Y el dinero, claro 31 pavos Que poco, tío Vale, pues necesito la tela, ¿eh? Puedo ir a los barcos que están atrás Naufragados Y coger cositas Lo primero va a ser completar esta misión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay un barco naufragado Que me gustaría lootear sin morir ¿Qué pasa? ¡Eh! Hermano Déjame en paz Vive tu vida Está ahí todavía Joder, no me dejan en paz, tío Vale, ya está Ah, no, ahí viene Eres muy pesado Vale, se ha ido Vale La tela la puedo comprar Mierda, soy gilipollas Me da yo un de plata Vale Vale ¿Dónde es la misión? Es que no me queda claro dónde es Es ahí dentro Es que es por aquí dentro Pero, pero Con el bicho persiguiéndome Yo no veo las banderas, ¿eh? Las banderas que dice el tipo Yo no las veo por ningún lado Ah, es aquí Vale Vale, corre Que me acaba de pegar Corre Vale Vale, he abierto el camino Pero me acaba de meter una hostia Me ha roto un motor, creo, ¿no? Vale ¿Cómo me saco de esa criatura? Es que te pega dos hostias, ¿eh? Ya he completado la misión Vale, abrimos con el señor Me encanta sonar la bocina Soy como un niño chico, ¿eh? Un juguete nuevo Lo has conseguido Oímos la explosión desde aquí Dios, es menudo eco Me sorprende que los acantilados No se derrumbaran sobre tu cabeza Ya lo tengo preparado aquí Ve y dile a mi hermano Que puedo volver a casa Lo hemos conseguido Se han reconciliado Gracias a nosotros Pero la criatura sigue ahí Hay que matarla O hay que hacer algo con ella, ¿eh? Si no, va a ser imposible Lootear nada allí Tu hermano te perdona Te ha encontrado un lugar Donde quedarte Que sí Quitas un peso enorme de encima Uno tan antiguo Que apenas recordaba Que estuviera aquí Que estuviera ahí Bueno, vale Ya lo tengo todo listo Para partir Me encanta llevarte a la gente Como si fuesen Piezas de Tetris Vale, vámonos ¿Me harán los explosivos? Igual me harán los explosivos, ¿eh? Te aclaro las consecuencias Del Ibeo ¿Qué es eso del Ibeo? ¿Qué es Ibeo? Ya estamos Hermitaño va al viejo ballenero En el muelle Esperándolo Hermanito, estás en casa Lo siento mucho Fui un estúpido Los dos lo fuimos Venga, vamos Voy a coger tus cosas Los dos hermanos se alejan Por el muelle Uno de ellos se detiene un momento Y se gira para mirarte Ah, por cierto Si encuentras más escombros Que tengas que despejar Estoy fabricando más explosivos Pásate por la vieja Milla ballenera Cuando quieras Milla ballenera Ya tenemos explosivos Invita a la casa Gracias por tu ayuda Explosivos Dientes de ballena Huecos rellenos Con una sustancia en polvo La mecha sobresale Mi espiral Por la parte de arriba Espero que puedas Darles buen uso Cuando encuentres Con qué utilizarlos Coño Ah, vale Que esto los puedo comprar Vale Eh Otro perrero Las presiones no son solo Para las piedras Emboscadas y trueta Se podrían formar ¿Puedo matar al bicho Con el explosivo? Igual me puedo cargar al Al bicho, eh Sí, en el principio También había donde utilizar Explosivo Oye, ¿esto será tela? No Vale, vamos a utilizarlo Primero aquí Preparas la carga Y enciendes el detonador ¡Bum! Los compros se desmoronan ¿Qué me ha dado? Pendientes de zafiro ¿Qué será esto, gente? Reliquio Caja de música oxidada Hostia ¿Os acordáis que nos habían dicho? Tío, la puedes descartar ¿Por qué la puedes descartar? Una gran caja de roble Con una manivela oxidada En un lateral Cuando se mese con el vaivén De las olas Emito una melodía rítmica Y leve Son pendientes ¿Qué he dicho yo? Colgante ¿Os acordáis que habían dicho Que la caja de música No había que utilizarla? Caja de música Ah, no, mentira Vale, aquí no hay nadie ya, ¿no? A ver Aquí no hay nadie Podemos investigar Las cañas, ¿no? Vamos a investigar la caña Caña versátil Vale Pues pillamos más explosivos, ¿verdad? Ahí Pero si no hay enseñanzas Te darán Te dará Cambio Tendrás que compensar 69 Vale, no mucho Necesito Necesito uno de tela No la vendas No, no puedo venderlo Esto es una misión Son las reliquias, ¿no? He encontrado una caja de música Debería dársela al coleccionista Vale, ya tenemos una de las reliquias Bueno, dos tenemos ya Espérate Debería comprar más explosivos, ¿verdad? Debería comprar por lo menos Dos explosivos Yo creo Y mantener uno aquí Y de hecho va a comprar otro más Vale Vale, es muy de noche Tengo miedo Aunque si salgo ahora Se hará de día por el camino Gente, salgo ahora Y se hace de día por el camino No, no Una fumada, ¿no? Ahora mejor Pero los explosivos No se pueden utilizar Como habilidad Entonces no puedo Arrojar los explosivos A los bichos Vale Vamos recto, ¿no? Esta roca no la hemos explorado ¿Habrá algo ahí? ¡Eh! ¡Hay algo ahí! Ah, vale El pavo que estaba aquí Sí Sí, este era el otro pavo Gente Nos vamos a casa Pero antes Vamos a pescar ¿Qué es esto? Cague ¿Qué cojones? Un pez vela Vale Eh... Dios, ese es enorme Vaya bicho Vaya bicho Vaya bicho No lo puedes Como habilidad Que va Allá hay tela ¿Dónde había tela? ¿Me perdió tela? Bueno, ya la conseguiremos No os preocupéis Aquí hay son... ¿Estos peces cuáles son? Platijas, creo Ah, tío, lo vimos Vale, buenas tardes Así que has regresado No estás seguro De que fueras a volver Arrastras la enorme caja de música A la habitación Arañando los tablones de madera Por debajo de ella Al coleccionista No parece importarle Está concentrado en la caja La has encontrado En los acantilados, ¿verdad? Me han dado un logro El secreto Sede la caja de música Sí, la he encontrado No me acuerdo No importa Sí Ah, excelente Esto debería hacer Que las futuras travesías De regreso Sean un poco más rápidas Permíteme Elige una de las cintas plateadas Que salen del libro De cubierta carmesí Y lo abre en una página Que no puedes ver Gira hacia la tenue luz Y susurra las palabras De la página Tras unos segundos Sientes que tu estómago Da un vuelco repentino Como si te sacudiera Una ola grande Él cierra el libro Y vuelve a dirigir Su atención hacia ti Habilidad desbloqueada Aparición Vuelve de inmediato A la isla roca negra Viaje rápido Todavía quedan más reliquias Que encontrar Sigue buscando El arrecife de la cuenca estelar Podría haber recogido Y acumulado Algunos restos de naufragio Busca por esa zona Voy a marcar En tu mapa de unificación Donde puedes Comenzar la búsqueda ¿Por qué no puedes Buscar tú mismo Las reliquias? El océano ya no desea Cooperar Como las olas No son un lugar seguro Para mí Tú serás mi suplente ¿Qué vas a hacer Con las reliquias? Coleccionarlas Claro Es una inversión Para el futuro No Tú planeas algo Hijo de puta Tú planeas algo Aparición Utilizar estas palabras Te sumirá A un estado de trance En este trance En este estado Perdón El tiempo pasará Un abrir y cerrar de ojos Cuando termine Te contratas aquí Como siempre Te recomiendo Que no abuses de esto Utilízalo de forma selectiva Y estratégica Cuando más lo necesites Compré 20 explosivos Hombre Tampoco tengo tanto dinero Vale ¿Dónde estaba? Espera un momento A ver si encontré con la tela Eso creo que es tela ¿Eh? Eso es tela Cabrón Vale Nos faltan los 500 pavos Nada más Ya está Nos faltan los 500 pavos Y tenemos barco nuevo Vale Aquí hay un perraro Vamos a por él Perrarete Ah, no tengo hueco Fuck Se han roto, ¿no? Hay que repararlo Vale Sí, sí Por aquí hay por usar explosivos Ya lo sé La cuidadora del faro Te espera en el muelle Con aspecto disgustado Te vi navegándose al horizonte Cruzando esa profunda extensión ¿De verdad crees que es sensato? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tienes, vieja? Parece como estar tentando al destino, ¿no? Las cosas ya van lo bastante mal Por aquí sin tus provocaciones Se aleja de forma abrupta Sus ojos examinan el agua Mientras camina por el muelle ¿Has visto algo relevante? La niebla se comporta Como si reaccionara Ante la luz que la atraviesa Se remolina y choca Contra los bordes Desde la parte superior del faro Puedo ver figuras oscuras Y enfurecidas En las zonas más densas En el exterior de vértebra menor Donde menguan las luces De todas las que he visto Tus luces parecen ser Las que más los enfurecen A ver el alcalde que me cuenta Nada Vale Ciento y pico Me ha dado este Vale, la tela afuera O sea, para almacén Quiero decir Gente Tenemos todo Nos faltan los 500, ¿eh? Y tenemos barco nuevo Vale, consejos Para conseguir el dinero Hombre, podemos vender Algo que tengamos En almacén, ¿eh? Mira, este motor De válvula es flojo Esto no lo quiero yo para nada Este porque no lo puedo vender Y esta caña 230 Costeras Voy a venderla también A tomar por culo A tomar por culo, gente Lo tenemos Mejora de casco categoría 2 Renulas adicionales configuradas Me han dado un logro Casco mejorado ¡Eh! Mira el barco ¡Qué fachero, ¿no? A ver Las joyas las podemos vender ahora En el otro Menos el anillo Aunque te digo una cosa Yo creo que el anillo No vale para nada, ¿eh? Nos hemos puesto aquí En plan de que no Que te va a dar algo especial No te da nada Nos quitamos la... Nos quitamos todas las joyas A tomar por culo Vale, vamos a buscar Donde se podía reventar Con explosivos Eh, hay un pez raro Voy a por él Coño, un tiburón raro Buena Tiburón de puntas ¿Qué? De puntas negras Tiburón fredo Coño, ¿qué es esto? Tiburón de fauces hendidas Un cuerpo enorme Con unas fauces enormes Y sonrientes Que lo dividen en dos Los dientes se alargan Hacia la oscuridad infinita De su garganta enorme Eh, no tengo luz Casi me estampo Vale Cambio la exposición De las piezas de motor Sí, ha cambiado Y la de la luz también Y las redes Gente, voy a vender todo Me suda el anillo Ven por el culo Vale, esto me gustaría Poder moverlo, eh Pero bueno Tenemos un explosivo Fresco, fresco Vale Eh, a ver el pavo este Se encuentra inmóvil En el borde del muelle Mirando fijamente el agua Parece paralizado Por el miedo Ante lo que ve El estimador está F ¿Crees que si se hace Si hacemos las misiones ¿Crees que se puede cambiar El destino del estimador Si haces Si tomas otras decisiones? Vale El anillo me suda Ya lo he vendido Vale Pues estaría guapo Que puedas cambiar Las misiones ¿Sabes? Tomando otras decisiones ¿Cuánto vende esto? ¡280! ¡Chaval! 453 Vale Hagamos una cosa Vamos a ponerlo aquí ¿Lo sabes? Vamos a ponerlo bien Ahí está Me toca pillar Voy a pillar esta caña, eh Ocupa 5 espacios ¿Tengo para 5 espacios? Sí Puedo ponerla aquí, eh Puedo ponerla aquí Vale ¿Dónde está la roca esa Que se puede reventar? Aquí donde tapo tu cara Ah, sí Ahí, ahí, ahí Mira, me da pereza Cambiar esto Por el culo Hay un rare allí Perrare, gente Uh Y dorado Bueno Ahí está el rare Me podía haber salido el rare dorado ¿Sabes? Qué putada ¿Dónde estaba la cosa para poder... Ah, allí No Fíjate No lo veo Por ningún lado Aquí ¿Qué es esto? El metal Bueno, igual me sirve para... Bueno, he tirado lo otro y no hacía falta El metal, tío Y lo hemos comprado el otro lado como por 300 No, por 500 Me ha costado 500 comprarlo Bueno Tampoco está de más, ¿no? Ah, voy muy rápido Un rare Ay, joder Bacalao dentado Posee unos dientes afiladísimos Y llenos de trozos de otros peces más pequeños Además de una mirada hambrienta Y se ha suscrito Deimos con el Prime Muchísimas gracias, Deimos Un beso, tío Un saludito Qué grande Qué grande Deimos, ¿no? ¿No te? Muchas gracias, tío Igual si en algún momento les molestó por, bueno, decir esto Díganmelo Nada De rayos, coño Vale 230 Es que me estoy forrando, ¿eh? Esto lo llevamos al almacén Tengo cuatro huecos de daño Perfecto De nada Dale duro que no sea genial Gracias, lindo Muchas gracias por estar aquí Gracias por suscribirte, guapo Enciclopedia Vale, gente Me estoy liando Javier, cálmate Vale Espacio para cañas Espacio de... Cuatro espacios de bodegas, cabrón Vale Eh... Tablones y chatarra Tengo chatarra Espacio para motores Espacio para motores Un momento Dame mi... Dame mi explosivo Voy a llevarme uno Por si acaso Ponlo aquí Vale ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos muchas cosas que hacer todavía, ¿eh? Mira, al manglar no hemos ido todavía En el templo antiguo están las cosas esas de fuego Que me da un poco de miedo, ¿eh? Y la cuenca estelar Hostia, hay mucho que hacer todavía, ¿eh? Hay muchísimo que hacer Quiero explorar las islas pequeñas que están detrás de vertebra menor Quiero explorarlas, ¿eh? Va a haber cosas por allí, fijo A la cuenca habría que ir también, ¿eh? En algún momento Pero por lo pronto quiero explorar esto de aquí Mira, ese barco al que yo estuve buscando antes Ese puto barco de allí ¿Cuánto vale este juego? 25 pavos, tío Pero ¿sabes qué? Lo vale Lo vale y bastante ¿Qué me has dado? Un medallón de plata Ok Chatarrita, Rita Para mí, los vale, tío Los 25, ¿eh? Bueno, no sé cuánto dura el juego, ¿eh? No sé yo si esté cerca ya del final Si estoy por la mitad del juego Si me queda muy poco No lo tengo ni idea Pero... Mierda Pero en principio yo creo que vale Los 25 pavos, ¿eh? Uh, pieza de investigación Qué bien Dame tablones, por favor Que me están haciendo falta Thank you Dame otro, dame otro Dame otro ¿Qué pasa? Otra pieza de investigación De puta madre Qué rentable esto Y un tablón Y me das más cosas Otro tablón Ya no puedo hacer nada Ya no puedo llevármelo, gente Ya no me cago en ningún lodo No me meto por el culo Vale, espérate un momento Igual si aprovecho mejor el espacio No puedo optimizar más, ¿verdad? Lo mejor es explorar hasta que consigas Para crear la caña que te permite ir al manglar Y al volcán Sí, la caña doble Sí La que engloba todo ¿Vas a recordar el directo y subirlo a YouTube? Vengo justo a verlo en YouTube Y me quedé con ganas Pero al parecer está adelantado bastante He adelantado mucho, Rafa Y sí Voy a chopearlo en capítulos de una hora Creo que lo chopearé en capítulos de una hora No puedo llevarme ese tablón Me da mucha pena dejarlo ahí Bueno, ¿sabes lo que te digo? Tiro una chatarra Que tengo muchas Eh, un perrare Mañana me lo descargo y lo corto En capítulos de una hora, más o menos Eh Ahí está ¿Otro rare aquí? No te creo Pero ya no tengo espacio para este rare Para, Jerry Para Deja de lootear y deja de fumar porros Vete a casa ¿Dónde está la casa? Vaya Tiro, es que es muy satisfactorio pescar y lootear ¿Sabes? Intentar llenar la bodega hasta los topes Para aprovechar el viaje Da todo el gustito pescar y lootear Mira, un perrare ahí ¡Ah! No puedo No me cabe Vale, pescadero Ok Investigación La caña tocha ¿Qué es esta? ¿Ves? Esta engloba todo Costera, superficial, angular y volcánica Esa es la que nos hace falta, tío Y aquí me falta Vale, una chatarra Y dos tablas Vale ¡Tengo mil pavos! Cuatro espacios de bodega ¡Ah! Dios Ha crecido mucho la bodega A ver si sigue el perrare ahí Ahí sigue Vale ¡Qué pez de mierda es este! ¡Esto es! ¡Qué cojones es! Caballa bulbosa Una masa de bultos se retuerce y trata de salir debajo de las escamas de su anfitriona ¿Cuánto tiempo lo ha vivido así? Estos peces son un asco, pero bueno Ya que estoy Me acabo el banco, ¿no? Ya estaría Vale, pues toca volver otra vez a casa y vaciar esto Aunque podemos pillarnos unos... unas anguilas aquí Buenas, Heria Unas anguilitas ¡Eh! Dorada Trofeí... bueno, dorada Yo cuando digo dorada es trofeo Trofeo es que es más grande de lo normal, ¿sabes? Y puedes conseguir una muy grande Que además sea mutante, ¿sabes? Y eso ya es la polla Vale, vámonos Puedes mandar un saludo a mi hermano, se llama Sebastián Grande Sebastián, déjate el plugin aquí O suscríbete con el tier 3 Hay que comer La muerte de los islotes Vale, gente Es que quiero hacer muchas cosas a la vez, ¿eh? Vale ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Podemos ir a vender el medallón de plata Tenemos aquí un explosivo Vamos a vender el medallón Y ya decidimos qué hacemos ¡Eh! Un pez rare Joder con los rare Salen muchísimos, ¿no? El eco No ¿Qué pasa? Blystanker ¿Cómo estás, tío? Vale, aquí te vamos a guardar por aquí Vale, podemos ir A los islotes de atrás Que lo dejamos pendientes varios Vimos el barco y me volví Hay muchas islotes Vale, sí, hay muchos islotes Vamos a los islotes de atrás O sea, trae el juego Terranil Salió hoy, estaría guapo Sí, de hecho se publica un ratito Bueno, de hecho ya se publicó Blystanker en el canal Lo he publicado hoy también He publicado Dredge y Terranil Pero hoy es noche de Dredge 106, ¿vale? Vale, gente, estoy muy forrado, ¿eh? Tengo mucho dinero Soy muy rico Vale, vamos a los islotes, ¿eh? Sin descansar ni nada Bueno, no No te calientes Vamos a dormir primero El terror de la noche Vale, un poquito de descanso Ahora, ya Me gustó mucho el Terranil, bastante La verdad Me sorprendió muchísimo Ok, íbamos a ir al fondo, ¿verdad? No, esos no son Los muertos a caballo Son aquellos de allí ¿Son esos? Sí Tenemos este islote de frente Luego la izquierda Y los que están detrás De la izquierda Aquí es donde está el barquito naufragado ¿Vale? Que es nuestro colega Estas islas de aquí No sé si las... Hay un barco naufragado ahí Mejorar los motores Estoy centrado en la caña Cuando terminemos con la caña Nos ponemos con motores y eso Vale, este barco lo he luteado Hay un perrare allí Hermano Este tiburón es nuevo, ¿no? Ah, no Es el de bronce Este ya lo he pillado antes Un mástil podrido Yace en esta isla Medio oculto por el follaje En su base hay un barco viejo Partido en dos Pieza de investigación Rollito de tela Chatarrita Bolsa de doblones Una bolsa de doblones de oro Seguro que se vende a buen precio ¡Jole! ¡Yikes! ¡Eh! Aquí hay algo también ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? Te acercas a una figura Encapuchada y ataviada Con una túnica azul oscuro Su rostro es apenas visible Pescador, por favor ¡Ayúdame! Apenas puedes oír su susurro áspero Por encima del viento y las olas Sacia el hambre La figura encapuchada Desenrolla un viejo pergamino Señala una forma que hay En la parte superior Parece ser una caballa pintoja ¿Dónde coño es esto? Costera La figura azul Me he encontrado con una persona extraña Vestida con una túnica azul Estaba en una isla Entre las vértebras Y los acantilados del vendaval Me ha pedido que pesque un pez Que parece dibujado En un pergamino antiguo Vale Costera, ¿no? ¿Cuál era el picho que quería? Caballa pintoja ¡Ah! La caballa pintoja Es el primer pez del juego Es el primer pez del juego Vale Pues lo haremos Y volvemos Dame el rare Ahí está Vale ¿Qué isla es esta? ¿Dónde estoy? Vale En la S Estamos en la S ¿Vale? Pues Aquí Nos queda darnos media vuelta otra vez Y buscar la caballa esa Y así lo hacemos Vamos a hacerlo Ese personaje raro es Solo un comido Aquí era este ser Porque hablas en versos Tío Ha sido Conseguido una caballa bulbosa Supongo que donde mí Vale Sí, sí, sí Pero espérate ¿Cuál quiere? Quiere una caballa rare Ah, no La pintoja Quiere la pintoja La pintoja es esta de aquí No, esta no es Es esta de aquí Es esta de mierda Vale, mira Y encima te la voy a dar con trofeito Crack O sea Estarás contento Lo que he cuidado ahora al vender Te pusiste nitro Tiene Me han dado un impulso mágico Raro Vale Se la doy con trofeito Se quejará Lo que no quiero que se me ponga pocha Voy directo A ver Vale Es esa isla de allí No es casualidad Lo dorado Gran recompensa Se te dará Porque habláis en verso Ahora todos Me estáis dando miedo Con experta precisión Introduce las manos A través de la garganta El pescado Y le saca el corazón Se lo mete en la boca Sin ceremonias Sigo con hambre Señor, otra forma Un segundo pergamino Esta se parece a un carite tigre Este no lo he pescado todavía Este no lo conozco Ese no lo conozco, eh ¿Sabes lo que te digo? Que no me voy a ir Voy a explorar Lo que me queda Con todos mis cojones Vale Las islas de allá Para la derecha Que son las que están Para allá Vámonos Le voy a echar un par de huevos ¿Qué es esto? Ah, los tiburones No me apagues la luz No, para allá no es ¿A dónde estoy yendo? Soy gilipollas Ah, estoy yendo bien Vale ¿Este es el carite tigre? No, esto es una raya No, no quiero rayas Esta isla No es nada ¿Cuáles quedan? Me quedan cuatro islotes Que son estas de aquí Y esa solitaria Voy a la solitaria de allí No Son las doce de la noche ya El barco ¡Coño, un barco pirata! ¿Y eso? ¿Qué? Gente ¿Paso por aquí? Los tengo gordos Los tengo muy gordos Vale Vale, me quedan estas tres islas de aquí Estamos explorando, ¿eh? Un montón Bueno, uno creo Me cagué No vengas para acá No vengas para acá, ¿eh? No, no vengas para acá Se ha ido ¿Creéis que ¿Creéis que de día Está dormido o algo? ¿Era este? No, este no era Se ve un cofre podrido En el esqueleto De un barco naufragado Vale Vale, meallones de plata Igual el bicho ese De día no ¿Sabes? No reacciona Vale Ahora amanecerá Está a punto de amanecer Ok Que quiero Quiero lootear El Ese Si me persigue Un tornado Pues no No hay nada más En las islas Vale Looteadas, chicos ¿Y eso? Eh Un barco encallado ahí Coño Que susto Vale Aquí no hay nada, ¿no? Otro tornado Hermanos Estos huevos De los tornados Vale A ver si está dormido El crack en este No, el cangrejo Este Igual de día está dormido Y le puedes lootear ¿Sabes? Si no Ya veremos Como coño Hacemos esto ¿Qué pez es este? Por cierto ¿Un segundo? Ah El chiquitín No Qué guapo, ¿no? Algo se tendrá que hacer con él Cien por cien Vale He vistote a todo esto Me falta una aslita pequeña Que haya el friend Esa isla pequeña de allí No sé si la he visto, ¿eh? Voy a investigarla Estas son las costas del vendaval Donde está el boss ese Que no puedo Que no me deja en paz Arpón Es posible que algún tipo de habilidad, ¿no? Los delfines Los delfines Qué lindo, tío ¡Eh! El pez espada, ¿eh? Este se ve de ca... No tengo espacio para él No tengo espacio Así tengo Joder, como organizo las cosas Es increíble, tío Tenemos el faro ahí Lo bueno ¿En esta isla hay algo? Ah, vale Vale, ok Pues chicos, tenemos ya Todos los islotes pequeños Que están detrás de Vertebra Menor Isla de Roca Negra Los tenemos vistos ya Nos quedan estos islotes grandes Que tenemos aquí abajo Vuelven del señor de los explosivos Para ver allí Cómo había que usar más explosivos Ya, pero es que allí está el boss, tío Y con el boss no puedo hacer nada El boss me persigue todo el rato Y me revienta Es un asco Es pesado, joder Pero tienes razón Bueno ¿Qué pasa aquí, Leck? Yo creo que todavía no podré hacer nada O sea, con respecto al boss ese Y explorar esa zona y tal ¿Qué es eso? Son anguilas Sí, ¿no? Sí son anguilas Vale, voy a vender el pez este Voy a vender los tesoros Comerciante 140 Tampoco lo vende tan O sea, tampoco te da tanto valor Por las cosas, el tío Vale, investigación La caña Me falta una, ¿eh? Me falta una sola pieza de investigación Y tendremos la caña tocha, ¿eh? Vale Vamos a los islotes grandes 103 Tengo 1500 Tío Tengo muchísima pasta, ¿eh? ¿Esto qué era? Espacio para cañas Y esto para otro motor Uf, otro motor puede estar rico, ¿eh? Lo pondría aquí delante De hecho, podríamos fabricarlo ya, ¿eh? Y para esto Vale Vale Sí, sí, ya sé que si lo esfuerzo me daño Vale, espérate Vamos a descansar Que no hemos descansado nada Está el hombre ya loco, perdido Vale Salvamos a las 4 de la mañana Como la gente que madruga de verdad Los pescadores y tal Salen a la alba, tío No a las 6 Salen antes La gente que trabaja, como yo Vamos a... Vale, vamos a los islotes de atrás Son muy grandes esos islotes Farmear, ¿no? Si farmea yo he farmeado bastante Ah, bueno Farmear materiales, dices, ¿no? Vale Pero igual conseguimos materiales por aquí Ok, se calizate, no mientas Está feo ¿Ha caído un rayo? Vale, estos son los islotes que ya estoy yendo, ¿no? Sí Este ya lo he visto Este barco ya lo he looteado ¿Aquí qué hay? Ah, joyitas Vale A ver si consigo una investigación ¿Soy gilipollas o qué? Caño de citrino Porque escucho perros Porque escucho animales Monos ¿Qué es este bicho? Pargo del golfo Pargo del golfo Hay un barco ahí Espera, antes de ir al barco Igual está el tigre ese aquí Este es el mismo, ¿ves? ¿Y esto? Un cáliz Vale, por aquí no hay nada, ¿eh? Vale, en esta isla no hay nada ¿En esta otra? Aquí hay un barco Eh, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo O alguien Doblón Mira, aquí hay algo, ¿eh? Hay un cofre de aspectos curiosos medio sumergido en la arena ¿Un doblón? Trozo de papel pequeño Un trozo de papel pequeño Con una línea dibujada Es una especie de mapa, quizá Mira, espera ¿Dónde está mi? Ah, estoy llegando a la cuenca estelar Hostia, estoy casi en la cuenca estelar Vale, pues habrá que atracar En algún sitio, ¿no? Ahí hay algo ¿Dónde voy, tío? Vale Vale, a esas islas tendré que ir luego Por aquí tenemos alguna ¿Por qué hay luces azules? ¿Y rojas? ¿Qué es esto? ¡Son medusas! ¡Oh, qué bonito! ¡Tus muertos! ¡Una aurora boreal! Hermano, esto es precioso Vale, aquí supuestamente hay un puerto, ¿eh? Veamos cuántas casas desperdigadas De forma caprichosa sobre la orilla ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Lore! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bello! ¡Oh, Dios mío! Un pulpo Pulpo bioluminiscente ¡Hostia, qué bello, tío! Ahí hay un pueblo, ¿eh? Y aquí hay otro Bueno, aquí hay algo El juego está muy guapo Tiene muchísimas mecánicas Y cosas que hace Es increíble Laboratorio Generador Un viejo generador Traquetea y chirría El laboratorio está en ruinas Con el equipo y los papeles De investigación tirados por todas partes ¿Dónde quieres mirar? Los armarios ¡Oh, investigación! Poco se habla de la música del juego, ¿eh? Poco Inspeccionar el equipo que hay en la mesa Hay algunas piezas de prototipo De aspecto extraño sobre la mesa Pero no se te ocurre Para qué utilizarlas ahora mismo En el otro lado de la mesa Encuentras una nota carabateada con prisa La lees No es seguro Es pero un ataque inminente Evacuación al fuerte ¿Por el suelo? Miras por el suelo a tu alrededor Hay gritas en la base de la estructura Que se convierten en grandes aberturas A lo largo de paredes Algo extremadamente grande y poderoso Ha creado estos agujeros Metes el brazo lentamente en uno de ellos Uff, vale Otra más Sacas un objeto de un agujero en el suelo Podemos descansar, ¿eh? ¿Qué pasa, Curamonte? Gente, este lugar es bellísimo, ¿eh? Vale Vale, entonces deberíamos ir Al otro lugar, ¿verdad? Tenemos allí otra tal Y otra tal Eh Un bicho raro aquí Se ha ido Me cago bien muertos Qué desgraciado soy ¿Qué es esto? Cantidad baja Adal Esto es muy profundo, ¿eh? ¿Esos son tentáculos o son plantas? Una pregunta, Jerry Eh, vas ¿Tú has de jugar El pineapple o pizza? Sí Piña con pizza Sí, lo voy a jugar ¿Esos son tentáculos o son plantas? Por ahí no quiero pasar, ¿eh? No, 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 no Se está poniendo rojo Se está poniendo azul No entiendo nada Yo ahí no paso Yo por ahí no paso Es el Kraken, ¿no? Yo ahí no paso Hasta luego Eh, un rare ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Barracuda Vale Eh O sea, qué fea es la barracuda, coño Escúchame Que Espero que pueda vender, ¿eh? Oye, ¿y el rare? ¿Qué pasa? Aquí está, míralo Hostia, qué feo Esme con la puta madre Eh Gente, ¿cómo ordeno esto? ¿Puedo ordenarlo de alguna forma? A ver, puedo Puedo tirar esta porquería Y ponemos aquí el cáliz Esto lo ponemos así Hostia, pero Dejo el anillo atrás Tiramos un doblón ¿Qué valdrá más caro? ¿El doblón o el anillo de citrino? Mira, me suena la polla ¿O no? No, el explosivo no lo quiero tirar Tío Un castillo Tío, este juego no para de sorprenderme Es una locura, ¿eh? Investigadora Ah, hola No esperaba visitas ¿Quién eres? Pescador Ah, sí Me pareció que tienes toda la pinta Pero, ¿un pescador aquí? Qué raro En cualquier caso, es un placer conocerte Llevo meses sin ver ni un alma De hecho, me vendría bien tu ayuda Si tienes tiempo Dale Necesito ayuda para recoger muestras para estudiar Antes trabajaba en el centro de investigación En el interior de la cuenca Pero lo atacaron Ah, lo de antes Una enorme criatura emergió de las profundidades Y destruyó el centro Ahora descansa en el centro de la cuenca El Kraken Uy, hasta aquí me las he apañado lo mejor que he podido Pero tuve que dejar casi todo mi equipo atrás Así que ahora mi investigación está pausada He hecho un mis personalista de especímenes que necesito Mira, tengo uno Tengo uno, pa' ti Toma Por favor, déjalos aquí Tal vez necesites experimentar con distintas estrategias de pesca Para poder recogerlos todos Medusa Aurora Y calamar luciérnaga Ah, perdón, y Katia Bueno, ya te lo he explicado, oscuridad, ¿no? Vale Háblame de ti Vale No creo que haya mucho más que decir Estudié ciencias biológicas en la Universidad de Puerto de Hierro Fue complicado No había más estudiantes mujeres en el departamento de ese curso Ni tampoco en el curso anterior Ni el curso anterior a ese Es difícil no sentirse fuera de lugar en un entorno así, ¿sabes? No, no lo sabes Cuando me gradué conseguí un trabajo en la Sociedad de Investigación Biológica del Norte Y entonces, bueno, acabé de destinar aquí, por lección propia Pensaba que disfrutaría la paz y la tranquilidad Pero he hecho de menos tener compañía Siempre he tenido a alguien, o al menos una mascota Pero aquí solo hay máquinas ¿Algo más? ¿Qué clase de criatura te atacó? Me dio la sensación de que estaba atacando el propio centro de investigación Más que a mí específicamente Sospecho que le perturbó algo de mi equipo de vigilancia Había docenas de máquinas en marcha allí Todas alimentadas por un generador ruidoso Era enorme, más grande que cualquier otra especie de marina que haya estudiado Atacó con tentáculos, así que debe ser alguna clase de pulpo o calamar O una anémona Uno de mis barcos de investigación estaba atracado en la parte de atrás del centro Así que conseguí escaparme en él mientras la criatura destrozaba la parte delantera Se quedaron allí muchos datos valiosos y también equipo Pero no voy a volver No puedo, no quiero volver a enfrentarme a ella Algo inusual Ahora que lo mencionas, he estado tan ocupada con el ataque Y teniendo que reconstruir esto que casi se me había olvidado Encontré estas cartas De mi hermana Me las había enviado mientras yo estaba estudiando Antes, antes de... Bueno, la investigadora se queda en silencio un momento y mira hacia un lado En fin, no dejaba de encontrarlas entre mis papeles No recuerdo haberlas guardado, pero debía de hacerlo Empecé a encontrarlas con más frecuencia Aparecían en mis redes de recogida, en mis tubos de muestras Eran cartas que nunca había visto antes Pero estaban escritas con su letra y firmadas con su nombre Decían cosas... Hablaban de cosas que ocurrieron después de que ella muriera No puedo explicarlo Joder Vale, voy a guardar cosas en mi almacén, ¿no? Por ejemplo, todo esto Esto lo voy a acabar perdiendo, ¿eh? Está fresco, pero lo voy a perder No quiero perderlo Esta calamidad lo destroza todo a su paso Dando bocados a diestro y siniestro y desgarrando su propia carne Un cuerpo corroído por un hambre voraz Vale ¡Eh, mensajes! ¿Y este mensaje? 14 de septiembre del 27 Llevo unos días sin escribir Cogí una especie de frío extraño que se empeña en nublarme la mente Por mucho que lo intente, no consigo entrar en calor La tinta de estas líneas se ha correído Y son ilegibles Casi todo lo que han extraído del agua era basura Pero han encontrado un cofre de madera enorme La tripulación se quedó en silencio al presenciar un hallazgo tan prometedor Ah, el teleport, es verdad O podemos mirar la isla que me falta Lo abrió con facilidad Los tablones crujieron y gruñeron de alivio al abrirse Una tela carmesí Una tela carmesí cayó sobre la cubierta La tela carmesí la conseguimos al principio del juego, ¿se acordáis? El sonido de las olas rompiendo se aumentó y me dejó sorda Aún las oigo Miró dentro del cofre abierto y luego me miró a mí En sus ojos vi el vacío He conocido a una investigadora en la cuenca estelar Que se ha instalado en un fuerte antiguo Necesita que la ayude a recoger muestras de peces de la zona Una tarea apta para mí Una criatura agresiva la obligó a ir del centro de investigación en que trabajaba Cree que vive en las profundidades de la cuenca Debería ir con cuidado A ver, hay una zona Que yo no he visto aún, ¿vale? Que es esa de abajo Podríamos ir Hola Herier, buenas tardes Recién luego me iré a verlo desde el comienzo Grande, Ukyana ¿Cómo estás? Vale, vamos a dar la vuelta Hostia, hay otro islote allí que no he visto Joder, es que hay demasiadas cosas en este juego Unos cañones ¡Cañones! ¡Eh! Otro barco naufragado Ahí va a ser la otra parte del tesoro Fijo Viento en popa toda vela No corta el mar si no vuela Un velero bergantín Las olas laven una pila de restos de naufragio que se acumulan en la playa En el centro hay un cofre de madera Bajé el pirata que llaman Con su bravura el temido En todo el mar conocido De luna al otro confín Mira, esa zona, ¿eh? Ya tengo el mapa entero para ese, ¿no? ¡Eh! ¡La chiquilla esta! Está en todos lados ¡Qué alegría verte! ¡Me cago en la puta! Vale, ¿qué vendes? Astillero ¡Uy! ¿Y esto? Foco de tungsteno ¡Gente! 1825 ¿Y este? ¡Uh! ¡Del tirón! ¡Obvio! ¡Navega velero mío! ¿Me compró el metal? Tengo mucha pasta Me lo voy a comprar, ¿eh? Y voy a comprar el explosivo también ¡Ea! Y aquí nos falta esto ¿Tenemos espacio para esto? No tengo chatarra Pero tengo un tablón Y tengo una tela Sí, sí, para las reservas Obvio Me faltan dos de estos Y tenemos el mapita, gente Está entero, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¡Ah! ¡Me lo está marcando ya directamente! ¿Qué isla es esta? Que parece un pito Vale, es que tampoco sé Si está ordenado bien En plan ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eso parece un pito o no? ¿O soy yo que parezco gilipollas? En manglar Abajo a la derecha A ver ¡Ah! A lo de punta acerada, ¿no? Está girada Se veía de la izquierda abajo Es la que está donde punta acerada Que son tres Vale, pero ¿cómo sabéis cuál es el orden? Es por la flecha esta ¿La flecha larga señaló el norte? ¿La flecha larga señala el norte? No, no ¿Cómo sabéis, tío? Un trozo de papel grande Un trozo de papel grande Con unas formas dibujadas En una esquina hay un símbolo de una brújula En cuencastelar Si la punta larga es norte Ah, claro Eso señala el norte Obvio Está bien Así Esto señala el norte Por lo cual Vale Forma como una especie de cara ¿Dónde será eso? Ah, si es aquí abajo Es aquí abajo En el centro de investigación ¿Lo veis? Es la Es la Es la que parece un pito Es aquí, cabrones Es aquí, mis panas Es aquí Por aquí Es por aquí, es por aquí Uy, esto Este me hace falta, eh Para chiquilla De la investigación A ver si me sale un rare Vale Igual deberíamos salir de noche ¿No? De día ¿Qué he dicho? De noche De día Me he golpeado No me he hecho daño Tengo una sorpresa para ti Es un regalo para mi cliente más fiel Toma, quiero que tengas esto Coge un libro de un estante Y te lo entrega Al pasar las páginas Ves que algunas tienen las esquinas dobladas Y hay notas escritas en los márgenes Qué linda eres Vale, vamos a descansar primero Un poquito más que sea Ya Vale, buscamos eso Es por aquí Es por aquí, gente Vale Vámonos Vamos a leerlo, ¿no? Esto El arte del pico de oro Seguramente Mejora los precios de venta O algo de eso Es por aquí Mira, mira Es aquí Justo por debajo De la superficie del agua Hay un cofre flotante Sujeto por una cadena Que desaparece En las profundidades Un plato Hostia No voy a poder lutear todo ¿Y qué hago con el papel? Bolsa grande de doblones Cabrón Vale ¿Puedo mandarlo? No Joder Joder, cómo organizo, ¿eh? Míralo Sujeto por una cadena Qué guapo, tú Era aquí, chavales Era aquí Al lado del pito Es que a mí me parece un pito, ¿eh? Vale Vamos a entregar ¿Qué es esto? Son peces abisales Creo, ¿eh? Abisal Justamente Vamos a entregar primero La muestra A la muchacha Y luego habrá que encontrar La otra El otro pez Que nos pide Es que nos pide tres peces ¡Eh! Lore No lo había visto ¿Y esto? Un tiburón Espada Martillo Hermano Quiero hacer mil cosas No puedo Con todo Vale Tengo el otro pez Que me pides Vale Me falta una medusa aurora Vale Quiero el pez tiburón ese El pez tiburón ¿Qué estoy diciendo? El tiburón Gente, estoy muy cansado ya 6 y 7 de marzo del 27 Esto es aún más antiguo Que el junio Nos hemos comprometido Vamos a casarnos Me ha llevado en su barco Al centro de la cuenca estelar Para ver las luces Hemos hablado durante horas Algo que no hacíamos Desde hace mucho Mientras esperábamos Con gran deseo Después pasada ya la medianoche Cuando más histéricos Y delirantes Estábamos por culpa De la falta de sueño La aurora ha empezado A brillar en el cielo Cuando me he girado A ver su reacción Ya había hincado la rodilla Ni siquiera recuerdo Qué me dijo Ni qué le contesté Pero sé que le dije que sí El anillo es increíble Con un montón de piedras Preciosas engastadas No puedo dejar de mirarlo Posdata No sabía ni debía escribir No sabía si debía escribir Esto con fecha de ayer o de hoy Dado que ha ocurrido En la conjunción Entre ambos días Pero me parece Que es una noticia Tan importante Que merece ocupar Varias entradas ¿De quién serán, tío? Dejaréme apagar el almacén ¡Hostia, es verdad! Soy gilipollas ¡Oh, mira! Esto es lore Esto hay que verlo de noche Esto, esto, esto Esto hay que verlo de noche, gente Me han retirado sus pendones Cien naciones a mis pies Vale Navega velero mío Sin temor que mi enemigo navío Vale No puedo Dejar cosas aquí Tengo que ir con la chiquilla ¡Eh, eh, eh! Que se calienta el kraken, eh No puedes pasar por encima de él Se enfada Pero me hace falta Las medusas ¿Y esto? La piedra emite un débil ¡Ah, otra más aquí! Hay dos piedras Que hay que revisar de noche, eh ¿Y esto? ¡Ajá! Me tiran las gafas Que me hacen por el culo Perfecto ¿Qué más hay por aquí? Estas islitas, tío Qué lindas, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, un pieza de investigación Puta madre Vale, no sé si esto es algo, eh Escúchame La medusa que me piden No será esa Es que esa no se puede pillar Eh, aquí hay algo Hay un perro marrón y flacucho Brincando entre los charcos De vez en cuando se balanza Hacia el agua Para tratar de atrapar Algún pecesillo plateado Pero su técnica no es muy efectiva Ah Saltas del barco A unas aguas que te llegan Hasta los muslos El perro deja de perseguir peces Y se centra en ti Acariciarle Acercarte con lentitud Llamar al perro Lanzar algo de pescado Hacia el perro Lanzas unas sobras Al agua cerca del perro Él se abalanza Hacia el salpicón Y traga agua de mar ¿Llamarlo? El perro menea brevemente El rabo Pero no se mueve Me acerca con lentitud Me deja en dirección A la orilla Y mientras te acercas El perro retrocede un poco Se sienta ¿Hay que repetirlo todo? Uy, hay que hacerlo bien, ¿no? Haces unos sonidos suaves Para animarlo Y el perro se acerca Con cautela Se detiene justo Fuera de tu alcance Gente, hay que hacerlo bien Muestran el pescado En tu mano Le muestras unas sobras De pescado Sobre la palma De tu mano El perro se acerca Con lentitud Pero pronto Comienzas a lamerlas Te acercas y acaricias Al perro con cuidado Sus ojos siguen tu mano Y parece comprender Que no eres una amenaza Acaricias al perro otra vez Parece que le gusta ¿Ya no puedo hacer más? Caminas en dirección al barco Mientras badeas hacia él Oyes el salpicar de cuatro patas Atravesando el agua Te detienes Y te das la vuelta El perro está Unos pocos pasos Por detrás de ti Inclina la cabeza a un lado Interrogativo Continúas Esta vez con el perro Junto a ti Estaba mirando el rabo Tan fuerte Que el agua tras él Se convierte en espuma Qué lindo Vale ¿Pero qué hago, tío? Hostia Qué tiro Plato de plata, ¿no? Que leen por culo El plato, tío Un perro callejero Está dormido He hecho un ovillo Solo abro un ojo De vez en cuando Para observarte Mientras te mueves Por el barco Ay, podía haber vendido El mapa ¿Qué hago con el mapa? Subes al perro a cubierta Camina por ahí Durante un momento Y entonces se aboilla En el suelo Y te mira Tal vez puedas Encontrarle un hogar Más permanentemente Qué lindo Qué lindo, tío Vale Por aquí hay algo, ¿eh? Ah, ya está A ver El mapa tendré que librarme de él ¿No? No Vale Lore Coño Lore Mis huevos Qué hijo de Perkin Vale, espérate Que había otro Lore En las cabañas Gente, me faltan las medusas ¿Dónde las consigo? Aquí Vale Un repentino escalofrío Te recorre los huesos Y se eleva por tu brazo Y por tu cuello Una profunda visión Aparece en tu mente El resplandor verdoso De una aurora Florece en el cielo Nocturno sobre el complejo Un estallido distante Hace temblar Los tejados de paja Y despiertan A los durmientes De su sueño Las aguas se retiran Exponiendo el coral Al aire cálido Unas criaturas confusas Canturrean Y buscan sus escondites Unos momentos más tarde Las aguas regresan Rompiendo con furio Barriendo almas Hacia la mar Que hubo un maremoto Aquí o algo Chicos ¿Dónde consigo las? Es que no puedo ¿Qué hago yo Con estas medusas? Es que esas son las medusas Que tengo que entregar A la muchacha Yo creo ¿Cómo te contesta el eco? Qué guapo Eh... No tengo nada que vender ¿Verdad? No Mi almacén Vale Esto 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 No Déjate el perrito Bueno Puedes dejarlo en el almacén ¿No? ¿Qué opinas de Cuencastelar? Qué agua más bonita Y cristalina Es una pena Que no puedo adentrarme Mucho con mi barco Ya he encallado En el coral alguna vez ¿Les he echado un vistazo Al complejo abandonado del este? Es algo impresionante Probablemente habrá cosas decentes Que rescatar allí Da como impresión Ver lo rápido que se quedan Las cosas en ruinas Si no hay gente Que para mantenerlas Dentro de unos años Seguro que pasa lo mismo Con estos montones Supongo que así son las cosas Vale Lo llevo a la investigadora Esa puede ser buena, eh ¿Qué misiones me estás pidiendo? Ah, vale He visto un perro cerca Del complejo abandonado En la Cuencastelar Parece que es callejero Seguro que tiene hambre Claro, se lo voy a buscar Se lo voy a dar a ella Porque ella dijo Que estaba sola ¿Os acordáis? Que ya mucho tiempo sola No sé qué Vale Y la medusa No sé dónde está, tío Las medusas No sé cómo conseguirla Si alguien lo sabe Que me lo diga, eh Porque yo creo Que son estas medusas Pero no... Explota la puta Y se pira Se pira Se va Y se va Y se va No sé cómo capturarlas, eh ¡Ay, Dios mío! Perdón Eh, aquí Me ha metido dos daños Directamente El cuarto, ¿no? Vale Vale, vamos a llevar A la chica A ver La red de arrastre Es un poco pocha Yo creo, eh No la he probado aún Pero me da a mí Que es pocha No serán esas Las medusas No, no Son pecesillos Muy pequeños No creo que sean esas El ojo El ojo es porque está cansado El personaje O sea Tienes que descansar ¿Sabes? Para que te baje la cordura Bueno, para que te suba Más bien Otro anillo De puta madre, ¿no? ¿Tablones? Vamos a pillar cositas, ¿no? Ya que tenemos espacio La red de arrastre puede capturar Las medusas Eh, podría ser Es verdad Podría ser ¿Qué está pasando? Ah, vale Aquí ya ha caído el sol Vale Claro, podría ser Que la red de arrastre Pille la medie ¿Dónde está el tiburón ese Que yo quería pillar? Está por aquí, ¿no? O sea, ¿verdad? ¿Es que había un tiburón martillo? Era este Era este ¡Vaya bicho! ¡Dios! No me cabe Gigante 100 naciones a mis pies Vale Hostia, es que está todo muy mal puesto Cabrón Tiburón martillo Una especie de tiburón enorme Con una silueta icónica Estos animales Tienen una vista increíble Para la casa Aquí Hasta luego Oscuridad, loco Buenas noches Pásate unos códigos Del Dredge, ¿no? Ah Sobre eso Vale Mira, este perro necesita un hogar ¿Lo quieres? ¿Un perro? ¡Ay, madre! Déjame verlo El perro se acerca Envirincando a la investigadora Ella se agacha Para acariciarlo Sonriendo El perro responde Lamiéndole la barbilla Desde luego que podría quedármelo Y me encantaría su compañía Lo tienes claro Seguramente puedas ofrecérselo A más personas Pero yo creo que ella La hace falta Porque está solita Sí, gracias Ah, y vamos a ser muy buenos amigos Puede ser mi ayudante De pronto el perro se pone de pie Y comienza a sufrir arcadas Unos segundos más tarde Vomita algo húmedo Y viscoso sobre el suelo Algo brilla a través de la mucosidad Ah, vale Anillo de zafiro Puedo limpiar yo el resto Tú no te preocupes Vale Vale Qué lindo, ¿no? Vale, vamos a vender La mierda que tenemos Y voy a tirar teleport Yo creo O Exploro Alguna isla que me falta Creo que me falta Alguna por aquí Mira la medusa Es que la necesito La puta medusa Loco Qué tilt Ahí hay otra Ah, pero es igual Es roja Sí Es con el arrastre Fijo La medusa Es con el arrastre Fijo Tío Vale Vale 160 Vale Escúchame, me quedará enciclopedia Vale Me queda algún islote por aquí Creo que me queda el islote Ese que está en la R de estelar Los tres De los acantilovas del vendaval Y me quedan los que están hacia arriba, hacia el manglar Vale, vamos a ir al estelar Y luego vamos a los manglares O sea, a los dos de arriba del manglar Vamos a hacer eso Vale, por el centro no puedo pasar, ¿no? No me dejas, ¿no? Puto, más que puto A ver Vale, mira, ese de ahí Es islote de ahí Creo que no ha ido a él Claro, la científica tiene que tener algo Seguro Ese barco de allí lo lute, ¿eh? Seguro que no lo ha luteado esto Vale, parece que no Ahí me he mordido Vale Vale ¿Esto qué es? Chatarra Ah, chatarra, vale Me hace falta chatarra Bien, perfecto Tío, se hace de noche muy rápido, ¿eh? Vale ¿A dónde quería ir yo? Ah, vale Ok, ya me acuerdo Aquella allí, ¿no? Aquella isla Esa no la he visto yo aún Pero se me va a hacer de noche Qué puta rabia, tío Es que se hace de noche muy rápido Incluso hay un rare aquí Ay, le dan por culo a... Bueno, dámelo Que igual no... Igual no lo tengo Dámelo No te hagas de rogar Ahí está Cara más radiante Un fanal en las profundidades Un destello de un cielo nuevo ¡Coño! El rayo, tú ¿Esto es una visión de esas? Mira Un trozo de roca sobresale de entre las olas Hay cuatro formas de peces grandes y poderosos Tallados en su faz Y cuatro grandes fisuras recorren la base de la roca Me cago en Dios ¿Qué peces son estos? Uno parece el tiburón martillo, ¿no? Aquí te van a dar una caña poderosa Poderosa seguro, ¿eh? Aquí te dan fijo una caña super pro Vale, a ver si hay algo más en la roca En la isla esta Y ahí hay un perrare Ahí se va a quedar Creo que no hay nada más, ¿verdad? No Gente, vamos a tirar esto A ver qué pasa Logro es bloqueado Rodeo dimensional Viaja a una larga distancia Utilizando la aparición Qué guapo ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Esto es nuevo Ay, se ha ido Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Era un bait Era un bait Era un bait Era un bait Por favor, quiero descansar Déjame No, no Es un bait Es porque estás loco Es porque estás sin descansar ¿Sabes? Ya está Eso es porque estás en la droga Totalmente De cansancio No hay nada Tu personaje está reventado De la cabeza Vale, un perrare aquí Vale, que no hay por culo ¿Para qué no quiere, coño? Vale, vamos a vender Todo lo que tengo Tengo muchísimas cosas Fue, haz todo lo que tengo, tío 430 Y todavía tengo cosas Espérate Pan, pan El trozo de papel este Ya no me vale para nada 200 Ok Vale Vale, entonces ¿Qué hago con esto? Lo tiro Ah, es verdad Que puedo vender directamente Es cierto Gente Lo tiro ya, ¿no? Porque ya no vale para nada Vale Vale, tenemos bastantes puntos de investigación Tenemos cuatro Mira, mira La caña nueva Caña versátil Una caña muy versátil Lleva un accesorio de intercambio rápido Para que el usuario pueda intercambiar el sedal Dependiendo de la situación Plataforma de pesca Plataforma de pesca Una combinación de la tecnología de pesca de vanguardia Permite que esta unidad industrial Opere con la máxima eficacia Avisal y Adal Vale Podríamos desarrollar este motor de aquí Que es único, ¿sabes? Mejorar Es que las trampas para cangrejos Me importan tan poco Vale Red de pesca Red barredera mejorada Esto también estaría guapo, ¿eh? 10 al día Red barredera filtrante Red de malla templada Volcánica y costera Manglar superficial Red barredera grande Las medusas ¿Qué serían? Superficiales y costeras, ¿no? A ver, eso lo pone la misión Medusa aurora Claro, como no he pescado ninguna ¿Qué susto? El puto río con el tier 3 ¿Qué pasa, río? Hola Pues hola Pues hola Grande, coño Las medusas ¿Qué serían? Costeras, ¿no? Y superficiales Porque ni de manglar Ni de esto Vale Eh... Padre de luto Nada El estibador Sigue zombie, ¿no? Vale El estibador Sigue reventado de la cabecita Pobrecito Toma Toma Un rare trofeo ¡Sí, señor! ¿A que vosotros no pejáis Rares trofeos? Voy a estar ya, ¿no? Vale ¿Por qué se habla de que Un mes llevo 3 años suscrito? Hostia, es verdad, eh, río Te ha costado Ganar mi amistad, ¿verdad? Te ha costado dinero No te río 137 Ok Esto no puedo ordenarlo Me da mucho toque verlo así A ver, la cuidará el faro A ver si me cuenta algo No Alcalde Nada Carpintera Gente, la caña versátil Voy a pillarla, ¿eh? Y esta me la quito de una vez ¡No me jodas! Hay que mejorar el barco Con esto Me faltan dos De chatar Ah, bueno, vaya Vale, perfecto Lo tenemos, ¿eh? Vale, nuevo casco Barquito nuevo, ¿eh? Gente, barquito nuevo Casi, ¿eh? Tres telas y dos tablones Tengo explosivos en mi bodega No, pues coge uno Anda Ok ¿Ya podemos ponerla? Vale Perfecto Perfecto Vale, queríamos probar esto también, ¿verdad? Porque eso ya no me vale para absolutamente nada Esta es oceánica Y esta es oceánica también Ah, no, esta no es oceánica Costera Mierda Creamos esto para La media alta calidad Hace que soporte más peso Y dure más que la básica Sigue siendo una gran opción Para recibir ingresos pasivos Pero quiero probarla, ¿sabes? Voy a quitarme el oceánico Vamos a probarla, tú ¿Y cómo la utilizo? Red barredera Eleva o baja la red barredera Múvela para pescar Hay que utilizarla con las medusas, ¿verdad? Ay, coño, si tenemos Si podemos acceder al mapa Uh ¿Puedo acceder desde aquí? Vale, me faltan los dos hilotes de la izquierda Vamos para allá, ¿verdad? Vale Ahí está el barco Le van a ir por culo Me siento mucho más valiente ¿Cómo es el mapa? ¡Qué susto! MQF ¡Qué susto! ¡Me has cagado! Gracias, lindo, por ese prime ¡Qué grande, coño! ¡El arte del pico de oro! ¡Hostia, por fin, ¿no? Ya tocaba A ver Aumenta un 10% Los precios de venta Y reduce los precios de compra Un 10 ¡Hostias! ¡Qué bueno! Muchas gracias, MQ, tío Vale Estos ya los revisé, creo ¿Estas sí las revisé? ¿Sí, verdad? Gracias a vos No, no, a ti Es lindo, a ti Por el apoyo Y el cariño Y por el prime Ese de ahí, ¿sabes? ¡Me cago! ¿Quién se va? Se me va el trabajo a la casa Nos vemos luego Venga, dale Pabila, grisate, coño Bueno, pero me lo has dañado Vale, no pasa nada ¿Esta isla de aquí? Eso es el manglar, ¿no? Vale, yo quiero ir a estas primero Voy a utilizar la red, a ver Ah, nada pone No pone nada O sea, pone que no voy a pillar nada, ¿no? Por aquí Vale, ahí hay algo, ¿eh? Un avión estrellado ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Ya van tres, ¿eh? Un catalejo Ah, no, un sextante Una herramienta de navegación Que sorprendentemente está intacta Los mecanismos complejos ya no funcionan Pero quizá aún pueda Eh... Parecerle valioso Al comerciante adecuado Eh, aquí hay algo más ¿Este también se va a transformar? Ah ¿Otro tío de estos? La persona parece olvidar el resto de lo que está a punto de decir Alimenta la boca ¿Qué peces es este? Tarpón La figura encapuchada revela un pergamino Ah, vale Joder, otro tío de estos, ¿eh? Pesca un tarpón Me he encontrado como una persona extraña Vestida con una túnica morada Una isla entre el mangro, el siniestro y la cuenca estelar Me he pedido que pesque un pez que parece dibujado en un pergamino Vale La figura azul y la figura de morado Está cerca el pez ¿Puede ser este? Este no es, ¿no? Esto es un mujol Vale, esto es un mujol A ver aquí Este tampoco es No, está el mismo de antes Pues tampoco está tan cerca, ¿eh? Aquí no está Este es el mismo, ¿no? Este es el mujol Pues nada Vale, yo quería ir a la de abajo Vale, esa isla de allí Nada Ya encontraré el pez de este tío Delfines Ya lo encontraremos No pasa nada Pero claro, mi pregunta es ¿Hará falta dárselo Fresco? ¿O se lo podré dar podrido? Vale, en esa isla habrá algo No tiene pinta que haya nada Este trozo de piedra aquí Una bota Una bota grande y de aspecto robusto Unas correas de cuero empapadas Atraviesan las hebillas de metal brillante Vale, aquí no hay un carajo, ¿eh? Esta isla no tiene nada Vale, pues Vamos a pescar la Vamos a pescar la medusa O intentarlo A ver si puedo llegar a tiempo ¿Qué pasa? ¿Un pez rare? Igual es una Igual es la medusa Que me falta, ¿eh? Agua Avisal Medusa aurora Algo se ha colado en la bodega Vale, tenemos la puta medusa Let's go Dios, estoy... Mi personal está loco, ¿eh? Vale Tenemos la medusa, gente La tenemos de una puta vez Investigadora Aquí la tienes Listo Gracias, parece que has atrapado Todos los especímenes de superficie Que necesito Pero... Ah, sí También necesito algunos Que están a más profundidad Aunque eso va a ser un problema He desarrollado un artilugio Para recoger muestras De la zona abisal Esto fue en el otro centro De investigación Antes del ataque Tengo una idea Para mantener la criatura A raya El tiempo suficiente Para recoger las muestras Pero mientras trabajo en ello Necesito que consigas Algunas piezas de prototipo Ten cuidado Te sugiero que vayas Durante el día Yo no querría estar En el arrecife Por la noche Mierda, puta ¿Qué pasa, Urban? ¿Cómo estás, tío? ¿Por qué no querrías estar Durante...? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Debo recoger las piezas De prototipo Y la investigadora Se dejó cuando huyó Del antiguo centro de investigación Ah, vale Eso es fácil Espérate Vamos a descansar, ¿no? Descansa más, hijo Vale, está perfecta Qué bonitos Durante el día, ¿no? Mi tipo de español Es realmente malo No te preocupes, hombre Estamos Bilingües Aquí Podemos hablar Ambos idiomas Yo Y mis espectadores No seas malo ¿Dónde tengo que recoger eso? Aquí Laboratorio El laboratorio está en ruinas Con el equipo Y los papeles de investigación Tirados por todas partes ¿Dónde quieres mirar? No queda nada Si esto ya lo hice, ¿no? Ah, mira Después de buscar un poco Encuentro las piezas de prototipo Que la investigadora necesita Para montar el dispositivo de muestreo Un amasijo de cables Y cabrestantes Vale Amasena las piezas de prototipo a bordo Vale, ¿y el generador? Vamos a vender primero No rota que ataca, eh Respeta O pasa por encima Mientras el tío está No, no Se enfada, ¿no? Se enfada Soy muy encantado Con este juego I'm glad You are loving this game I fucking love this game, man You sit Relax Enjoy a cup of coffee And don't be shy To ask Anything We are love You are here Iba a ser de la Conis Vale, esto va patán, no sé qué Pim pan, esto hay que repararlo No, esto no es Así lleno Ahí está, perfecto, ¿no? Claro, ahora la tipa me va a enseñar a pescar en Abisal ¿Qué es la palabra de game? Game means juego Juego means game Videogame ¿Qué pasa, Max? ¿Cuánto tiempo, no? Eh, un perrare Coño, mero del coral Vaya bicho What a beast What a bicho Tío, va a pesar que nos estamos burlando de él, ¿sabes? Tío, dame el rare Give me the rare one Loco Crazy Bueno Se ha intentado Exámenes y viajes Me he dejado un poquito el stream Me parece fatal Vale, excelente Voy a prepararte el dispositivo Esto debería permitirte atrapar Especímenes de aguas mucho más profundas Es un poco lento Pero tal vez puedas hacerle algunas mejoras Vale, brutal Vamos a quitar esto Lo mandamos al almacén Dispositivo de muestreo, gente Un dispositivo personalizado de la investigadora No es eficaz Pero debería ayudarme a obtener algunas muestras de las profundidades He desarrollado una máquina de repulsión que produce una luz brillante y emite un sonido muy agudo Debería impedir que la criatura te ataque O podría enfurecerla, no lo tengo claro Igual me sirve paloto también Máquina de repulsión Una pista de equipo de aspecto complejo Con luces y un altavoz No sabes cómo hay que colocarla Debe conectarse un generador Genial Y ahora echa un vistazo a la lista de especímenes Recuerda Tienes que instalar y activar la máquina Antes de tratar de recoger las muestras También puede que necesites mejorar el equipo que te he dado Para atrapar algunos de ellos Tus muertos ¿Algo más? Rape Avisal Anfípodo gigante Pez demonio Pez baboso Ojalá que tienes mucha buena suerte con este juego Gracias por la stream Was that close? Gracias, man Gracias por tus hermosos deseos Gracias por Spending your time here I hope you really enjoy You are welcome to come back Anytime Gente, ¿qué tal mi inglés? Bien, ¿no? Ya os gustaría a vosotros A ver, camarote Vale, puedo ir ya al centro, ¿no? Inglés del LOL ¿Qué dice? Lo estoy marcando Hablo perfect Inglés del LOL, dice Vale, ¿y cómo utilizo? Me va a pegar, ¿no? Me va a pegar, me va a pegar ¿Cómo lo hago? No entiendo El Kraken, tú Dejame colocarla Debo conectar su generador Vale, voy a conectar Ah, me cago en Dios Hay que ir al generador Claro Gente Era por aquí, ¿verdad? Era aquí, era aquí, era aquí No, no, no te apagues Un momento, vamos a tragar esto Esto puede ser una pieza de investigación, ¿no? Nice Hay que conectarlo aquí La máquina de repulsión De la investigadora Podría conectarse al generador Del centro de investigación Un pequeño objeto sale rodando Desde debajo del generador Cubierto de sal seca Activar la máquina La máquina de repulsión Cobra vida entre zumbidos Unos cuantos segundos después Una luz brillante sale De la parte superior Y una alarma Comienza a resonar El investigador ha dicho Que esto debería mantener La criatura a raya Al menos durante un tiempo Vale, entonces Ya podríamos lootearla, ¿no? Espera, hay que ser Hay que ser de noche Vale, se supone que ya, ¿no? Espérate, está apagada ¿Hay que encenderla otra vez? Pero hay que encenderla otra vez Sigue conectada Activarla Gracias Se ha ido Míralo, ponche Su madre No puedo No puedo ¿Por qué? Claro, no tengo dispositivo a dar Yo pensé que me lo habían dado Tío Hay que mejorarla Claro, hay que mejorarla Conche su madre Pues no podemos hacer nada más aquí Hay que ir al espinazo del diablo O al manglar Al manglar no hemos ido Ni una vez todavía Vale La mercader ¿Qué le pasa a la mercader? Ah, que me lo pueden mejorar Ella, es verdad A ver En el espinazo Me ha quedado un montón de cosas Y el manglar No he ido todavía Vale, aquí Aquí nada ¿Dónde era? Astillero, ¿no? ¿Qué es esto? Comprar Ah, vale ¡Puedo comprarle piezas de investigación! ¡300 cada pieza! Tú eres una hija de tío Te lo voy a comprar Vale, no puedo, ¿no? Esto era Sedales infinitos Esto es Avisal, Adal Avisal, Adal y Oceánica Gente, estamos en las últimas mejoras Puede que el juego se nos esté acabando No quiero ser pájaro de mal agüero No quiero deprimir a nadie Pero puede que el juego se esté acabando Listo Avisal y Adal Y este que me dio a mí era Avisal Lo puedo tirar ya a la mierda, ¿no? Caña hidráulica, güey Ya está, ¿no? A ver, antes de que se apague Tira, 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 tira Antes de que se apague Es que no sé cuánto va a durar el encendido eso, ¿eh? Capaz que se me apaga aquí encima ¿Te imaginas que se me apaga aquí encima? Con la mala suerte que tengo Reliquia descubierta A ver estos peces Vale A ver algún otro Bueno, fría esto también ¡No! Se ha apagado Se ha apagado justo, ¿eh? Anillo con gemas incrustadas Un anillo de oro con el tamaño suficiente para rodear la cintura de un niño Tiene todo tipo de piedras preciosas incrustadas Aunque no parece que estén colocadas siguiendo un patrón específico Vale, quiero pescar los peces que están alrededor A ver qué son, ¿sabes? Voy a encenderlo otra vez Sapientia Adal ¿Qué coño es esta mierda de bicho? Es que ni siquiera puedo colocarlo en ningún lado Pez pelícano Eso me lo pedían en alguna quest, ¿verdad? Sacados de las profundidades Me han dado un logro ¿Qué es esto? Pesca Ah, vale 250 peces Pez baboso Este ya lo pillé Me lo pedí el coleccionista ¿Seguro que era el coleccionista? Sí, sí, basura Coño, un sextante ¿Cómo lo coloco yo ahora esto, tío? Ay, que te den Vale, ¿algún pez que me falte aquí? Este ya lo pillé, ¿verdad? Sí Ese es aquel ¿Y este, chiquitín? Ya, vale Creo que tengo Todos los peces de aquí Ya los tengo, ¿verdad? A menos que de noche salgan nuevos A ver, ¿quién me pedía el pez ese? Esto Este Buscando rarezas Tengo que encontrar las ubicaciones De algunos peces de realidad Para los registros de la mercader ambulante Eso era Informar sobre la ubicación De un pez, pelícana O un mercader ambulante Ok Y... Momento Vamos a darle el pez A esta chica Por aquí había otro pez Otro pez avisado ¿Os acordáis? Que había un pez rare Y dije, hostia, un pez rare Coño, el barco pirata ese Era esto, creo, ¿no? No Era uno así de colores también Creo que era ese rojo de ahí Creo que eran estos No Me lo inventé Ah, sí, sí Qué guapo, ¿no? Qué demonio Justamente era este Vale, tengo Este Y tengo este Ah, y tengo este también Vale, me falta esto El rape ¿Dónde se pillará el puto rape? Ya lo encontraremos Vamos a vender esto Y... Y poco más, ¿no? Y habrá que volver con el coleccionista Para darle el anillo Y chicos, posiblemente lo deje por ahí Hostia, llevamos seis horas ¿Qué? ¿Llevo seis horas jugando esto? ¿Nadie me ha dicho nada? Por la parte de atrás Oh, tarde Ya me he dejado Guárdate esto Y guárdate esto ¿Y este pez horroroso? ¿Cómo le digo del...? Vale doscientos el pez Mamá Vale, pero me ha contado, ¿verdad? Para la quest Aunque lo haya vendido, ¿no? Sí, informa sobre publicación Vale, pues vamos a tirar de esto Aquí nos echamos una siestita Eh, hay luces de colores allí ¿Qué son esas luces de colores? Me da igual Logro desbloqueado El lazo Confía el anillo Vale Entras y colocas el anillo Con joyas engarzadas Sobre una mesa Junto al coleccionista Este abre mucho los ojos Sin duda Estamos haciendo Excelentes progresos ahora Y sé lo que estás pensando Un objeto como este Valdría una fortuna En cualquier subasta Pero para nosotros Su valor trasciende La riqueza material En cualquier caso Te mereces una recompensa Abre el libro carmesí Y su lomo cruja De forma audible Escoge una página con cuidado Y comienza a leer en voz alta Las palabras suenan amortiguadas Como si hablara A través de una densa niebla Disipación Dispersa una luz fulgurante Que disipa el mal Y te protege Sí, lo conocía A veces se unía a nosotros En el mar Pero más que ayudar Molestaba Nunca parecía estar atento Del todo No creo que le haya ido Muy bien Desde la última vez Que lo vi Para disipar las auras rojas No Yo creo que para ahuyentar Los males No El pescado ese Que nos atacaba El demonio ese Puede ser Es sorprendente, ¿verdad? El apego que sentimos Hacia simples objetos Aunque son de todo menos simples Los artículos que parecen Mudos Pueden hablar de distintas formas Si te enseñara un juguete De tu infancia Te inundaría Los recuerdos olvidados Tienen el poder De rememorar Lo que una vez Se perdió A ver Disipación Las palabras disipadoras Te proporcionarán Una protección temporal Frente a casi todo Si las pronuncias Lo bastante rápido Puedes emplearlas De forma defensiva Escojo el momento con cuidado Cuanto más las pronuncias Más se entienden A ver Las palabras disipadoras Repelen la mayoría De los males Por un tiempo Nos quedan dos habilidades Nada más Objeto perdido Objeto perdido Ah, sí Para, 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 para ¿Qué guapo, no? Yo creo que eso nos sirve para repeler al pez gigante Y poder explorar bien esa zona ¿Sabes? Tablones Perfecto Tablones Perfecto Toda la riqueza que he conseguido La he perdido ya De aquí no me vale nada Tengo un explosivo Dejármelo ahí Echad de menos este lugar, eh Que tranquilo y bonito Hemos metido ya Hemos estado metidos en tanta mierda ya La cuidada del faro se acerca a ti en el muelle Con expresión interrogativa Debes de haber estado en casi todas las islas a estas alturas ¿Has encontrado lo que estabas buscando? No lo tengo claro Su rostro se suaviza Recuerda que tú tienes el control Si tienes dudas Es estúpido seguir a ciegas Siempre puedes buscar caminos alternativos Se aparta de ti Negando con la cabeza y murmurando Se dirige de nuevo hacia el faro Está buscando reliquias para el coleccionista ¿Reliquias? ¿El coleccionista? No sé qué es lo que esperas conseguir con ese personaje ¿Lo sabes siquiera? ¿Te has parado a preguntártelo? ¿El alcalde que me cuenta? Nada Este no habla ya de nada Vale, ¿qué nos falta aquí? Nos faltan tablones Mira, perfecto, tío Mira, nos faltan tres de tela Y tendríamos un nuevo casco Luzes, no sé qué Vale En principio nada, ¿no? Mi almacén ya no tengo nada importante Mapa Manglar Eso es un laberinto, tío Puedo meter un tercer motor Sí, el pequeñito que estaba desarrollando Hay uno pequeñito Que es este Bueno, ni siquiera lo he empezado Este ¿Sabes? Es un motor pequeño De una sola pieza Hostia, mira este Motor de doble hélice Este es de cuatro ¿Cómo será esta bestia, no? Vale, pero yo creo que esto ya lo veremos otro día, gente Es tarde ya Ha estado brutal Ya hemos seis horas, ¿eh? Gracias por ver el video Gracias por ver el video H aprendizaje Gracias.